Confiamos en bandoleiros, pero los bandoleiros nos han fallado. Sí, tío, a ellos no los han disparado, colega. Joder. ¿Pero ellos os han atacado a vosotros? Hubiera la vida 6 o 7 por fuera de la casa. Es que un puto drop aquí es muy valioso, tío. La próxima me lo pienso, vamos. A ver. Va bien lo del router eso, lo conecta y todo, o sea, lo detecta como... Le cambio a la IP y ya está. Ah, pues perfecto. Lo detecta como repetidor. Todavía no le he puesto aquí arriba, pero vamos, que ya le tengo configurado nada más que para enchufarle. Y claro, el Wi-Fi para la guardilla y eso, pues mejor. Me dijo el tío, vete y no lo devuelves. Digo, vale. Si no me lo piden, lo va a devolver su puta madre. Yo también tengo routers de compañías a punta en pala. Sí, si no lo piden. Muchos te amenazan también. ¡Te lo vamos a cobrar! ¡Te lo vamos a cobrar! Y menos cuando me lo han quitado para poner otro que es igual, solo que entra directa. Pues entonces... El otro era router de ese que entra primero por el blanco y luego... Ah, vale, por ONT. Sí. Por ONT. Y este ya lo lleva directo metido en el router eso. Pero es lo mismo, o sea, es una mejora que para mí es insignificante. O sea, que ese router ni le querrá en el viejo, ¿sabes? Porque ya no los usen. Si están cambiándolos a los otros... Sí. Y tengo uno igualito que este, que el técnico como vino y no sé lo que cojones hizo. Que el que vino el día siguiente y me lo puso bien, me dijo, si no ha dejado nada aquí. No ha dejado... Ah, no ha hecho nada. Dice, oficialmente no ha hecho nada aquí. Y se dejó el router. Digo, vale, pues sí. Se lo va a devolver su puta madre. Igual, dice, se lo van a cobrar cuando... Cuando haga inventario se lo cobran. Si no lo ha instalado o no lo ha devuelto. ¿Por qué se lo cobran? Yo, pues que se joda. Que me tuvo aquí tres horas sin internet, nada más que... A ver, las puertas están puestas para que si abro las dos primeras no puedan entrar, ¿no? Sí. Sí. Vale. Ah, tío, puto airdrop de los cojones. Es que han venido hasta los putos rusos. Cago en su puta madre. Yo ya estoy casi. Nuestra nueva casa no nos faltará nada. Si están por aquí todavía dando vueltas los hijos de puta macho, no me jodan. Venga, venga, a ver si tiran otro drop. Puta madre en bicicleta, hijo de puta. Esto... Esto... Ehm... Va, va. Buenas tardes a los de Twitch. Bueno, ¿qué más aquí? A ver. ¿Qué más aquí? A ver. Raizan, cuanto puedas haces escopetas. Sí. Ahora, cuando llegue, ya está. Un puto arco. Llevan armas, ¿no? Pistolas. No, no. Y MP5 no. Que también tengo ganas de tener automáticas, tío. Yo lo que tengo ganas de tener una parte de arriba para poder salir. Y por lo menos, si me matan, que no se puedan llevar el loot. También. Bueno, en el diseño de la casa estaba planeado. A ver. Voy a ver si les hago la jugadinha. ¿Habéis puesto esta empalizada vosotros? Sí. Aquí solo hay cadáveres. Se llega a la caza, ¿eh? Yo creo que se han ido ya. De Raizan... De Raizan... No, las herramientas y eso os la han dejado. Por lo menos han tenido la decencia. Son los de enfrente. Sí, son los de enfrente. Pues cuando tengamos la casa nueva, lo vemos la realidad. Esos hijos de puta, sí, sí. Uh, me ha aparecido aquí un loot. Qué bien. Has revegetado la zona. Putas máquinas tragaperras. Es que qué estafadoras son las cabronas. Y este foundation que han puesto aquí, este suelo triangular, ¿lo habéis puesto vosotros? No. Oh. Vale. Se han subido por aquí arriba. Pues nada, que se suban si quieren. Puede que mueran en la trampa. Tío, dos siete se me han salido. Me cago en la puta. Me faltaba otro. Vale, brudopata. Eh, pues qué quieres. Pues necesitamos chatarra. Llevaba justo diez encima y he dicho, pues lo voy a echar. A ver, ¿qué hace falta? Chatarra, ¿no? Sí. Cago en Dios y el drop que habíamos tirado falta. Me cago en su puta madre. ¿Pero que lo habíais pedido vosotros? Sí, claro. Me cago en su puta madre. Sí. Lo difícil es que has encontrado un drop. Vale, vamos a ver. Rompo barriles. ¿Para qué? Para el malvicio. La traga perra a la casa siempre gana, tío. Eso es una regla universal. Vale, me van a disparar, por favor. ¿Puede salir alguien con un revólver y cargarse al del caballo? Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. ¿Dónde está? Allí, se acaba de pirar. Bueno, por lo menos no te ha disparado. A ver, si no dispara, de momento nada. Cuando tengamos la base van a morir todos los que pasen por aquí. De hecho yo la base la ponía aquí, como me ha dicho el esquivante, con la puerta mirando hacia bandoleros. Para que le disparen, porque ahora mismo está puesta de tal forma que se les cubre la casa, ¿sabes? Es que la base se puede hacer aquí, tío. Pues eso. Así tenemos esta al lado y vamos sacando materiales de poco a poco, por si vienen. No hay más. Vale, chatarra, ¿no? Hemos dicho. Sí, pero me voy a echar a la maquinica, tío. A ver si tenemos suerte. Pero casi no vas a conseguir una puta mierda, tío. Te lo vas a perder tú. ¿Qué suena, tío? Que se lo llevo cuatro. Soy un negro que acaba de pasar por delante, casi. Mira, tela, 1200. Voy a venderla. El petróleo voy a venderle. ¿Véndelo? ¿Véndelo? No, no, no. La tela no, eh. Toda la tela no, tío. ¿Mil? Dejo mil. Porque hay dos mil de tela. Pero vende otras cosas, tío. Ese tío, ¿qué gilipollas o qué problema tiene? Que se ha puesto el pavo a pegarle con la piedra al de bandoleros. Hay que ser tonto el culo. Vamos, lo malo es que no se le puede coger el loot. La madre que me parió lo que acabo de hacer. Se ha quedado loco el NPC. Está como diciendo, ¿qué coño pasa? No, es como puede un su normal hacer eso, tío. ¿Es este tu amigo? ¿Es este tu amigo? ¿Estás hablando tú, Dinky? Ok, él es idiota. Sí, creo que está muerto. Sí, sí, él es idiota. Sí, sí, estaba hablando yo con uno que hay por aquí. Le estaba preguntando si es su amigo. Digo, es idiota. Se ha empezado a reír y dice, no, no es mi amigo. Venga, hay que hacer cosas importantes. Puta estafa, man. 15 de maíz, o sea, 10 de chatarra. Bien. 800 de tela, 100 de chatarra. Bien. 960, ciento y pico de chatarra. ¿Las herramientas eso no las habéis pillado en mi cuerpo y todo eso? No, están ahí. Ah, bueno, herramientas. ¿Quién dice herramientas? Ah, vale, que se ha agotado la chatarra de aquí. Esto tarda unos minutos, ¿no? Ya está recargado. No, a mí no me sale recargado. Me sale agotado todavía. Voy a vender el petróleo. Véndelo. Vamos a por culo. Si es que se encuentra además a saco. Eso sí. ¿Me han echado otra vez el repor, eh? Ya lo han echado, pero a 300 kilómetros de la calle. Estoy por ir corriendo, eh. Hay uno aquí subido encima de la casa, tío. Qué buen día. Joder. Es que es sábado. Están todos los tontos. Un oso polar, todo aquí. Está bebiendo. Tenemos cubos fuera, que sí. Ahí se nos está bebiendo el agua al hijo de puta. A ver si te sienta mal, cabrón de mierda. Y te da cagalera. Le he hecho unos topinillos. Vale. 312 de petróleo. Dos cincuenta y pico de chatarra. Vale, perfecto. Menos da una piedra. Qué racista es la gente aquí, tío. Si la peña reportara, banearían a todos. Todo siempre niga, niga. Soy negro, ¿qué pasa? Fan en Twitch, por paquete. ¿Sigue el tío ese por ahí arriba? No lo oigo ahora. Llevo 160 de chatarra, no vaya... Estoy oyendo un oso, eso sí. Hay un oso fuera de casa. Joder, macho, tío. ¿Están dando disparo a ti? No, son los bandoleros hacia el oso, que me viene a matar. Que me viene a matar. Hijo de puta, tío. Me acaban de matar otra vez. No, me están disparando a mí. Yo siempre estoy con la puta circulito rojo, tío. Métete, métete, que si no te va a meter cuatro minutos. Thank you, thank you. Hola, puta. Hay que romper un tejado de estos, tío. A ver, meto 160 de chatarra aquí. Te voy a decir lo que necesito para el ascensor, a ver. Está buen, tío. Casi mato a uno con un fusil de cerrojo, tío. Te tenía que haber tirado la... Total requerido, 520. ¿El qué? 520, sí, ya. Para el ascensor. Y yo también he traído un montón de chatarra antes, pero... Pero tú dices 500, y yo necesito otros 500 y pico para las torretas. Ya, pero lo primero es construirlo. Las torretas luego, ¿o qué? Sí, sí. A ver esto. Esta casa se ha quedado chica ya. A ver, ¿quién es el su normal que estaba pegando contra la pared? ¿Es un tío que hay por aquí o cómo va? Sí, yo creo que es Sergio. He sido yo, por eso están disparándome los de bandoleros, hijos de puta. Pero pensaba que había un tío por aquí, tío. Pero bueno, de todas formas, aunque haya un tío dando palazos, se puede tirar 6 horas y no haber roto nada. Claro, estaba viendo a ver cuánto quitaba el este de huesos en la pared, en un techo, para intentar romperle, tío. Y que hay mucho, ¿no? Sí, se me ha roto uno entero y le he quitado 5 de 500. O sea, que fíjate. Nada, si eso hay que centrarse ya en la base nueva y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, hay 400, pero venga, pues un poco más y te estudias la... Voy a dejar aquí la ballesta. Voy a cambiar por un arco. Sí, yo voy con un arquito normal. Que se duele menos perderle. Aunque bueno, la ballesta se hace en 0, pero... ¿Crees que a un tío de estos de bandoleros se le puede matar? No. Quizás le puedan matar, pero te van a reventar los otros. Pero no sé, me parece difícil. Lo malo es que el loot no se puede coger. Pero ¿para qué lo vas a intentar? ¿Qué vas a conseguir? No se pueden matar. Si no tendrán loot. Lo vi en un vídeo, lo intentaban desde lejos. Y son infinitos, ¿no? Sí. A ver... Y cuando... Cuando los atacas directamente, luego ya se te queda la marca esa de por vida. Y cada vez que te ven, te disparan. Ah, sí? Pues bueno, pues ya está. O sea, te considera hostil fuerza letal autorizada durante cinco minutos. O sea, que lo estás intentando, ¿ok? ¡Hombre! Que no quede. Que no quede. Se ha muerto. Vale. Me hacen falta cien de chatarra para tener el ascensor. Voy a ver... Cien de chatarra. 16 de mierda de caballo. No sé ni dónde spawnear. Ah. Aquí estaban las herramientas del plano y el martillo. Las tiro fuera, que eso es una puta mierda. Pongo espacio. Pico y un hacha. Pues la verdad que los NPCs de bandoleros y de ruinas tenían que poder morirse, tío. Y que por lo menos te dicen un arma decente, ¿no? No sé. Es un sitio seguro, tío. O sea, es una zona neutra. Ya, pero... ¿Quién se la juega a que tenga premio? No sé, ya, pero que... Tienes cientos de monumentos para ir, tío. Se supone que esa es la zona donde no se puede matar a nadie. Entonces no tiene lógica que mates a... A los soporar que haces aquí, os soporar. A los que te protegen de que no te maten de otra gente, hija de puta. A ver, que voy a la otra gasolinera próxima. A ver si me sale un airdrop. Vas a tener esperanza. ¿Te vas a matar? No, porque me van a disparar los de bandolero. Bueno, un poquito más adelante. A lo mejor. Se asusta, se asusta. Menos mal. Está muerto, está muerto. Claro, es que le habían disparado los bandoleros antes. Está un montón de cosas, tío. Hazte un cuchillo de hueso. Y le quita más, sacan más. Eh, un tío abajo, Alberto. Un negro. Níger. Uy, que me van a banear de Twitch. ¿Me van a banear? A mí no es coña, eh. No, no, de verdad, de verdad. O sea, pero se está prohibidísimo. Joder, tío. Me acabo de... Qué malo soy, ¿no? Sí, Alberto. Es que el arco es muy difícil. Ya, es que te tienes que adelantar. Y él está jugando conmigo a eso. Come on, go, go, go. Go or die. Qué poca vergüenza la peña. Me ha pegado un... ¡Hala, ahí! Ahora ya no haces el vacileo, eh. Tía, tía. Ten cuidado al volver, Sergio, que tenemos el combablock. Sí. Eh, sacale a Chichaloso este. Ah, bueno, sí, ya estaba casi. Sí, ya se la he sacado. Voy a hacer un cuchillín. Y una porrita. ¡Hostia, el helicóptero! Sí. Pero son muy malas esas metalletas del helicóptero, ¿no? ¿A quién disparan, tío? ¿A nosotros? A nosotros, sí. A mí, a mí. ¡Madre, meternos a la casa ya! Que la ven por culo, es que se me queda afuera. Estoy escondido detrás de una piedra. A que se me pase la mierda esta. Yo estoy en la casa. 50 segundos todavía me quedan. ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene el Chinook! ¡Que viene el Chino! ¡Cómo mola la casa con los faroles por dentro! ¡Qué lucecita más! No sé. Es sexy. Bueno, voy a cocinar un poco mientras se me quita esto. ¿Ahora hay más o carne? Cruda. ¡De puta madre! Yo voy a ir a por un puto paquete. Además es de oso. Porque me ha caído dar hambre, cabrón. Ahora vengo, un segundo. Puto Chinook. No me enfoques. Me haría que se pudieran cocinar las semillas y hacer frutos secos, tío. ¿Qué, tío? No lo hacen porque no quieren, porque realmente eso es, fíjate tú, lo que les cuesta. Pues hay que poner una luz en la puerta, tío. Porque es que es imposible entrar, macho. Que no tira petardos, ¿no? No. Cuidado, que se quema. Se quema, se quema. Hostia, que estaba mirando el puto móvil. Ya. He sacado lo que no se ha quemado. Joder, que se ha pasado el puto de cómper, ¿o no? Sí, tío. Ay, ay, unos putos risquetos de puta madre. Vamos a entrar. ¿Eso es como se craftean, dices? Los risquetos. Sí. Aquí no se puede hacer queso. Maíz lo hay, pero ves lo que te digo. Si se pudiera cocinar, palomitas y cosas de esas se podrían hacer. Bueno, estaría bien. A ver, hay mucha piedra en casa, ¿eh? Sí, sí. Es que ayer no fuimos antes de hacer una... Estuvimos haciendo un metro y todo. Metro Golden Major. Allá tope, chaval. Lo que necesitamos es metal. Hay cuatro mil o por ahí. Bueno, hacemos unos hornos y... Bueno, los hornos están hechos. Hacemos ahí una batida ahora. Alguien está andando por culo. Joder. Ya, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No, no, iba a salir, pero no se ve. No se ve un carajo. Tiene que ser un carajo. Es que metal tampoco tenemos mucho. Cinco mil o seis mil tenemos. Aquí hay mil ochocientos. ¿A qué es? ¿A qué es? Aquí hay otros mil ochocientos. ¿O mil seiscientos? Aquí hay otros quinientos ochentas. Espera, lo voy a rejuntar todo, tío. Está aquí despejado. Aquí hay... Y aquí hay... Tarda mucho menos en hacerse el oso que el ciervo, tío. Joder. Mira que el oso debe ser más durete. Sí. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco mil de metal. Cinco mil. Y aquí hay... Seis mil de metal. Bueno. No está mal. Piedra y mogollón. Oca, seis mil de metal. ¿Y cuánto metal necesitamos? Casi treinta mil, me parece. No hay problema. La zona esta de ahí adelante está muy poblada. A ver si encuentro donde marcaba lo de los materiales. El mantenimiento relativamente... Relativamente es barato. Pero eso, relativamente. Son unos doce mil, trece mil de madera. Treinta mil de metal. Treinta y tres mil de piedra. Joder. Me parece que la casa va a sufrir un poco, ¿eh? Madre mía, tío. Y cuatrocientos tres de alta calidad. En la alta calidad que nos la soplará y haremos todas paredes de metal. Aquí hay un horno con mazo y está apagado. Eso hay que cambiarlo. Dame madera. En marcha. Ole, dos pepinillos y los dos buenos. ¿No es que? Sí. No he botado. La habéis escuchado que no he botado. Prepárate que ya no vas a poder comer ninguno durante años. Ya ves. Mira, esto de divisor, corriente eléctrica, temporizador... Eso te da metal de alta calidad si lo reciclas. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que sé hacerlo ya, esas cosas. O sea, que... Fue cuando haya que meter la corriente. ¿Cuánto chatarra te falta, Linky? Cien. Ciento dos, creo. Bueno, contando con que ya había 23, creo. Es que no sé. La casa, a ver... Yo creo que la estructura básica, la de abajo, lo vamos a poder hacer. Pero... Pero de arriba... A ver, pues lo puedes... Replantea algo y haz una escala. Para que sea más pequeña y ya está. Hombre, ya lo sé. En mi mente ya está trabajando esto. Sí, lo de la cosa de plantar, yo puedo hacer una casa independiente, ¿sabes? Para si raidean... Que raideen eso. Si no puede entrar eso en la misma estructura, ¿sabes? A ver, si entrar, entra. El problema es que el núcleo hay que levantarlo... Un nivel más... De... De lo que se ve en la parte de fuera, la de abajo. Para que no rompan el suelo y caigan luz para abajo. Es una movida. Está menos de día, ¿no? Estoy haciendo un poco de ordenamiento aquí. Estoy pensando. Eso es. Vale. Lo que haremos... Será que haré una planta solo. En la que viviremos en la parte del medio. Fuera se quedarán las ventanas. Y arriba habrá que poner los tejados. Eso para que no nos suban, ¿sabes? Así nos quitamos dos pisos. Y en nuestra casa. Pondremos medios muros. Para poner el loot a una altura más que no esté en el suelo. Creo que así tendrá que valer. ¿Tenemos como para hacer un horno grande ya? Seguro. Ok. Voy a hacerlo. Porque al final eso es la base que vamos a usar. Mira, aquí hay... 18.500 de piedra. Ahí va empezando. La madera se coge aquí al lado en cero coma. A ver, lo principal es hacer las foundations y... Y las estas de metal. Para que no nos las peten en un bol. Ya, claro. Las columnas no. Los marcos. Luego los sueles, hacerlos de metal o de armones o lo que sea es más barato, tío. No entiendo yo eso. Vale, es que estoy haciendo el horno. Lo primero que tendríamos que buscar ahora es... Los 100 de chatarra para el dinky y hacer la casa. Ayer nos fuimos a hacer el metro Raizan y volvimos con más balas de las que nos fuimos. Se nos dio bien, eh. No hace gracia por qué la peña se pone los agatares y sus estándares de Steam, tío. Los que te dan con los puntos. Tengo una selección de semillas aquí. ¡Bua! ¡Milenaria! Mira, aquí tengo una caja que es todo para reciclar. Ahora me la voy a llevar. Menos el parterre que hay. Se nos viene bien. Nuestros tres fusibles que tienes aquí son 30 de chatarra, eh. Hostias, los reciclo también. Hombre. ¿Qué es eso? Sí, porque hasta que sí. Eso sí hay que usar. Además, eso sale en un huevo. Aquí tienes otros tres. No sé si has pillado ahí. Sí, he pillado. Los meto en la caja esa y ahora me voy con todo. He pillado, pero he pillado. Y el display este le voy a reciclar, que le desgasteamos ayer igual y era metal. Y no vale para tomar por culo. Voy a intentar dar una micro vuelta, a ver si traigo algo de chatarra. Ok, Mr. Rigeto. ¿Qué pasa? Nada, están buenos. A mí no me gustaban hace años, pero ahora me gustan, no sé por qué. Sí, tío. El cuerpo humano es así de extraño. Oye, aquí tenéis 16 de mierda de caballo, por si hacen falta para algo. Eso sabe. La gente sabe lo que suele hacer. Móntalo de los fertilizantes y lo vende. Sí, sí, es verdad. Es que te sube un montón la calidad de la tierra, el fertilizante. Saben a qué sorroñosos. Pero es que todo. Pero mola, tío. Es algo adictivo. A ver. Una puta peña looteando el coche, hijo de puta. A ver, me he dejado una puta chatarra que la necesito. Cabrón. Antes, tío, que casi me cargo al de la bolsa. Me cago en la puta. Le he llegado a haber tirado la piedra en la cabeza. Me lo cargo al pavo. Vamos, vengo aquí. Le romo una vuelta al pavo y vamos. Eres tú, joder. No me metas en los sustos, cabrón. Si pilláis minerales, los traéis, ¿eh? Yo creo que para empezar tenemos de sobra para la cara. Los hornos tienen hambre. Un arco, tú. Me mando un arco. Tío. Aquí hay alguien. Traje neopreno. Han ido tirando cosas por aquí. Eh, claro. ¿Cómo no va a haber alguien? Mi cadáver. No han dejado ni la mochila los hijos de puta. Putas ratas que son. Más que Chris. Uuuu. Voy a decir. Va a mirar la gasolinera. Todo lleno de putos sacos, tío. Por aquí ya ha pasado alguien. No creo que haya sido yo. ¡Joder, tío! Venga. Ya está. En la gasolinera. El mismo, el mismo Rurki que me nos ha matado antes. Pero si es que te lo dije ayer. Que en la gasolinera hay gente esperando todo el puto día. A que lleguen otros. Porque saben que van a ir. Además tenemos su motopico. Y eso les debió joder mucho. Tío, no sé dónde ir a buscar puta chatarra. Bueno, sí sé dónde voy a buscar puta chatarra. O sea. Más el cabrón va con una Thompson. Más el cabrón va con un cabrón. Por aquí ya se ha lutado todo. Y no nos queda nada en casa, tío. Como pan. Si se ha hecho el cool down de la venta de tela, sí. Porque no me ha dejado vender toda la que llevaba. A mí me deja. Pues espera que voy. Este es inmortal, un tío aquí. Es inmortal, que es admin. Ah, pues ayer intentamos matar a uno de esos, si es verdad. Y no lo matamos. Pues se podría considerar admin abuso, ¿eh? Se puede reportar. ¿Y tú crees que le van a hacer algo? Denuncia a un policía. Vendrá el camomo y lo baneará. A ver, ¿qué quieres hacer con él? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Sergio, tú ligue. ¿Con quién? ¿A quién? ¿Al tío este? ¿A este? Está en zona segura. He disparado yo 20 de mil tiros y no... Yo diciendo es inmortal. Claro, pero yo no había llegado todavía a la zona. Claro, ¿cómo no va a ser inmortal? Está en Sigtan. Claro, claro, por eso. Tengo fuerza letal durante 5 minutos. No puedo ni acercarme a bandoleros. Vale, tengo 50 de chatarra. Hacen falta otros 50, más o menos. 52, creo. Te soy sincero, no tengo ni puta idea de dónde cojones sacarlo ahora mismo. Bueno, pues a... Bueno, me voy hasta el otro puto lado del esto. Madre mía, es que él cae encima de la torre. El NPC ese es poderoso, el que está en la torre. Viene por detrás del pavo. Viene por detrás del pavo. Viene por detrás del pavo. Puede sacar el arco, Sergio. Pero me estoy acercando a casa un poco. Voy a vuestro encuentro yo también. Estoy por aquí. Os veo en el mapa. Ahí te va, por ti. Con pistola. Me está disparando. No está. Te ha ido hacia 150 para allá. Sí, hacia el este se va. Ven. Va para abajo. Pero mira, ves, ya ha visto que somos tres y... No, no, a mí no me ha visto. A mí no me considero hostil, ¿verdad? Pues a los dos. A los gómez. Vale. Lo meto aquí. 73. Me hacen falta... Pues eso, 52. Venga, vamos a dar una vuelta, vamos. Dejo aquí otros seis. Me hacen falta 125 en total. ¿Todavía? No, en total tenemos 79. Pero no queda en casa nada para vender, tío. Sí queda más tela, pero hay que dejar algo. Hombre, ¿cuánta tela consumimos? A ver, sí, se necesita, pero... Hombre, lo que pasa es que la tela... Mira, me hago una de esta de tela y se compra más. Mira, sí, mira. Acabo de coger 42 en un momento. Lo único por aquí hay que tener cuidado porque si está este pavo... Es que se han hecho otra casa aquí más cerca. Y son los mismos, yo creo. No sé por qué me da. Mira. ¡jsá! A ver si puedo traer algo a chatarra Y si no está el ruski tocando los huevos Ya tengo 70 de tela O sea que esto es rápido Por aquí farmeándola Es otro método Porque por barril te dan dos O sea que más o menos Es igual de rápido Cogértela y venderla por aquí Que ir de barriles yo creo Joder y la peña va en coche tú A la opción A ver Que el coche es muy buena opción Porque si es blindado ya te pueden disparar Que les cuesta unos tiros Al único que pueden matar es al conductor Y tienes que tener muy buena puntería A la puta De mi ya salió por aquí No Importante Sabemos Sabemos hacer La El eónico No creo Está de camino al ascensor Yo creo No sé si le he desbloqueado O está cerca Pero Creo que está en el mismo camino Del ascensor Si no de momento Sé hacer paneles solares Es que el ascensor funciona con electricidad Ya, ya, claro Y Y ¿Y lo que tenía antes? ¿Sabes haber batería grande? Que el ag Está pegado eso Se te ha escuchado como un robot El molino eólico De esta Está casi abajo Sí, antes del ascensor Pero en otra rama, tío Está en la rama de la batería El detector de calvos Así está el último Necesitaría 370 yo ahora mismo Para ello Aparte de lo del ascensor Pero bueno Por el medio Tenemos también La batería grande Que también hace falta El detector de calvos Para si queremos hacer una trampa De calvos ¿Cómo se encienden Estas mierdas voladoras, Sergio? ¿Qué mierdas voladoras? Con una antorcha La pegás a un antorchazo Con la antorcha encendida Y sale volando Ah Soy el maestro del horno Vamos ahí El forno Dale caña Hello, hello Como me maten ahora Nos joden vivo Mira, ya hay mil y pico de tela otra vez Voy a hacer otra batidita Yo cada vez que vuelvo Sigo plantando fuera Más esto Así que Pues en cuanto se pueda coger Aunque dé dos Se coge y ya está Para que no nos pase lo de ayer Así es Ya cuando tengamos la granja Hay que poner para estar Así ya Y cuando tengamos la granja cerrada Pues eso A la granja cerrada en cinco minutos A ver que luego realmente la casa se construye Ya, pero hace falta electricidad Ya, pero hace falta electricidad también Ya, pero hace falta electricidad también, ¿sabes? Entonces Algo puto problema tenemos Estoy pillando tela por aquí Nada más que tela Y en breve me voy a ir a por más Chatarra De bandoleros Tío, yo voy a ir Pues no sé con cuántas chatarra Pero voy a ir con Mira, ya hay diez de tela Diez paquetes de chatarra Reforestados Como digo yo En el Bandoleros Creo que cada minuto Entra al uno o dos No hace falta que veas en ningún lado ¿Por qué? Llevo 72 Ahora mismo Estoy escuchando a alguien por aquí Tica largo Buena cantidad o mala cantidad Bien Con eso ya estudiarías, ¿no? Sí, para el ascensor, sí ¿Y si le ha hecho un por 20? Le da algo al link En ese mismo momento No muere Estará en 6 zonas, el cabrón Sí ¡Hijoputa! Ya sabes que no haces daño ¿Eh? ¿Que el shift zone no haces daño? Pues ya, pero estaba afuera La primera sí le ha hecho daño Y se ha metido justo Está construyendo ahí al borde Ese va a ser vecino, ¿eh? Pues que construye ahí al borde Vienen otros dos tíos por ahí Venga, estúdiate el hastensor Estás aquí ya dentro Tenemos una batería mediana aquí Pero... Sí, la pillé yo ayer El ascensor para qué es? Para subir a la casa Y... Y pudiendo subir por una trampilla O algo así Vas a gastar electricidad O una escalera 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 O... 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 Baterías grandes Porque está en un paso antes justo Espera, espera, espera Voy a intentar buscar solución A la hora de la turbina de la liga Espera Paneles solares los sé hacer Las baterías medianas también los sé hacer ya Porque esos están en el 1, creo A ver Sí Se hacen paneles solares Baterías pequeñas Y baterías medianas también Las pequeñas no valen para nada Se hacen las bombillas ya también Los aspersores La bomba de agua Eso lo va a prendir en el anterior wipe Venga ya Pero si en ruinas siempre, tío Se han vendido turbinas eólicas Porque ahora no hay ninguna Míralo en... 500 de chatarra En otro lado En bandolero son 500 de chatarra No cuesta menos aprenderlo Hostia, tú Guau, guau, guau Pensaba que era más barato Voy a reciclar esto que hay aquí A ver, escucha, escucha 2 minutos 37 Quédate quieto Bueno, si aún así Esto es para reciclarlo Aquí nada más que hay mierda Vamos a sacrificar cosas 4 fusibles Tubería las puedes sacrificar Tú puedes sacrificar La verdad es que sí Si luego ya se encuentra Cuando haga falta Pues llévate Llévate la mitad de todo Llévate la mitad de hojas La mitad de cuerpo A ver, los de su fusil no ¿Cuánto te hace falta? A ver, tuberías no Porque las tuberías Hacen falta para las armas Pero por ejemplo Las señales me puedo llevar 10 ¿Cuánto te hace falta para...? 350 350 Bueno, tuberías hay 40 O sea que me llevo... O sea, tuberías no, perdona Señales me llevo 10 Tuberías no me llevo Engranajes tampoco Que luego cuestan un huevo De coger en seguir La batería mediana Si la reciclo No, no Eso no reciclo Es por si tenemos que usarlo Pero si voy a aprender A hacerla grande Vale, pues cógetela Entonces es tontería Porque una mediana Ocupa lo mismo Casi que la grande Pero chatarra No te va a dar la batería Ya, pero me va a dar Basura electrónica Para si hace falta Luego hacerla Grandes Bueno, de momento La dejo ahí Ya está Me llevo 8 hojas también Y llévate esas 10 tuberías Llévatelas Hazme caso Llévatelas Incluso los cuerpos Semi-automáticos Te diría que te llevas estrés Y no Me llevo las 5 bombonas De vacío Estas o qué De propano Pero esas solo te dan Una chatarra cada una Ah, pues entonces las dejo A ver Vamos a hacer lanzallemas Ahora mismo Ahora mismo No No, no creo Pues llévatelas Esas salen bastante además Y 5 chapas Llévate también El teléfono este me da Basura electrónica también Que no vale para nada Sí, sí Eso llévate, ¿no? Y llévate 5 chapas también Que porque Creo que para la esta Se necesitaban 2 solo Eso Yo creo que vas a sacar Muy buena chatarra Sí, yo creo que sí Yo creo que con esto Sacamos ahí un buen Necesito esperar 40 segundos Porque tengo el cooldown ese Y esa calabaza De esas que Puedes cortar con el cuchillo tú Es el Torras Joder Para la mayoría de gente afuera De puta madre Ahora mismo no puedo morir Están usando nuestro banco De reparación de afuera Está pintando las armas Hace el héroe Le pegas 4 tiros Yo es que si muero ahora Perdemos mucho Tengo 4 fusibles También aquí ¿Algo le pego un tiro? Igual me lo llevo yo Pero bueno ¿No? ¿No? Perdón El tío estuvo en el tejado ¿No? Seguro que está Nos ha escuchado Y está ahí escondido Estoy sin balas Porque he salido Con las justas ¿Se la ha muerto? No Yo sí Pero que el pavo Está súper jodido Ya Venga Una granada F1 Venga A meterle Pues voy corriendo Para allá Es que he ido justo Con las balas justas Tío Pero que eran dos ¿O qué? Sí Sal Cógele Cógele cosas Que yo tengo el puto este De los bandoleros Y voy cargado Ah tío Pues si no llevaba nada Cógele un machete Que lleva Sí Llevaba una granada F1 Que la tengo aquí Unos cartuchos Pero ya Eso es lo del serpollado ¿No? Sí Lo meto aquí ¿Te has cargado? ¿Te has cargado al otro Sergio? Sí ¿Le pillale la pistola? Ah quizás este la tenga en el suelo Algo eh Lo que llevara Que eso ya no lo he visto Este llevaba una en la mano Pues ese Pero que ese es mía Esto es lo que llevaba Te han matado tío Que marica eres Raizan Pero que me cuentas Que te venga Pero coge la puta pistola Trae trae Pero para que me disparas Tronco Y le he pegado la pared Puta Eoka Guarda Guarda la pistola Eso por venir A usar nuestro banco Uy que roca más guapa Es que una hamburguesa Tío Sí y la Eoka Que le he tirado a este Es Es una Un esto tío Un perrito caliente Bueno voy a reciclar esto Bueno Traigo otros 20 de chatarrilla Que llevaba El tío ese Joder Joder Mira que son sus normales Pero la has dejado La has dejado tumbado Raizan Tío a uno que era Basile o no Basile o no sé Sí la has dejado tumbado A uno me lo he cargado Yo le he rematado Estaba tumbado Sí estaba Ahí como Mira Llevaba dos fusibles También tío Puta No sé si es el de El que le hemos matado Sí que yo creo que Tendrá un saco por aquí Puesto Está ahí mirando Desde la zona segura Ya me aparto Para cuando venga Tengo el machete en la mano Para repasarlo Chaval Tí que sé ¿Eh? Nos ha disparado tío Una granada este Tío Nos ha disparado Ha disparado Granada Sí Nos está disparando Granadas de lata Tío ¿Qué? ¿Qué granadas? Que son granadas F1 Que ha traído el pajo Nosotros la sabemos No sé Me hace la pena estudiarse eso No sé Yo he visto ridear Con granadas de lata Eso sí Las puertas Con granadas de lata Con Unas poquillas Caen Es que no me jodas Tío Le he metido un machetazo Y ahora me tengo que comer Los 30 segundos Tío Y por menos mal Que no te han clavado 5 minutos Como a mí antes Macho Por nada Cabrón Y volverá el pavo ¿Eh? Yo tiene un machet Claro tío Es rast Me han matado a mí 300 veces Fíjate 20 chatarritas Cada fusible ¿Eh? Ah Ah Me parecía que era 10 Pues si son 20 Tío Mucho mejor Espera que me voy a llevar esto Vaya ¿A la fusible 20? Sí, sí, sí Así como lo es Antes creo que eran 10 Pero hostia Si ahora lo han subido a 20 Muy jugoso ¿Eh? Muy jugoso el fusible ¿Eh? Reciclando Espera, espera, espera Que todavía no ha acabado Hombre Estás encima de la recicladora ¿No? No, nervioso Sí Vale Y no hay nadie aquí Vamos Es que le reviento La puta es que los NPCs No se pueden mover Si saliesen fuera de la 6 La patrulla robo A ver lo que dan Unos prismáticos De estos guarros Engranajes Y Bueno, 50 de chatarra Te vas a estar quieto Te vas a estar quieto Tío Ven Sergio Ven Fíjate Ven aquí Fíjate en sus piernas No notas algo extraño Que la tengo muy larga Y se sale por el pantalón ¿O qué? ¿Tú lo ves bien? Se ven píxeles Sí, tío No jodas Se le ven raras Porque lleva las placas esas Parece un caballo Vale, vale Ahora mira el WhatsApp Un segundo Hay que vaya hasta abajo Hace los pies Hostia, tío Está haciendo Ayuwoki A ver, resumen 1357 de metal 25 de metal de alta calidad 5 de low grade 11 de tela 25 de madera 1 de basura electrónica 251 de chatarra Bueno, pilla esa chatarra Vale, lo que me ha dado Sergio 301 Pues ya tienes, ¿no? Pues tira para casa Venga Creo que me faltan 19 Pero bueno, voy a ir aprendiendo Voy a intentar traer esos 19 que faltan Vas a ir dos veces ¿La habéis matado otra vez? ¿Luego aquí? Ah, bueno ¿Ha caído hacia casa o qué? Sí Ahora voy a coger su cuerpo Pues lo coge Tenga un poquitín de chatarriña Aquí había 25 de chatarra ¿Las tenías en cuenta también? Ah, no, dámelas Pues rana Pues ya está, ¿no? Ya tienes Espera Sí, yo creo que eran 320 Y tengo 326 Pues rana Estúdiate eso Y ya empiezo a hacer la construcción A ver, detestor de calvo Foco Batería eléctrica grande Turbina eléctrica Cana 4 Me faltan 24 Joder 24 Pues ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Ponte fuera Ponte un radio faro de esos en el bolsillo Y pues me prostituye por 25 de chatarra Ya está Ya vendrá algún dron o algo No te preocupes Estoy yendo aquí por tierras desconocidas Que no sé si me van a pegar o no un tiro, tío Acaba de teletransportar un oso De joder School of Vasily Que puedo hacer un trofeo de esos, ¿no? Ahí solo venden en el mercado, ¿no? No me jodas Que viene un oso ahora Un oso por ahora Para poner las calaveras de la gente Hostias, ¿pero por esto de verdad? Solo me estoy buscando la forma de comer Sí, sí, todo, tío Todo te... Hasta yo antes cuando desde dentro de casa Le he dado una hostia a una pared, tío Qué basura un humano da Trece de grasa a dos humanos ¿No ves? Que tanto estar fibrosos No vale ni para tomar por culo en ranch Siempre que me lleva una puta tarjeta verde Ahora que lo estoy pensando Me han matado No te va a poder ofrecer la chatarra, Link Ya no te has junto, tío Eres lo peor Ya no te has junto, Cegi Junto Me va a pegar un tío Un voltazo Y voy a fliparlo Uf, menos mal Que me ha dado por saltar Un normal ese, tío Con 150 más aprendo la cama Bueno, tío ¿Y qué más quieres? ¿Algo más? Lo digo para cuando lo tengamos, hombre No te desulfures Joder, tío Al final Tú piensa que llevamos un montón de chatarra Pero un montón de un montón Sí Una chatarra, cabrón La suficiente como para Oh, bueno Debería de haber un stem bandoleros Que compara carbón Ya está, ya te voy a dar Por chatarra No, porque eso Nosotros ya lo tengamos en su vida ¿Lo había o qué? No En un server que podías vender el carbón Y fue la mayor runa del server A ver Es que el carbón sobra Luego cuando quieres hacer pólvora No hay, pero sobra Ah, llevo una escopeta De tubo ese Para reciclar Y ahora voy a la casa O sea, que ahora Cada Cada Posible 20 chatarra Hostia, está muy jugoso, eh Sí Oye, una pregunta Si yo ahora mismo del armario Quitara la madera ¿Se cae solo lo de la madera? ¿Eh? Interesante Es que en vanilla Así es como se tira las paredes Claro Que si no Joder Se ha salido un camión En la puerta de casa En los 7 de chatarra A ver Que la opción de quitar Del martillo Tenía que estar siempre activa, eh Digo yo Excepto si no es tu casa Sí Sí, sí, sí Joder Debería de ser una opción Coño O sea, tú en tu casa Haces obra y lo tiras O que yo que sé, tío Que con el pico Si es tuya No sé, pues eso Eso Que te costará cuatro golpes Para hacerlo más Venga Tienes que usar un objeto Estoy cogiendo madera Que va a hacer falta Muchas De 19.000 No me parece que era Bueno, no sé Ya, no sé Ahora va a costar súper poco Ya, pero como el primer paso En madera, sí o sí Ahora va a costar súper, súper poco Claro, aunque lo pasas de paja Al otro Entonces no gasta tanto, claro Mira, un tío hay que está Quitándonos más árboles Soy yo No lo sé Claro, porque así los bandoleros Si disparan a alguien Pues más probabilidades De que le den Por eso lo estoy quitando Pero sabéis lo que el camión de aquí Ahí, de buen rayo ¿Cómo? Sí, sí Ya os lo he visto Ya el camión Sí, sí Ya tengo aquí tu chotarra, eh Ya puedes venir Voy Es una humana cruda, tú Tú, 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 tú Qué rica ¿Has visto? Sí Ahí, pilla De agua Te meto dos trastos de estos Yo que sé por dónde ¿Por qué tenemos aquí en una caja 700 de paja? Terminado, es loca Aprendida Bueno, pues ya está, ¿no? Oficialmente ya podemos empezar Yo diría que sí A ver, vamos No he visto por aquí cartuchos caseros No me he visto cartuchos Aquí Y Plano y una mierda Has dicho que madera estabas pillando, ¿no? Sí En casa no tenemos madera No, porque yo creo que se ha ido usando en los hornos y tenemos mucha piedra sobre todo Voy a coger madera, no te preocupes No, no, ya voy, ya voy yo ¿También? Sí Pues en un momento cogemos un montón, ya verás Pillo este a chachatar, espero no perderlo Sí, ese coge un huevo además Nada, si lo pierdes lo sabes hacer tú de todas formas Ah, bueno, eso también es verdad Y bueno, tenemos estas hachas de meta que también se mueres Mira, cañamos por aquí Sí, sí, sí he estado plantando A ver, voy a plantar hasta otras tres más que tengo Yo estoy llenando una caja de semillas para cuando tengamos De las de vallas también, que con los tees, joder, podemos Multiplicar todo Pues yo me he puesto un crosshide de estos a ver qué tal va, tío ¿Pero es gratis o qué? Me ha costado cuatro pavos En Steam Bueno, si va bien ¿Y luego te bajas? Sí Le puedes poner como tú quieras, configurarle del color que quieras Un punto, una raya ¿Pero un box oficial del rast o uno? No, no, es súper puesto No hay oficial Lo que pasa es que está aceptado Pues si está aceptado O sea, los desarrolladores no dicen que Dicen que no hay problema Además, no se deberían enterar porque es un widget de la Xbox Game Bar esa Claro Está madre, ¿no, Sergio? Sí, a ver si vale para algo Es que a mí en este juego se me da muy mal apuntar, tío Me matan siempre por lo mismo Mientras que apunto, me matan Sí, a mí me pasa igual, la verdad Pero bueno, el cierviño ese, ¿dónde va? Está con la escopeta, por encima de los moscas, ¿no? Claro, si te disparan, tira para la zona segura Que está, cinco metros ¿Tú crees que de arriba viene el helicóptero? ¿Qué va? Enruina a ti Aquí no, carajo ¿Quién? Te digo que Las torretas o eso La sentry de... La ruina, sí 1, 2, 4, 5, 6 Que hubo 6.000 de madera, tío, ya No creo que necesite más Yo he hecho mil y pico Creo que paro ya, ¿eh? Vale Voy a pillar el horno, eso Y lo hacemos aquí Aquí delante, hacemos la casa Aunque me... A ver, ¿qué ustedes habéis hecho ya? ¿A quién nos han matado ya, Sergio? A ver A un ciervo A un ciervo Joder, ¿qué asesino eres, tío? Sí, tío Es que somos unos cornudos, cabrones Me han dejado medio bugado, macho Pillo metal, ¿eh? Pillo mil, dos mil De matar Por lo menos para... Aquí donde está la piedra Dejo madera también Esto es lo que he cogido Para yo la madera Ya me la quedo encima Sí, ya, ya Te lo digo para cuando necesiten más Que está ahí El horno está aquí Dejo aquí la chachatarra Ay, Dios Ya puedo correr Vas a empezar, ¿no? Sí, es para que me tengo la mentalidad Yo te cubro Vamos Bueno, voy a echar una mea primero Eso, vamos a estar todos preparados Claro, si no Me va a entrar hay ganas de mear Y la vamos a liar Vengo en un minuto Que construir construye muy rápido Pero no, hostia Hay que subir tres pisos mínimo Tienen madera suficiente encima Sí, tengo un, dos, tres Cuatro, cinco Seis mil Casi siete mil Aquí lo demás Vale, ¿sabes qué? Estaba pensando en lo que has dicho De las trampillas Pero es que Sé yo las trampillas Ah, sí, sí, sí Sé yo las trampillas ¿Tienes entonces? ¿Ponemos en vez de ascensor Dos trampillas? Aunque yo le veo ascensor Más viabilidad No sé, tío Si es por Porque es como mucha movida O sea No va a costar hacerla ¿Sabes? A eso sí Pero que me refiero a que es una A ver Ponemos ahora Voy a hacer dos trampillas Pero Luego el ascensor es Una puta chorrada O sea Es por montar uno encima de otro Y meterlo en un hueco O sea que no es más Y luego simplemente llegas a casa Le das a otro Un clic Y te lleva para arriba La puta madre Y vamos a hacer la casa Y claro Ahora no Lo que no tengo control es De De cuántas Escaleras de mano Dime que tenemos cuerda Voy preparando un armario Sí, sí Vete, vete Sí, porque aquí las cosas tardan Me jodaste Voy a hacer una prueba No te asustes Vale Bien 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 Gracias. Buenas chavales, a ver, vamos a meter aquí Metalius, Carbonicus, que hay que ir a buscar, eh, un tipiño, buenas, 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 que vergüenza de este país, que no ha ganado las tachungueiras. Ganó la culona. Lo que? Ganó la culona. Lo que? Es que, porque hay que ir? A tarra. A tarra. Pero siempre es lo que más falta hacer, los componentes. Mira esta casa aquí al lado Porque El tejadito este que acabáis de montar ¿Para qué? ¿Qué tejadito? No sé, la parte esta de fuera que se puede subir y todo Eso la han montado unos tíos que han venido ¿Ah, sí? ¿Y cómo pueden construir aquí? Si tenemos... ¡Pollo, pollo! Puto cacete, eh No me reparte todavía ¿Pediste el KFC de mierda? Abrieron un KFC hace un mes en Toledo Aquí no ha habido KFC nunca La gente se iba a Madrid solo para comer el KFC Y lo han abierto y está petado No lo han llegado a abrir del todo porque están como con generadores Y lo que es el globo y eso pues no le funciona aún Porque no me sale Y lo del recoger con coche tampoco Y para ir allí con Covidit y con paso Estos rodeados Eso parece Mercadona, tío Está petado todo el día Qué asco de gente Pídete una pizza Tienes el otro, el AFC, ¿no? Sí Lo que pasa es que ese solo le puedo... No le puedo pedir por la... Le tengo que pedir a él a través de WhatsApp ¿Puedo llamarle? ¿Tenéis? Sí, puede ser Que le pira aunque va ¿Qué es? ¿Taleras? No Porque te has caído Suicídate Y perdón ¿Qué llevas? No llevas nada La pistola A lo mejor la puedes saltar y tirarla La cogemos ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis? Ah, con las caderas y ya está ¿Estáis forniciando o algo? ¿O qué? ¿Dónde estáis? El dentro de la casa El Raid Santillapaz está Está afuera Pero el que está en la terraza ¿Por qué estás en la terraza, Chris? Porque se ha caído A ver A ti piño Si te veo Pásame tus cosas No llegan Si las lanzas A ver Y le doy a la E Así Dale otra vez A ver Que yo creo que así lo cojo Sí, sí, sí Toma Dale, dale No sé cómo se verá desde fuera Pero dentro Esto es real Lo único que faltaría Sería ver las manos Dios, qué cara tienes Modernillo Modernillo y Abascal Está ahí Sí, Santiago está ahí Aquí está Mirad, mírale Vamos, Santi Joder Estaba muteado Me cago en la puta Me estaba extrañando Que no dijera nada Sí, porque Tenía que ir a caer aquí Para ponerla Vale Bueno, da igual La escalera me la quedo Porque las morscas Se va a hacer de noche Esperamos a que se nos haga de día ¿Qué tal? Cosas Vamos a esperar Mira, te voy a enseñar El botón este ¿Qué botón? Hay un botón Con el que tira las cosas Me meto a entrar a casa Te voy con el horno Grande Las puedes tirar de uno en uno Tirarlas todas Yo no llevo el revólver ahora mismo Confío en mi instinto de cazador Yo llevo una escopeta tubo Porque me ha encontrado Yo voy a guardar el revólver también Por si acaso No he llevado balas tampoco He llevado balas de la recámara A unas malas Si te matan aquí Sales rápido Coges el revólver Y te vas a por él ¿Sabes? Segunda oportunidad Ya Si eres rápido Le pillas luteándote el cuerpo Joder puta Que se han bebiado todo el agua Los que estaban aquí fuera Que había cuatro litros Joder Hijo de puta Solo por joder Vallo Cago en tu churras Aquí hay Aquí tira A ver En la última del circuito Allí hay luz Tío Donde los hijos de puta Esos Tienen mazo luz Que hijos de puta Es la gente Mirad el chat O sea Es que Va alguien a hacer Una petrolera Tío Y lo pone todo el mundo En el chat Tío Que está la gente ahí Para que vayan Todos los ratas Ya ves Aquí hemos hecho Un airdrop Y ha venido Hasta apuntador Del puto servidor No me toquen los huevos ¿Cómo? ¿Echasteis un airdrop Y vinieron Todo el mundo? Sí Nos han matado Y nos han follado Y nos han hecho todo Joder Macho Y nos han collar Y Ag TWE Y inquiry Tipo 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 Ay Tipo ¿Por qué no desaparece el camión este? De los cojones ¡Avai! ¡Que mate con perro! Muérdele, tío Bueno, mientras se accede ya, voy a hacer un porro A ver, me ha puesto a pinar el escopito Yo voy a objetar al árbol, a ver ¿Mulición de rifle sabemos hacer, no? Raizan, yo creo Otra vez muteado, macho, me cago en la puta Que sí, que sí, que sé La piedra hamburguesa la cojo Voy a ver si hay algo por bandoleros Mientras ¿No quieres una de coco, tío? No, cuando gaste esta ¿Te pusiste una mina en el juego? Sergio, sí ¿Qué? ¿Cómo te pones eso? La ha comprado Aquí se paga todo Nada, ya veía la forma de poner un puntito Mide la pantalla y con rotulado, tío Un edinche toda la vida O sea, escucha una cosa Por lo que han muerto los pavos estos Es por poner la hamburguesa en una puta piedra, ¿no? Porque es el único king que llevaban, ¿no? Y el de la EOCA Sí Pues vaya unos tolais, chaval ¿Sabes que los hemos metido, tú? No te puedes hacer una puta mesa en tu casa y hacerlo Tú tienes que ir a llegar a meterte en la casa de unos que han salido Hay uno aquí Hello, man Espero que no salga bien ¡Uff! ¿Está lloviendo? Mmm... estoy mojado, es posible que sí Sí, sí A ver si se rellena el agua que nos han robado los hijos de putas Sí ¿Cómo se nota que eran rusos, tío? Tienen que vaciarlo todo, ¿no? Ya ves, hijos de putas están los ceniceros Su puta vida, tío Y es que se los voy a... Madre mía, si fuera Vosca, cabrón Voy a poner un cartel Free Vosca Lo único que la tienes que beber de un botijo ¡Joder! Los ruskis Hostia, ¿sabes? Sergio es la que... bueno, a ver si luego miro por AliExpress Me voy a traer una Millo, tío De esas, la... una consolilla de la que se parecen a Gameboy pequeñita Tiene buena pinta No sé si la habrás visto ya Sí, pero esa... para emular hasta que quieres No, hasta Gameboy, no quiero más No, no aspiro más Gameboy Advance Admite... a ver, yo según he visto en vídeos hasta... Algunos juegos básicos de la Play 1 Joder, pero si tienes la Switch, ¿para qué quieres eso, tío? Ah, porque directamente... Porque la Switch es muy grande Exactamente Por la PSP, tío Y tengo también una Vita aquí, tío Además, la PSP te emula la Play nativa, o sea que... Joder Que no quiero... que la Play no quiero emularla, coño A mí me mola Una Gameboy Advance, la emula fácil con una PSP Ah, a la mierda Que te quieres comprar la consolita, ya está Hay una... hay... hay de todas maneras una clónica de la Gameboy Advance Que, a lo visto, va muy bien Ay... La GB Boy esa va... espectacular, eh Bueno, la... la GB Boy para Gameboy... Y la Play y Gameboy Color es la polla Sí, para Color es la polla Le metes un... le metes un Everdrive, tío De esos que te valen... Sí, yo le metí uno de esos de Aliexpress y... Tengo ahí todas las putas rounds y es que es la polla Y es que es una FPGA, tío, es que se nota Es cojonuda Y vale... vale cuatro... eso sí que vale cuatro duros igual No sé cuánto me costó A lo mejor luego las subieron Porque luego estas cosas, ya sabes Cuanto lo sacan... Lo que cuesta es el emulador óptico de la Play 1, tío Poner SDs Cuesta 150, vamos Más fácil comprar un lector, tío, que están ahí y los venden también los originales Bueno, seguro serán recambios que fabrican ahora pero no sean... de la época porque... Que más... más se engorra andar grabando, tío, ahí Ya, eso sí es verdad, claro En una SD metes todas las rounds, bueno, depende de cuánto sea, pero ya hay SDs de un tera y de dos Micro SDs, o sea que... Metes todo el ISOC de Europa fácil Vale, ya estoy, no sé si habéis comentado algo, ¿no? ¡Oh! 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 Que te compres una Gebe Boy Color ¡Ah! Sí, también es buena Estaba muy bien Y encima retroiluminada, tío, es la folla Sí Ah, sí, sí, en eso sí que... que tienes razón Lo único que sí, que para esa necesitas un Everdrive, sin a esos Ya Son baratos Bueno, ya, ya Y la verdad es que los de la Game Boy, que es tecnología... Pa' echarle un vistazo a ver que hay por allí Pompé uno clónico de esos de la Nintendo 64, tío, y no me va Qué mierda Abre el menú, abre todo y cuando das al juego se queda en negro Pero estás poniendo las rounds en pal Sí, 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 y el modo en el Switch ese de igual y todo, probé mil cosas y nada, tío Pero es que es raro que no vaya Joder A ver si he dicho al chino, tío Seguro que te devuelve Ya, se me fue la pinza y no caí, pero para que me lo hubiera cambiado Me compraré el original y ya está, que son 60 pavos Venga, vamos a aprovechar Sí, como se llama, el actor de play ese Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar, vamos al lío Eh, vale, la casa entonces la hacemos aquí, ¿no? A ver, ¿dónde? Sí Aquí Sí, con la puerta mirando para allá, hacia los bandoleros A ver, vamos a ver, ¿dónde hay color? Que alguien se ponga en la posición idónea, yo creo que es aquí, ¿no? Ahí, enfrente Aquí Es que una vez ponga el horno ya no va a dar vuelta, oja Claro, por eso hay que verlo todo bien Venga, va, que voy ¿El horno se puede recoger? No ¿No? No No, por eso lo digo ¿Esta puerta se podrá quitar la grande? No creo Aquí en Vanila no se puede quitar nada, tío Vale, ahora con mano yo, estamos cubriéndote Sí, lo que voy a tener que entrar está por más metal, chaval Bueno, tú ahí tienes la casa para cuando necesitas Espera O eso, lo pides y vamos Voy a entrar y te lo traigo Yo estoy nada más que mirando el perímetro Por si acaso Pero adelantando el trabajo, chaval Aunque no nos pueden hacer nada, pero, o sea, me refiero, ahora mismo no nos pueden robar porque tenemos la otra casa, o sea que Eh, metal, lo que necesitamos es puto metal, de momento las partes de fuera igual las pongo de... Voy a hacer una pequeña batida, a ver si encuentro alguna mena por aquí rápido Por aquí la sabía donde el río De fuera, de momento las haremos de piedra, ¿no? Es que no lo sé, tío Ya me estoy poniendo... Hay mucha piedra, tú empieza con piedra y ya luego si vas... Es que tienes que ir mejorando, mejoras después, pero la piedra se puede ir gastando porque hay mucha, hay 20.000 casi O más Ala, ya me puse un puntito Pero, ¿y esto de fuera qué va a ser? Esa es la estabilidad de la casa O sea, las paredes aquí para que sea más estable, ¿no? Si Y las paredes también van de metal, es que ese es el puto problema Va, ya está el río lleno de casas, tío Mira, la primera capa la voy a hacer de metal, la segunda la sale de... Eh, 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 ¿quién dispara? Voy a reingredarme, tranquilo A ver, tío, pues... Cabrón Te he considerado porque ahora mismo estoy con los huevos de la garganta Vea, Chris, a farmear metal, cabrón Vale, eh, voy a entrar por piedra Ah, eso sí es a nosotros, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? Sí Sí Voy a entrar por piedra y me voy a llenar de piedra Y de madera Igual que las tres putas trampillas Igual es absurdo, tío, la de piedra que acabo de traer Vale, bueno Vale, bueno Oh, mierda Suele pasar ¿Quién me dispara? Un segundo ¿Quién me dispara? Un segundo ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Métete aquí dentro, si acaso ¿Desde dónde ha venido? No lo veo, tío, me ha visto Cuanto más rápido lo quiero hacer... Peor lo veo, tío Tranquilo, hombre, si no pasa nada No, bueno, pasa relativamente, que voy cargo de piedra hasta arriba Pues con paredes ya afuera, tío, ¿no? Lo menos, así no nos pueden disparar ¿Cómo no me deja construir aquí arriba? No me toque los cojones, hombre Igual tienes que separarte un poco más de bandolero, ¿vale? No, no es por eso ¿Cómo no te me ha dejado construir si a mí me dejó así? Ahí sí, pero ahí atrás no me deja El horno El horno está pegado, tío Está en tu closet Necesitabas otra capa más para allá, otro hueco más Sí, pues ahora ya no hay hueco Mira que te he dicho, planealo bien antes de que yo lo... Toma ¿Quién me dispara? Pues un tío que acaba de... un tipiño Un puto ruski Sí ¿Lo habéis matado? Sí Y ahora me han matado otra vez también Me cago en Dios ¿Qué armas lleváis vosotros? Un puto arco Joder, tío Venga, métele, métele, ya está, te los has cargado No Vale Levántame, levántame Voy a ir a por casa por balas, no tengo Estos tenían balas Ah, vale, ahora solo de bandoleros, ok Pilla, pilla, pilla Vale, he salido en el saco de al lado de su... En el saco de al lado de su casa Y tienen ya hecho un cachomuro, que te cagas, todo lleno de... alrededor armario... Casas de armario de uno por uno Voy a cada momento a dejar las 60 balas de gran calibre largo, que le roba el tipiño Sigo sorprendido por qué no tengo un puto martillo, tío. Toma, tengo yo. Tengo yo aquí encima. Claro, no. Es que los hijos de putas... No, no, joder. Mamá mató a los camioneros, tío. Tú me toquéis luego. Oh, sí que están, sí que están. Sí que hay gente, sí. Están detrás de la casa, detrás de la casa nueva. No, 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 que te van a reventar. Si, es que te van a reventar, hijo. ¿Para quién? Es que no sé para qué tenéis la puerta abierta. No, si está cerrada. La de fuera estaba abierta. Claro, porque la viste tú ahora, ¿o no? Me refiero a la de madera. Ahora si sales no te van a disparar. Estoy en la zona segura, os voy a decir sus movimientos. A la derecha, el pao. Ya está. ¿Lo mataste? Le tienes ahí enfrente. El que está ahí fuera de la puerta, le tiene justo enfrente. Me está disparando. Pues que dispare, si... No me puede hacer nada, ¿no? Le tienes el detrás de la puerta. Es que no sé quién eres. ¿De qué puerta? La puerta grande de madera, pues está justo allí detrás. Hacia el sur, justo hacia el sur. Saltando. Vale, está en la puerta de casa. Está detrás de la puerta de madera, por el otro lado. Joder, tío. Qué puto risco. Vale, le han dado a los bandoleros. Está como una Thompson, yo así no como una armada. Que le den por culo a la casa ya. ¿Puedes recuperar los materiales, Sergio? Yo estoy muerto, tío. No. Ah, pues entonces nada. Pues nos va a robar toda la piedra que llevaba encima y listo. Cago en su puta madre. Es que había que haber hecho paredes fuera lo primero, tío. O sea... Sí, pero no sabemos hacer muros de piedra. No, no. Paredes normales. Paredes, tío. No vamos a cubrir la... No, no vamos a cubrir la casa. Entonces... No entiendo por qué ponen marcos en vez de paredes, tío. Hala, pues hala. Ahora fallo del diseño. Cuando ya lo he enseñado hace 300 horas. No me toquéis los cojones. Sí, pero... No, pues ya está. Si se hace así es para que no te suban con escaleras. Que te las van a poner entre los marcos de los... De los marcos. Sí, entre los marcos de los morcos me los van a poner. ¿No pones una escalera ahí? Entre los marcos que hace... Que agarra. No... Porque no puedes. Es que esas casas, tío, para un server modificado, vale. Pero aquí... Es jodido. Simplemente eso. Ni construirla. Hacemos un dos por dos y ya está. Vamos. Si es que no es un dos por dos. Yo el otro día te enseñé una casa hecha por gente que lleva miles de horas y que funciona. Pues vale, pues hazlo. Ya, pues ya está. Pues si queréis empezamos. Pero ya hemos gastado todo este material para nada. Aunque hubiera sido unas paredes de paja, tío. Que no te vendes de lejos. Joder, puto saco lo que tarda, tío. Un montón. Han llevado todos los ratas. Mi ropa la han dejado. Era uno que ha aprovechado ahí la batalla, el cabrón. Los dos. No era... No era ninguno de los dos. Hombre, ya, pero... Es que... La puertón son de mierda. Bueno, mira, 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 mira. Boca seca tiene mil... Toda la piedra... Y todo esto. A mí me ha matado un científico de la... De la... De los... De los de bandoleros. Ha dejado esa bala de alta... Este loot no lo ha visto. Un armario, las balas de alta velocidad... Estáis en cooldown, ¿no? Sí. Sí. Mira, y luego el loot de Chris tampoco le han tocado hasta aquí. Ahora ha cogido el... Ha cogido el arco, creo. El semi-automático que llevaba yo, que le he quitado a los otros tíos. Sí, pues cómo se me ha matado. Él llevaba uno también, yo creo. Ha llevado una Thompson, ¿no? Es como el motome. Sí, sí que llevaba una Thompson, sí. Porque supongo que nada más salí... El que dijo que estaba detrás de la puerta... Salí... Y ya me veía mejor, mira. Si a mí ha sido el primero que me ha matado. Que me ha pillado todo por sorpresa. Ahora, ya es puta casualidad empezar a construir y que te venga toda la peña. ¡Macho! Es que no me toques los cojones. Lo oyen desde lejos yo, hijo de puta. El cuerpo es cuando lo construye. Hijo de puta, tío. Lo raro es que te haya dejado construir. Está otra vez aquí el hijo de puta, macho. ¿Te ha matado? Sí, estoy tirado. Me cago en la puta. He vuelto a salir en el mismo puto sitio. Sí, sí, yo también. Me he muerto siete veces a propósito y salí las siete veces en el mismo punto. No, yo tengo un puto saco pero está en la casa de ellos, de los de al lado. Tío, mira, que les den por culo. Ya está. Me voy a desconectar y me voy a ir a cenar. Ya está, tío. Tomad por culo. Luego ya me lo pensaré. Vanila, tío, vanila. Esto es otra historia. Voy a morir y morir y morir y morir y morir. Son dos pavos que van juntos, que los estoy viendo por aquí a los putos perros. Son los putos vecinos de al lado, tronco. Yo era fucking motherfucker. Eh, Sergio, no abres la primera puerta porque está ahí. Son los putos vecinos de al lado, que tienen puertas de madera. Así que empezar a hacer hachas ya. Pero que está dentro de la casa. Que le estoy persiguiendo con una piedra y le he visto al otro entrar. Sí, está abriendo las putas puertas. Me acaba de matar en su puerta. Esto lo voy a reventar la puta casa. Ahora cuando termine vengo. Bueno. Eh, Sergio, tú nada más abrir la puerta ya te encuentras en el frente. Este que está ahí ya. ¿Y cómo? Son los putos vecinos. Están a 50 metros de la casa. No sé, abrí la primera puerta y ya me lo encontré. Y ya cerré. Rápido. Y me mató. Me voy a cagar en su puta madre, ya verás. Estos hijos de puta. Ya no voy a parar hasta que no les joda la puta casa. Están dentro, tío. Sí, yo me dijeron que están dentro de casa. Pero, ¿para qué abres, tío? Pues porque no sabía que estaba dentro. Pero si lo encerramos ahí, que se muere de hambre el hijo de puta. No, porque... ¿Pero la de fuera está cerrada? No sé, pues... Pero va a romper el armario. Si va a romper el armario, ya está. No está dentro, dentro del todo. Ya está, ya está, ya está. Sí, está dentro, dentro del todo, sí. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿La has matado o qué? Sí, sí, sí. Sí, porque no me ha visto. Ah, pero... Son los putos vecinos de al lado, tío. Joder. Pues cierra todo y coges lo que tenga. A ver si no te vas a... Me hago aquí y espero al cooldown, tío. Paso de estar por ahí andando. ¿Tenía muchas cosas? Tenía... Escucha. Un poco de chatarra, nada, ropa... Los que sales... Los que sales... Un atonson, que era lo mejor que tenía, un atonson. Los que sales y están enfrente son... Tienen varias puertas. La de fuera es de madera. Me voy a ir nada más que a joderlos ahora. Los he visto meterse en la casa. Que no sabía... Te estaba escuchando, pero no sabía que estaba dentro, tío. Digo, ya hemos perdido la puta casa. Me diría que estaba dentro de... Primera. Había la primera puerta y estaba ahí. Claro, si lo hubiéramos encerrado ahí en la otra, sí que se hubiera al final. Sí, sí. Sí, se ha quedado encerrado. Se ha quedado encerrado. Y se ha subido encima aquí de los hornos, no sé cómo. No sé qué quería hacer. Y yo, entre medias de los dos armarios... Los de level 1 y 2, le dispara desde ahí con la ballesta. A ver. A ver. A ver. La ton se lo voy a dejar aquí guardada. Vale. Me quedan 170 segundos. Que, 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 que... A ver. 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 Claro, ¿por qué están atacando? Porque están viendo que como hagamos la casa esa... los vamos a tener fritos. Por eso están atacando. Vamos, que no nos han quitado tampoco mucha cosa, ¿no? No sé lo que habría O es que el Raizan ha cogido los 20.000 de piedra a la vez No creo, ¿no? Pues ya está Esto es muy rápido A mí me han quitado el puto arco, ya ves tú qué problema Y cosas que acababa de coger, o sea que 80 segundos Hijo de puta, chaval La casa está como entre J15 y J14, o sea justo frente Tienen una puerta doble de madera y luego una de metal dentro Que la he visto abrirse Si a uno de los dos le he matado con la piedra Pero iba desnudo y el otro ha salido Y casi le doy también, o sea que tampoco es que sean 20 segundos Ah, espérate, acabo de aparecer, acabo de aparecer muerto Sí, tío, es verdad ¿Y eso? No sé, ha sonado, según ha salido Ha sonado crash Sí, sí Esta parece que se está follando al suelo, tío Mira, me voy a cagar en el trato Pero, ¿tenés cooldown otra vez? Hombre Ah, puta, el guasapo Ah, Dios Hostias Que no me salía tu nombre y digo No se ha jodido, como que está aquí dentro el hijoputa este Cada vez que me he puesto Te he dado, ¿no? Eh, sí, pero no, me ha quitado 5 o 6 Digo, le he matado Está de fuera ahí otra vez, macho Su puta madre, ¿no? Ahora sí Puto ruso de mierda Voy desde el otro saco Y es que para estas cosas hay que tener un saco relativamente cerca Con un alijo al lado, con una pistola o cualquier cosa El que está fuera tiene una puta escopeta de tubería de mierda Pues esa mierda, te voy a Ya, nos ha jodido Tenemos que haber puesto ya alguna chetopeta de esas en el tejado Claro, coño Y es que el Raizal la sabe hacer O sea, que es lo que tenemos que hacer ahora cuando venga Lo que no sé es cómo cojones pueden entrar Con lo de la puerta, una abierta y otra Las dos puertas abiertas O sea, es imposible Entres con las dos puertas abiertas, tío Estoy haciendo una lanza y voy para allá Igual se movió... A los Rambo Una ratilla A ver si le pudieras entre... Porque está por aquí Podemos entretener o algo Voy a intentar llegar por lateral Están aquí disparando a la puerta Es que no sé si está encerrado dentro Es que a lo mejor está entre las dos hojas Está el tío comiendo Y ha conseguido entrar pero se ha quedado atascado Y ya no sale, ¿sabes? No sé Espera, que voy a ir Si yo voy para allá Ahora está comiendo Lo que pasa es que estoy bordeando Yo intento ir pero es que voy a tardar un siglo Estoy bordeando su puta casa Le veo que toca el... El codeló Y es como que sale Porque le están disparando Ahora le están disparando los bandoleros Puede ser, ¿no? Los bandoleros, sí Pero entonces no sé cómo está saliendo y entrando, tío Voy a ver lo que estoy llegando Está pegando escopetazos No sé a dónde ni a quién Ahora está comiendo, tío Me cago en su puta madre Nos está comiendo todas las cosas Es que no quiero abrir Porque aquí nos hacen un pa dentro ahora mismo Y nos joden Hay otro vigilando fuera Que le están disparando a los bandoleros Voy a hacer esa zona segura, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí Ha llegado otro Y le está disparando yo creo Y están los de bandoleros también disparándole A ver si en una de esas La ha dado, a ver si en una de esas se lo cargan ¿Estás disparándole tú? No, 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 yo no Yo estoy dentro, detrás de la puerta de la principal De la casa, es que no quiero que se me campane Yo estoy en un lateral de la casa, sí, sí, tú no salgas Tú no salgas Me ha jodido, una de esas veces que le he oído comer Tenía que haber abierto y haberle pegado a cuatro tiros Mierda, mierda, mierda Está saliendo ahora Es que como no sé si hay uno o dos Y están aquí en la puerta, me cago en Dios, tío Una escopetita aquí Tengo una escopeta, tengo una escopeta De tubería Pues con cuidadito Tengo una escopeta, tengo una escopeta 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 Soy yo el de la escopeta Te están disparando con un arco Y la puerta de fuera no está abierta Joder, habría que conseguir cerrar la puerta Que estaba aquí el hijo de puta Me cago en tu puta madre ruso de mierda Ruski Está entre medias, está atascado Yo no sé si entra o sale o lo que Tiene la escopeta, joder Si es que si lo hubiera visto lo hubiera matado ahí a él Estoy aquí a tu lado Te abro la puerta Te abro la puerta Y la cierro Si abres la puerta no te vas a pasar tú al otro lado No lo sé Es que sabes lo que pasa Que como no se entre tío, se autorizan el arco Ya, 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 si Y ya la hemos cagado, si, si, no, no A ver si puede, el crit donde está Estará a tomar porco Ah, está aquí al lado Quédate así en la zona segura y observas Porque yo creo que se están matando entre ellos ¿Por qué no te vas a pasar? ¿Por qué no te vas a pasar? Madaf**ker F**king russian Go with Putin, madaf**ker Go drink vodka F**king drunk Tu puta madre rusa de mierda ¡Ruski! F**king russian Voy a ver si puedo ver Que la putada es que no podemos quitar aquí tío Estos, es que Hay aquí un payaso con arma y todo Lo he estado observando desde allá Está disparando Los pavos estos Los bots Porque los otros todos están aquí conmigo Y los están observando Tiene, ¿qué tiene? Tiene una pistola A ver si hay alguien A ver si hay algún español Y al lado de casa hay uno Por ahí andando Si, si, si Es que no sé si son dos o tres Son dos por lo menos Dos voces se escuchan diferente Ah, pues aquí hay dos observando Con la... Observando con Los primáticos Y luego otros dos por ahí Ya te digo la putada Es no poder poner aquí una trampa O ponerme en salgo tío Puto Raizan Se ha ido como las ratas Ahora mismo le pones aquí dos trabucos Abre la puerta y a la verga Abre la puerta Ya estoy ¿Pero afuera justo están ahí o qué? Sí, no puedes abrir No puedes abrir, eh No he puesto en el chat El número de Zelda Porque si no van a venir todo el server Sí, sí Dos, me parece ¿Estás subiendo? Una escopeta Y yo creo que un semi Es que aquí ya te digo que esto No, si quitamos esto Yo para haber hecho otra pared aquí No, pero no se puede tío Ese arco Ese arco Y dos cero No, no, eh Bueno, ¿qué hacemos entonces? Hay que acordarse Muy importante La próxima cosa que hagamos Es Una parte Para subir para arriba Y ya está Y puedes salir Hombre, es que Sí, eso ya lo habíamos dicho en el anterior Pero no es que Pero bueno Pero esta era la 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 del principio Así que esa Claro, el Raizen se rayó todo ya En dos segundos Y ya piro No, está bien Oye, si es que esto es lo normal, tío Que pase Si es que esto es normal Son los vecinos Y están viendo que vamos a hacer una base Y que como hagamos la base Los vamos a joder Son los putos vecinos Y los he visto entrar en casa Con nuestras cosas Porque yo tengo un saco Puesto en J15 Abajo del todo Y me los he encontrado Que yo no sé si la puerta Se abre aquí del todo, tío Es que claro No sé si ahí Si abres Porque si no Si a unas malas Abres, cierras Algo, intento con la espada No, abrir uno Intentar con la Tomy aquí Fundirlos Es que no sé, tío A ver, a mí si me quedo en el otro lado Me da igual morir El problema es cerrarla Claro Cerrarle qué Esta de aquí Esta Yo no sé si la abro Y no Si la puedo cerrar otra vez ¿Sabes? Pegáis cuatro tiros Y la cierro No sé si se puede O me va a quedar atascado Claro Y entonces si nos matan a los tres La hemos cagado Claro A ver Esto es peor que el roleplay, tío Probamos o no probamos Más nervios A ver Algo habrá que hacer Pero El puto Raizan Si viniera y pusiera una escopeta, tío O dos o tres Nos aseguramos de que Por lo menos Si no Si nos matan Si tal Quédate aquí Tú con algo Y le revintes Como entra Con otra pipa Que tengo aquí Claro Por eso Malo será En plan Si nos ponen aquí así Y otro de frente Malo será que Si entran Al caga Está atascado Si es que está atascado Le estoy escuchando como Están metiendo el código Fuera Esperamos Esperamos a que muere Ya está Ya, pero no sabemos Cuándo va a morir Si tiene comida Está cogiendo Mira, escucha Se electrocutará, ¿no? Debería Ah, lo mismo se está suicidando ¿O qué? Hombre, pero haría un kill Simplemente Para que no lo escuchemos ¿What? Toma Ese es otro Es que se están Ya, ha cogido las cosas Claro Eh, ¿abrimos qué? Como veas, tío Pero, ¿cómo hacemos Si abro? Abrir y cerrar rápido Abro y Abrir, disparar Lo que podamos Cuenta atrás Hago 3, 2, 1 Abro y cierro, ¿vale? Abre y cierra Sí, venga 3, 2, 1 Cierra Vale La puerta esa de ahí Están abiertas ¿Está dentro de aquí? La de dentro está abierta Vale, ¿quieres entrar tú Y cerrar todo? ¿Si eres capaz o qué? ¿Quién, yo? Venga, sí, sí Vale, deja el primer en este lado Dejo aquí el arma Escojo una espada Por si está aquí Sí Vale Te quedas como bugueado Pero se puede volver a cerrar Tardas un poquito, ¿eh? 1, 2, 3 Ya Vale Puerta cerrada Se han llevado todo O sea, él no ha dejado nada aquí A ver, no salgáis, ¿eh? Vale, vale Bueno, por lo menos ya está asegurada Escopeta de tubería La meto para adentro Lo que no sé Es como cojones Entran por la puerta esa Doble, tío Toma No salgáis, ¿eh? Porque tengo la espada Estoy Por aquí suena gente Yo creo Ahí no hay nadie Sí, a lo mejor está el tío por ahí ¿Zona aburrido o qué? Ha dicho el español ese Estoy Vale, no están fuera ya Se habrán cansado Realmente Tampoco tenían mucho que... ¿No le des al tío? Al español Se llama... Espera, voy a ver Ah, sí, está aquí Yo creo ¿Qué pasa, tío? Parece que se han aburrido Y se acaban de ir, tío Pero Nos tenían fritos ¿Vive cerca o qué? Sí, putos rusos Nos tenían... Mira, ven Ven, ven Si no tenemos trampa Espera, espera No, estos no son Joder, qué rápido, tío Has cenado Cago en Dios Ha sido engullido Nunca es mejor dicho Pues Hemos tenido aquí un salseo De la hostia Me cago en Dios Los tres han cerrado la casa, tío Hemos tenido que pedir ayuda Pero han venido a ayudarnos, eh Hay un español aquí conmigo Vente, vente conmigo Tengo ahí a mis colegas Tener cuidado que hay gente por aquí En bandoneos rondando Lo primero que hay que hacer, tío Es que aunque nos cueste Hay que romper algo, tío O sea Estamos haciendo esa base Y los vecinos Como ven que los vamos a joder vivos Que están ahí adelante Han venido a jodernos Mira, ven Aquí yo creo que no sé si te ha adecuado Para hacer la casa Por más que he pensado Pasa mucha gente por bandoleros, tío Tenemos una escopeta de tubería Sí, la que yo llevo Bueno, pues eso Bueno, suficiente Si llega a ser por ti Si llega a ser por ti No tenemos ni la casa, cabrón Si llega a ser por mí Tira los pimentos y digo Hasta aquí Cabrón, la puta Encima no podía aquí Ni hacer otra pared Para poner otra puerta No sé cómo cojones se meten Por las dos puertas dobles, tío No tiene que haber algún truco O algo, tío Pero que entraban y salían Porque se estaban curando Con la mierda De todo lo que teníamos dentro De la Sí, sí, eso es nuestro Estamos empezando a hacerlo Y vienen de allí En la tercera no En la tercera no No porque no hemos querido entrar No fuera Pero vamos, ya de momento está Es que no te escucho bien Mira el chat Hay que Que vienen, que vienen, que vienen Joder, venga, que ya voy A ver si spawné dentro de casa Y hacemos armas Hostia ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues los tíos estos Pero vienen, ¿los ves? Sí, está aquí el negro ¡Fuera negro! Tengo su revólver ¡Madre mía, tío! Necesitamos una puta sache Hay otro, ¿eh? El vestido, van Un desnudo y un vestido, van No sé si al español se lo han cargado Creo que sí, ¿eh? Joder Vea, cuidado que salgas Le estáis leyendo coger sus cosas Sí, 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 es que no sé dónde está No sé dónde estabas, tío Puede salir En el lateral izquierdo de la casa Sí, dame un segundo Estaba cogiendo balas para el revólver este Que les he quitado Hago en la puta Tener cuidado que el vestido no lo hemos matado Joder, los putos bandoleros Su puta vida Necesitamos hacer una casa cerca de una recicladora Pues se la ha quitado El este se la ha quitado El semi ese Son del faro, tío Porque el loot está aquí Mismamente ¿El qué? ¿El qué dices? Que hay que construir en otro lado Pero que no sea bandolero, tío ¿Habéis podido recuperar algo del material o no? No, no Las piedras Lo mío no se habían llevado nada, eh Joder Yo no lo veo tan malo Igual que nos disparan a nosotros Le disparan a ellos Sí, pero da de cuenta Que es que construir aquí es una locura Me voy a hacer riflesar, ¿vale? En casa Pero púbete, tío Pero sí, no sé quién me está disparando Porque ya no tengo la mierda roja Sí, no, pero a ver Como te haya cogido el objetivo Sigue disparándote He metido un buen palazo al metal, eh Os aviso Me he metido un buen palazo Para hacer las armas He hecho Cinco rifles semiautomáticos Están procesos, eh Ya los están haciendo Les hacemos root camping, si no Hasta que le jodamos Nosotros somos dos más que ellos, eh Ahora va a hacer Bueno, espera Aquí no Hijo de puta Palas de rifle Tío, que he visto que aquí había ¿La pólvora la habéis hecho? Joder Está por ahí en una cajita pequeña Hay un montón No, no, no Había 700 de pólvora aquí Pero ahora ya no hay Pues habrá gastado, tío Vale, ¿dónde tenemos? A su fría Escucha, son malos Al negro le he dado con la espada Y no se ha enterado Y me iba con la pipa Y ni me ha visto O sea, y me le he cargado con la espada, eh De tres toques O sea, que no son muy buenos tampoco Y el arma de este pavo Se lo han llevado, yo creo Porque es que no está por aquí Estoy mirando por el suelo, pero Por no pegarle más zarpazo Ahí al metal Necesitamos algo fácil, sencillo Y que se defienda solo, tío Si ya no es que se defienda solo Es que lo podamos defender Que no nos hagan esto Claro, esto es Que abran la puerta Y te revientan Este techo da al tejado ya directamente Yo creo que sí Sí, sí Pues a tomar por culo Pues lo mejoramos a armores Aunque perdamos 13 de armores Dejamos que haga decay y punto ¿No? ¿Cuánto tarda? Sí, tardará mucho No sé 2000 Yo creo que sí que tardará un rato Pero yo creo que para la noche Ya habrá caído el techo ¿No? A ver, opiniones, señores No sé, el decay Lo único es eso Si vamos a estar No vaya a ser que salga decay Cuando no estemos, tío Y se nos cuelen ahí ya dentro Yo ya he cenado O sea, yo voy a estar Si de todas maneras La estructura esa que estamos haciendo ahí afuera, tío Si le pones paredes por fuera Y una entrada nada más Y una terraza ahí fuera Y una terraza ahí ya está Y de momento para Por lo menos para estos encuentros, tío Pues hay que ponerle ya el armario Porque está ya en decay Pues me la han quitado Sí, no, lo tengo aquí Ah, pues entonces Pues colócalo, tío No, pero colócalo tú En un sitio donde veas que es más seguro Lo que hay que hacer es Hacer otro muro más por fuera Ahora no puedo salir Ahora estoy haciendo balas Ah, pues no lo hago yo Hay que hacer un muro más por fuera Para que te deje cerrarlo Está diciendo algo, Alberto Está preguntando si tenemos muchas cosas Pues la verdad que no Tenemos mucho, por desgracia Cásate No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no Dile que yo que sé, que nos vamos a intentar montar una base aquí, a ver si conseguimos sobrevivir y si no nos unimos a ellos y ya está, tío. Y reventamos a todos los rusos de mierda, tío, hijos de puta. Hijos de puta. Le deberíamos dar un semi. Se ha hecho cinco, tío. Se ha hecho cinco, tío. Son aquí las artejas en medio. Se ha hecho cinco, tío. Se ha hecho cinco, tío. Se ha hecho cinco, tío. Son aquí las artejas en medio. Son aquí las artejas. Son aquí las artejas, ¿no? Son aquí las artejas. Una puerta y una co-de-lock hay que hacer Vale, voy Ya estoy ¿Ha pasado algo? Entra, entra, entra No, no, salí vosotras Voy a hacer una puerta Y un code Vale, mira, por lo que veo aquí hay un marco para poner una puerta a garaje Aquí pongo el armario ¿O qué? En una planta, en la primera planta Ah, vale, vale, sí, claro Ah, ya estamos haciendo la casa, impresionante A ver... ¿El muro ese va a quedar aquí? ¿O se va a quitar después? Escuche algo yo, eh ¿Viste si salga alguien a hablar? ¿Puedo? No, no Sí Que no, que no, que no Espera, espera, espera Que es nuestro colega Espera, espera, espera Que es que no te han conocido Espera, espera Ven, ven aquí Que si no te van a dar los bandoleros Hay parte que está allí en tu cuerpo todavía, eh Espera, espera Que te doy más cosas que son tuyas Lo demás Lo demás está en tu cuerpo Lo que no El rifle yo creo que se lo has llevado Porque he estado buscando por el suelo Y no estaba Pero vamos Que... Sacarle un semi Si, si, le tengo yo aquí para dárseles 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 ¿Dónde estáis, tío? Joder Aquí, en la entrada Aquí Acabas de pasar por delante nuestro, tío Si, tío Me cago en Dios ¿No nos ves aquí? Ah, si, tío Uy Gracias, tío Nada Sí, sí Gracias a ti, tío Ah, vale No sé Lo tenía ahí Digo, pues será suyo Escucha lo que necesitéis Por el chat Y vamos a donde haga falta, eh Vale, tranquilo Si, a ver Yo lo decía Porque Que esta publicación es un poco mala Para hacerse un hogar Por eso le decía Nosotros ya tenemos un horno Y estamos haciendo parte de la muralla Por eso le decía Igualmente, vosotros sabéis Si creéis que estáis aquí bien Vale Quedadlo Y si luego Cambiáis de idea O lo que sea Lo le decís y ya está, ¿sabes? Perfecto Vale, tío Vale, tío O lo que sea Espérate que me voy a quedar Vale Genial Genial Lo mismo te digo, eh Si necesitáis ayuda Alguno que ven a hacer Rugcamping o algo Nos avisáis que vamos Intentaremos ayudar En lo que podamos Está claro No, ayer Aquí en el suelo Eh, a ver Necesito poner el armario O sea que Si, ponle Mejora algo a piedra Por aquí, ¿sabes? Por si acaso No te pegan un tirito Necesito materiales ¿Me podéis traer? ¿Alguien que se hace camino? ¿Cómo dice este chico? ¿Que las he encontrado o qué? Ah, gracias Ah, genial, tío Mira que legal Sí, sí, joder Muy legal, tío Gracias Hay que hacer unidad aquí en ras, tío Aquí los españoles Pogua Yo estoy con unos franceses Que hablan español Y al menos Me están ayudando, tío Pero si no Pues sí, tío Nah, pues eso A ver si va bien, ¿vale? Igualmente estamos cerca No estamos tan lejos Perfecto Pues cualquier cosa Ya sabéis ¿Vale? Bueno Pues mucha suerte Y si esta noche Paso por aquí Lo que sé Y estáis Pues os saludo, ¿vale? Genial, tío Ok, tío Ok, tío Te pongo en amigos Para que me salgas verde Gracias Vale, perfecto Hasta ahora Hasta luego, tío Gracias Hasta luego, tío Gracias Ya nos ha devuelto el semi, tío Sí, que podía haber dicho Ah, pues mira, me lo quedo Encima, ha venido y todo, joder Vale, vamos a ver La llamada del ahorro ha funcionado A ver, ¿materiales tenemos? Sí, que los tengo encima Para tirarte Dámelo, dámelo Dámelo todo, baby Yo esto lo veo Ya lo has hecho demasiado grande Me lo dice Bill Gates A ver Sinceramente La casa No había puesto otra foundation fuera Porque ya se iba un poco de mano A ver Pero es que ya Con esto ya Es Ya se iba a quedar rara Si no, o sea que ya está Y la movida es que Nos vienen cuatro hijos de puta de esos A ponerse en la puerta Y por lo menos salimos aquí arriba, tío Pa, 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 pa Y ya Que sí, que ya te comprendo Lo que te quieres decir Pero ya has visto el diseño de la casa La casa que íbamos a hacer nosotros Estaba hecha para poder salir fuera Y para poder hacer lo que se quiera Que sí, que estaba bien hecha Pues que con hijos de puta Pues un poco difícil Si, la cosa es que si la hacemos Si se puede hacer de piedra, ¿sabes? Y que hasta menos Dios Mi rayo, tío Lo que sí Lo que sí hay que hacer es traducos Claro La casa al principio de piedra Tenía un consumo de más de 100.000 O sea O sea Necesitabas 100.000 para poder construirlo Vale Y ahora encima hago la terraza, ¿no? Sí, de momento sí Eeeh Uf Esto va a ser muy grande Luego va a mantener, ¿eh? Por la terraza solo se va a salir La terraza no tiene nada, ¿sabes? Pues la terraza, o sea Pones un cuadrado Un murito de eso Una puerta doble No, no Muro no pongas Muro no pongas Porque es peor para disparar Ya, sí, es verdad Sí, sí, sí Luego no se los ve desde abajo ¿Tenemos piedra suficiente Como para mejorar todo esto? Pregunta el millón Pues si no, ahora vamos Vamos a ver Voy a mirar Vamos a ver Vale Lo que pasa es que aquí A ver Piedra, piedra, piedra No me cae ya no hay piedra Hostia, es que me he caído Aquí hace falta luz dentro No hay piedra, no No hay piedra Tirando hacia J16 Hacia todo, hacia el sur Hay un montón de piedra Por cierto ¿Qué pasa? Que si hay un horno debajo No se puede hacer tejado ¿O qué? No Tiene que haber una tercera planta Vale, o sea, sí Sí, pero con una tercera planta Tampoco me deja poner tejado Yo creo Ah, espera, a ver A lo mejor sí Parece un zoo wall A ver No, aquí Bueno, arriba Te tiene que dejar Mira, a ver Prueba, a ver Intenta colocar Igual no Te deja Es demasiada pared Para mejorar Uf, solo la estoy bien Y me estoy poniendo enfermo Es que no, no va a dejar Cerrar esta parte Igualmente No Qué putada Que no se pueda recoger Un horno, tío No me jodas Lo hemos intentado Venga, intenta Inky Recogerlo con el martillo Aunque los demás A mí no me deja Pero bueno Si lo hemos intentado Ya no se puede Mira, nada Un horno ¿Cuánta vida tiene un horno? 1.500 1.500 1.500, chaval Joder Sabe más a renta Hacerse una casa de hornos Me cago en la puta No lo veo, tío Hay que ponerle un poco de metal Tiene ya lo justo Para que no se caiga Es un lado Es un lado Porque el otro lado Pilla de allí ¿O qué? Sí, de la otra La fachada esta La está pillando De la otra La cosa es que aquí No se puede tapar Lo del horno Entonces Esto es peligroso Yo es que pensaba Que ibas a tapar Directamente Los de los marcos De pared Con pared ¿Sabes? Para que hubiera sido Más pequeño Ay, ay Que me caigo Ya, pero ¿Cómo los tapas Con pared? Sin tirarlos No puedes poner No puedes poner Una pared Entremedia De los marcos De piedra No, no Porque mira No, no O sea que se podía, tío Si se puede Hostias Como que la parte Es inferior Ah, no se puede No se puede Me deja hacia afuera Pero en eso no Buen dios Uf Dilema Bueno Si lo que hay que hacer Casi es Si la podemos hacer Bueno, la madera No, porque no la queman Farmear Y Y montar otra cosa Aquí al lado, tío Ya está Es que no es más Más pequeña Más pequeña Es que esto es muy grande, tío Pues Quitamos este armario Y se va a caer un lado Ahí En deterioro está ya Y la fachada La está pillando del otro Cuando quitemos la otra Que se caiga Ya está Venga Y el horno Pues como es muy difícil romperle Pues le tenemos aquí Ya está Si hay que Un horno es súper fácil de hacer Si un horno No nos cuesta nada Y lo malo Son Son 75 De lo grave La puerta Si se puede coger Y la cerradura Si, eso si Si que le den por culo A la casa La replanteamos Y ya está, tío Bueno, ahora mismo Tenemos más cobertura Aquí por si viene Hasta que se caiga Cada vez que voy para allá Me pincho en los pinchos Tío Pues yo voy a farmear madera Y cosas por ahí Vamos a esperar que se haga de día A ver Mi concepto es Un 2x2 De dos plantas Más una terraza Lo que pasa es que lleva Por fuera unos triángulos Para que gasten más C4 Sí, pero esa casa Ya la hemos tenido ¿Y qué? No, que digo que sin terraza Que ya la hemos tenido No, con terraza Con terraza Tiene que tener Terraza, tío Y no Mal ¿Cómo va a ser arquitecto? ¿Y ya la he hecho una vez? ¿La hice el otro día? Tenga Estructura por fuera Para que tenga Dos, tres puertas Y luego Un par de pisos Para arriba Y ya está Tampoco hace falta Que sea gigante Luego ya Más avanzado El wipe Que ya tendremos Más cosas Y nos resultará Más fácil Pues ya se va Mejorando, tío Pero Esa mismo Que tenemos ahí fuera Es un monstruo Bueno, es un monstruo Ahora No hay un martillo Por aquí Bueno, se ha dado Hasta un traje De neopreno Ahora mira Ya tenemos Si es que si le llevabas tú Igual que la máscara Esta del año nuevo Que Lo llevabas tú Y no lo has cogido En el loot Ese que te han quitado Hay un helicóptero ¿Habéis puesto un fuego Aquí vosotros, tío? Al lado del armario Sí, sí El que chilla Ese El fuego chillón Le roba un revólver Al negro Dejar aquí el revólver Las flechas La Thompson Son Son... ¿De cuánta gente se puede hacer aquí los grupos? De lo que quieras Un huevo Ajá Estáis con una antorcha Fuera de casa Sí, ¿no? No, yo no Yo estoy dentro Yo tampoco No voy a ser Raízan Igual está mutado Raízan está con una antorcha Pero al lado del horno Puta gentusa, chaval Si me cago en Dios No han pasado Ni dos minutos Desde que se estaba Construyendo Hasta que han venido aquí A tocar la polla, tío Vale, ya está amaneciendo A ver ¿Hago el diseño ese o qué? Sí, tío Para lo que sea Tengo el plano abierto aquí Que tengamos espacio Para meter las cosas Que tenga dos o tres puertas Porque aquí al final Todavía es pronto Para que la gente Venga con C4 A tirarte paredes Si no, no Si es que es un 2x2 Y... Mira, la voy a empezar aquí Así me cubriré esta construcción Y ya está Una terraza Con una puerta arriba Y a tomar por culo, tío Se debería poder demoler, tío Joder Y que te devolviera los... Los materiales Anti-hack Me ha dicho Hostias Hay un tío por aquí ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Dónde? En 210 Que no sé si va con arma Va naked Pero yo creo que lleva un arma Sí, pero es el negro ese Yo creo Ha ido por ahí corriendo Ah, no, no es el negro Vale, ya lo veo Es blanquito Tiene una puta puerta de madera, tío Por dentro Por dentro has dicho que era de metal La que había Eh... ¿Qué? ¿Cómo? La casa de los tíos estos De aquí enfrente Sí, la de dentro de metal Las dos fundaciones de aquí Esa la se ha puesto yo Porque Me ha fallado Joder ¿Qué? 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 Joder Estoy en el límite aquí, tío La paja si te deja de molerla, ¿no? Algunos no Si está reciente, sí No, algunos no Esos tres que hay ahí, no Necesito otro sitio, tío Por todo, por todo, tío Y eso he quedado con la piedra, tío Voy a guardar que tengo un montón de piedra aquí encima Y de momento voy a empezar con la madera primero No va a ser que venga, Ani Luego me cae en la punta Dejo la puerta de metal esta Chatarra, vamos a la chatarra Y de momento voy a guardar Es que la gente, tío Se salta demasiado, tío Si esto es un juego, tío Morir y matar, y ya está Pues sí Vale, me voy a quedar por aquí durmiendo Que voy a ir a cenar Seguro que quieres salir, sí Pues os veo en un rato Perfecto, Sergio Venga, tío Que no os maten mucho Que son jordeputa Si no nos tendremos que hacer coalición Con los hispanos franceses Eso Seguro que voy a tomar por culo Hacemos una cerja ahí De 50 tíos Y a tomar por culo Me cago en tío Pues venga, chavales Hasta luego Venga, hasta luego Hasta luego ¿Quién viene? ¿Quién viene? Joder Le vas a dar con la escopeta a tu puta madre Hijo de puta Tengo una doble cañón Bueno, buena cosa No, no, no No, no, no Me empieza a decir El pedazo de mierda La dejo por aquí ¿Qué cuestión es otra aquí? El 120 ¿Otro tío? Sí Se quedan juntos siempre Cuando lo tengas localizado, brisa Estoy aquí en la terraza del sitio este Y no le veo No, no, no Y le veo que saca la escopeta No sé si se ha ido o qué No, no, no Me he caído Te he escuchado a ti, Cris No, no Si soy yo Me jodió vivo No, 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 no Creo que están 30 No, 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 no No, no, no No, 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 No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a ver si podemos salvar la estructura esta Mira, 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 ven un segundo Mira la cabeza de Chris, tío, aquí saliendo Ah, yo no, no, yo no la veo Yo sí la veo saliendo del suelo Voy a intentar mantener esta estructura de madera, eh, te aviso ¿Cuál? Tío, de madera, de metal Vale He metido 100 de metal A ver si somos capaces de aguantarla Y que caiga... Bueno, el horno es que no va a caer nunca Porque el horno nunca se rompe Chris, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Habrá ido a cenar? Que no, si por aquí ya ven corriendo Estoy aquí ya ¿Cómo no me hablo? Esté piño Estaba moteado Que viene, que viene, que viene, que viene ¿De dónde? En la puerta de la casa Nueva Con una lanza Te lo has cargado, ¿no? ¿Dónde vas, payaso? ¿Dónde vas, payaso? Es español yo también, eh, que no me mates, por favor Pues por eso, ¿dónde vas? Cuando no te mates, por favor ¿Dónde vas con la puta lanza, payaso de mierda? ¿Qué te ha pasado? Yo le he visto que era español Igor Nesto Soy español, tú también no me mates ¿Cómo puede ser tan rata la gente en este puto juego, tío? Estoy siendo rata O sea, eh, eh Le levanto y le doy un arma Y seguro que no me mates Seguro, seguro Tendrá ser de venganza ese chico Mame, tío, con la puta lanza, tío ¿Ah, sí? Claro Ah, porque me ha metido Y después me dice que es el español también Por eso te digo que cómo se puede ser tan rata, tío ¿Qué cojones se puede quitar esta mierda, tío? Tiene que haber alguna manera para quitar esta puta mierda de horno, tío No creo, pero Antes se podían quitar, macho Hace diez minutos dijiste que daba igual Que era fácil hacer uno Sí, pero lo quiero quitar para aprovechar la estructura metálica ¿Otra vez está el pago por ahí fuera dando vueltas? ¿Ya no es, Chris? Sí, es bien Tiene que haber, tiene que haber una cosa que... Tampo, tío Le meto piedra y madera a esto ¿Por qué no tiene nada que cae o nos la viene comiendo demasiado? No, 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 no Que caiga, que caiga Eh, perdona, pero es que este edificio que estoy haciendo está chupando de ahí O sea, que no se lo quites Ahora ya veremos Eh, tienes uno aquí, tienes uno en la estructura esa ¿Dónde estás tú? Vale, vení a ayudarme Vale, hombre, sin balas, de puta madre ¿Cómo podemos fallar tanto? Me cago en la puta Dímelo tú, dímelo tú ¿Te dice? Le da un espadazo Tiene que estar casi muerto, tío Está muerto ya, está muerto Si yo le doy a una base, ¿te bien? Hostia, ¿cómo puedo fallar tanto? Pues yo voy a pegar tres tiros, eh Ven, coge, coge tu luz Voy, voy Hijo de puta, me ha reventado todo además ¿Estás aquí, no? Andando, viene Sí, voy, voy Vale Píllale todo lo que lleves Vamos a curar a casa, tío Lleva jeringas, va a venir otra vez Ha puesto un saco aquí, de mierda Vamos a tener comida, tío A ver, de esta zona nos tenemos que olvidar de una puta vez ¿Pero que te crees que es porque estemos en esta zona o qué? A ver, tú piensa que si te vas a una que esté más tranquila y que no circule tanta gente Pero es que si el pavo ese va a estar cada 30 segundos viniendo aquí Pues ¿qué quieres que te diga? Somos que podáis de matarlo A ver Eso que nos llevamos ¿Qué tenía ese pavo? Una ballesta El arma que me imagino que se la habéis cogido No, no, yo no he cogido nada No he cogido nada, si tenía arma Yo no he cogido arma, ni nada Tírate de aquí, anda Mucho soy español, soy español, pero me metes con la lanza Tírate de aquí, anda Que si no te voy a matar Porque no sabía que eras español, eh Ya, y por eso matas a alguien o no ¿Cómo que tranquila? Mátalo, anda Claro Porque a los gris me los cargo No sé, el pavo pistola llevaba, pero hay que mirar ahora donde cojones ha caído la pistola Llevaba una escopeta, eh El pavo este disparándonos no llevaba escopeta Me ha matado a mí con una escopeta Ah, sí, a mí me tengo una pistola, eso estaba por culo O sea, no era todo Mira, un revolver, aquí está en el suelo Cogerle que no tengo espacio Vale Coño, dice el puto niño este, tío Que me está poniendo desatacado Me voy a meter el revolver en casa, ¿vale? Bien Preparaos que va a venir el otro, ya Bueno, necesitamos recuperar bien, a ti ¿Hace vendas con tela? Sí Toma, queréis jeringas, que se las he cogido No, me usalas tú, tío Yo ya he usado una y ya estoy, ya estoy cobrado Quiero reforzar el núcleo este Podemos hacer trampillas, Raizan Sí Pero ahora no sé Sí, 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 se puede No, no, da igual Es más para poner el hueco y no una escalera Que es un 2x2 Tienes que poner el esto El marco El marco No me sale Toma, Raizan Sí Ah, unas jeringuillas Estoy esperando a recuperar el 100% de la vida Sí, espérate, toma Por aquí, esto por aquí Toma Es acaso que va Vale, lo que estás haciendo ahí tu dinky Ahí eso Lo pilla el armario este de aquí Eh, sí Sí, pero hay que meterle algo porque no tiene nada Porque me dice edificio en deterioro Sí, por eso os he dicho Ya, pero nunca he tenido nada Vale, pero vale De momento el 2x2 de dentro le tengo hecho Que es lo que me interesaba Si viene alguien me cubro Yo ahora voy haciéndolo de fuera Vale, guardo todas las cosas y farmeamos Y el metal El metal del armario nos lo han robado No me toques los cojos El puto español este ha sido Te lo digo yo Que estaba ojeteando Si es que me cago en la puta Ya no dejo a ninguno vivo, tío ¿Había mucho? Joder, pues 100 Entonces no es nada, tío Sí, pero lo suficiente Como para mantener la estructura Y que no caiga junto a todo Ya, porque en casa Hay 200 justos Aquí hay 50 en un horno Lo enciendo Vamos a farmear Si no, ya está Mira, aquí hay 500 en el armario, tío Si no los fundimos Pues claro que no hay ¿Cuál sería ponerle candado a esto? No, por lo menos Un acero de mierda Es que no se puede poner otro armario En el otro sitio Y que tire de ese Aunque ya haya uno, ¿o qué? Es que teóricamente Te tiene que dejar poner un armario ahí Vale, pues voy a hacerlo Pues vente al armario de aquí arriba Que deje yo madera Y ya, saca de aquí Voy Vale, payaso Este no creo que venga más, ¿no? ¿Cuál? De los dos El que disparaba Yo le pegué bastante, ¿eh? Sí, sí Yo le he dado dos espadazos Y todo, tío Y un par de tiros Yo le pegué dos tiros al principio Y luego otro Cuando estaba al fondo Llevaba la máscara de lobo De todas formas Que es la que llevo yo Y esa, por lo visto Es como una máscara de chapa La máscara de lobo Me va a la mandana Está aquí, está aquí ¿Dónde? Coño, pues fuera Sal y lo miras, hostias ¿Os la habéis cagado ya? Sí Cago en la puta madre Cosí, hostias Le he pegado ya desde arriba Joder Doble cañón sin nada No llevan nada más Que la puta doble cañón Yo no sé ¿Dónde estaba, tío? Otra doble cañón Pa' dentro Cuidado con las bandanas Bueno, pues mejor Este es otro, tío Este es el planch Más cosas que lo vamos llevando A ver, por lo menos Nos ayuda a tirar un poco Las estructuras abajo Le he visto la sombra Y he sacado el revólver Yo estaba desde arriba Viendo, pero no voy a llegar Es que el donde es relativo, tío O sea, donde Para mí es en un sitio de paz y en otro Oye, pero Dímelo por objetos Veo un calvo en tu casa, ¿eh? ¿O eres tú? No, 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 no ¿Vale, si hay un calvo en tu casa? Sí, ya lo he visto Tira por él No preguntes ¿Cómo te hace? ¿Dónde está? Ah, era un calvo Era el español Me subo a los cojones No tiene nada, no Pero me subo a los cojones Que ese es el que se ha llevado el metal Hombre, como que se ha metido en tu casa Cojones, hace nada más que viniendo aquí Tronco, ya se lo he dicho Que se pide Está tocando los cojones ya Una pregunta Yo si disparo sin apuntar Dispara igual al centro, ¿no? En teoría Uy, ¿qué ha disparado eso? No, el de bandoleros Claro que me he cargado a él El tío este Vale, vale, vale A ver, entonces No me hace falta apuntar, tío Que caiga toda la casa, tío Ya en algún momento ya la Hay que meter Voy a meter en el otro algo A ver, pero Joder Tenemos nada de incendiario en casa, tío Sí, balas incendiarias de Fechas íneas sabemos hacer Y balas incendiarias de pistola también Que robe yo ¿Pero cuántas? Da igual, hay 10 A ver No, hombre, con 10 no hacemos nada ¿Qué quieres hacer? ¿Tiras la casa ya? No, tirar la casa no Tirar el armario Eso va dinky, ¿no? No, estoy en la casa esta mía Haciendo cosas ¿Pero me estás jugando tú con el machete? Sí Ah, vale, vale El armario este ¿Cuántas veces te has pegado? ¿Cuántas veces te has botado por cola? ¿Entérate dónde está explotando eso? Eso no sé Joder, pues ¿Cómo es? Hacemos unas preguntas más absurdas De todas formas Pues en un sitio por ahí Inexplicable Que no sabemos Porque estamos al lado tuyo Es que lo único que hacéis Es ponerlos nerviosos Con las botes Vale, pues ya está Las explosiones esas Las decía para ir Porque esos Los SLCM Que los han lanzado Alguna casa aquí cerca Viendo lo que pasó Cuando los lanzamos Nosotros no le habrán hecho nada Hombre, en este caso sí Porque aquí seguramente No tendrán SAMS ¿Cómo podéis tirar eso? Estáis vosotros dentro De la casa nueva, ¿no? Sí, estoy yo Bueno, la planta de arriba, ¿eh? De abajo, ¿no? No, vale, vale Es por el sonido Eh, viene, 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 viene Hay dos calvos ahora, ¿eh? Me los voy a cargar Ayudarme Salir y ayudarme Que estos calvos luego llevan Son los rusos, ¿eh? De hecho Los estoy esperando dentro del hueco de la puerta ¿Me los cargo o no? ¿Te has cargado al otro? No, está aquí Sube pa' por ti, ¿eh? ¿A por mí? No, no Ah, por el Chris Abre, caña Lo maté Le he pegado dos tiros, ¿eh? Sí ¡Hostias! ¿Qué coño hay aquí? ¿Un oso? ¿Se murió o no? Sí, ¿no? Que sí, que no llevaba nada Dos putas semillas Pero eso les enseñará A no acercarse por aquí Ahí viene otro ¿Por dónde? Allí Y estos sí vienen armados, ¿eh? Me están tiros de balas Me estoy quedando sin balas Tío Puede entrar dentro por balas de rifle Fua, me han funado a mí, ¿eh? ¿Que están tiros hoy al suelo? No, no, pero me han dejado 22 de vida ¿No llevabas jaringuillas? Sí, sí Tranquilo Ya, tranquilo Me estoy curando No, 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 no No, no, no Que puntería tienen, macho. Igual tienen miras y todo, tío. Seguro. Que es imposible darles. Que no, yo no se que hace porque gastéis balas. No te creo que se esta cayendo la casa. Si, se esta cayendo la casa, tío. Yo me estoy cubriendo por fuera a pocos. Ah, yo dejaría, eh. Me aumenta para la entrada. Que si, dejarlos, tío. Y... deja. Yo me meto para la casa y voy a ir a mear. Si se acercan, le van a disparar, así que... Ay, Dios. Tengo el... El núcleo de 2x2 hecho. O sea que... Ya mira, ahora vengo. ¿Ves? Ahí están donde han caído... Como los petardados. Se le ven parado al pana, eh. Yo también estoy un poco catrino ahora menos. Yo también estoy un poco catrino ahora menos. Y... El núcleo. Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa, putos? ¿Están aquí fuera o qué? Sí. ¿Están fuera o fuera? Que sí, que los tienes solo encima de casa. Y además se están robando el cultivo. ¿Están comiendo? ¿Qué cultivo? Si yo no tengo nada a cultivo ahora mismo. ¿Están aquí? ¿Están pillando a los filipollas? Uno muerto. Vamos a salir, coño. Vamos a salir, coño. ¿Dónde el barril de agua detrás? ¿Dónde el barril de agua detrás? Igual lo ves arriba, ¿eh? No sé dónde lo verás tú. Sí, arriba. Yo lo veo. Yo lo veo colgando, pinchado. No, tiene una mierda. ¿Por qué lo veo como si tuviera ropa, pero no tiene ropa? ¡Oh! ¿Dónde está? En la casa. Encima. Puta madre. Cuarto. 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 Lleva un M-92. Salgo. Un M-92, ¿eh? Vale, yo debería levantarme guay si estoy a tope de comida y de agua. Nada, que me voy para adentro. Déjame un chiste, tío. A ver si así se les quita las ganas, por lo menos, ¿sabes? Matándolos unas cuantas veces, porque si nos quedamos aquí nos hace la de los gitanos. ¿Le robaste todo lo que tenía? Sí. Yo me hice un sándwich. De paté. Puta madre, tío. Y tengo aquí unas patatas alioli. Que me he traído donde la mamá. El boca seca se llevó ensaladilla. Está más rica. Yo prefiero las... La ensaladilla es la de mi mamá, pero es que era ensaladilla a comprar de un sitio, ¿sabes? Si no, la de la mamá no me gusta. Ah, comprado a mí tampoco es que me... Ah, que pasa lo que a mí. Que si no es de la mamá no es la auténtica. Exacto. Necesito materiales, tío. Dejo aquí la... Dejo aquí la M92, eh. Y tú guárdala. El traje sí que se lo he quitado. No, hombre. Normal. Yo estoy usando el revólver que les he ganado. El mío está guardado ahí. El que estaba usando ayer. En un cajón. O sea que mira, de momento vamos bien. Joder, cuando... Hemos conseguido una doble cañón. La Thompson. De esta gente. Otra doble cañón. Una de oca. Una de... De tubo. Ah, yo voy con... Es que voy con balas de rifle justas, tío. Te... Te le he dejado ahí tiritando. Digo, joder. Ojalá que le mate el Raizan, digo. Porque le he dejado a nada. Que además tengo la costumbre de no apuntar a la puta cabeza. Aunque pueda, tío. No sé por qué he disparado al cuerpo. A ver, hay gente afuera, eh. Si no, eso no es en las putas puertas, tío. Hay que irnos a la otra puta casa ya. En cuanto podamos hacerla, tío. Mover todo esto que está muy mal. A la otra casa no. Hay que irse a tomar por culo. Pero a tomar por culo lejos de aquí. A ver cómo mueves todo esto a tomar por culo, tío. Ya lo sé. Si eso ya lo sé. Pero es que esta zona tienes que darte cuenta que esto ya empieza a ser locura. Es que hoy es sábado. Es lo que pasa. Es lo único que pasa. Que hoy es sábado. Ya. Bueno, bueno. Uno ha caído. El otro está... Si vas a salir, ¿sabes? Déjame. ¿Se han metido dentro de la casa o dónde? No, no lo sé. Se ha ido corriendo. Es el negro. Son los vecinos. Se habrá ido para su casa. Se habrá ido para su casa. Ha dicho que están los bots, ¿no? Sí. 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 He abierto. Estaban los dos esperando. Haciendo el puto door camping. Pero con putas lanzas de mierda. Están un tonto. No, no. Me han disparado, eh. Sí. Ah, sí. ¿Qué armas tenían? Porque yo... Se la lleva el otro el negro. Ah. Y por eso salió con la lanza. A ver si le pillaba. Lo mío, creo. Está al lado de tu casa. Está al lado de tu casa. La nueva. Toma. Tira con la cabeza. Toma. Sí, yo también. Se lleva otro mío. Jajaja. Ahí se queda. Sí, pero no lleva nada. Pero no es el negro. No es el negro. Joder. El puto negro viene por la derecha. Al fondo. W. Que viene con su compi. Vente, 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 vente. Que por ahí te matan. Vale, no he tirado al negro. Ahí viene el otro. Ha caído, ha caído, ha caído. Le vi, le vi. Yo también. Tomar por culo. Venga. Le hemos dado a los tres, yo creo, a la vez. No lleva nada, pero es el mismo. O sea, que están aquí al lado. Aquí no lleva nada tampoco. Este es el CSH. No lleva nada. Y este es el L. ¿Su casa es esa, tío? Una de estas de por aquí cerca. Tiene que ser fijo, porque han tardado en aparecer otra vez. Necesito puta piedra para terminar esa puta casa. Y ese ha sido desde allí, yo creo, eh. Desde la base. Eso ha sonado, eh. Sí. Me ha dado que era una bolt. Sí. Y al cabo eso no era la misma, tío. Eso es mal. Ha habido ahí... Delay. Bueno, mientras más. Vale. Debe ser el bot, ¿no? Ahora. Sí, puto bandolero. Es que no me doy cuenta y me... Hombre, tío. Es que vivir aquí es súper peligroso, tío. ¿Sabes qué te digo? Que no hagas casa nueva, tío. Vamos a vivir aquí. Que ya, que ya. Que nos podemos mudar, pero... A ver cómo lo hacemos. Poco a poco tiene que ser. Bueno, no. Vamos a vivir aquí, punto, tío. Ya está. Ha puesto armores y ha tomado por culo. Pues también. Sí, pero... Le ponemos escopeta. Mira, a ver. Escucha. Una cama. Una cama y ganamos el espacio de los sacos. Y ha tomado por culo. Hacemos... Si es estando en nuestra casa y... Ya, ponemos un techo con trampilla y ha tomado por culo. Ahí está. Pues... A empezar a picar un muro de esos. Venga, pero con qué. A ver, espera. Voy a coger... ¿Cuánta vida tiene esta vaina? ¿200? 500. Lo del armario de la otra casa para que se caigan las dos casas nuevas y ya está. Sí, que nos den por culo, tío. Ya pensaremos... Que mejoramos esto y a tomar por culo, tío. Que sí, que sí, que sí. Y con poner aquí dos corretas arriba, ya nos defenderá. Y a tomar por culo. Eh... Joder, tío. Es que estoy saliendo y es que me estoy estresando, tío. Sí, yo también ya con esto, tío. Empiezas a hacer algo o lo que sea y es que vienen, vienen a machete. Y es que luego al final, si te fijas, todavía no nos están radiando. O sea, que con tener algo así de momento, luego si hace falta le hacemos otra capa por fuera y ya está. Eso es, tío. Yo creo que sí, que va a ser lo mejor y a tomar por culo, tío. Que aquí por lo menos nos podemos meter dentro y ya está. Vale. Está quitado el mantenimiento de todo lo demás. Finalmente para adentro. Eh... Pillo 12 de alta calidad, ¿vale? 12 o 13 eran. Además, la entrada esta está bien hecha, ¿sabes? Las tres esquinas. A ver, con esto... Vas a sacrificar la alta calidad, ¿vale? Sí, sí, no... Aguante echar morez y que caiga solo, ¿o qué quieres hacer? Ah... O sea, que sí, claro. Si le haces morez y quitas de aquí, no tardará mucho en caer, ¿no? Por eso. Lo único que... Bueno, vamos a estar aquí, o sea que... Vale, a ver. Claro, son las... Son las 10, 11 menos 20. Yo creo que para antes de irnos ya habrá caído, ¿no? Debería, porque además, al ser morez me imagino que consumirá más que la madera, ¿no? Para que sea más jodido el juego, me refiero. Sí. Pues sí, venga, dale. Pon un endo de armores y ya está. Y voy a echar un ojo arriba, a ver cómo lo podemos hacer, porque... Y ahora hay que quitar esto, para que no haya mantenimiento. Vale. Buah, espero que caiga rápido, si no va a ser un desastre. Voy a hacer... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger madera, ahí en zona segura, con la piedra, al estilo ratilla nuestro. Tenemos aquí algún hacha, tío. Te pego la madera, tío. Sí, ya, pero es que a lo mejor te revientan entre que la estás cogiendo. Entonces, por eso me voy con la piedra. Aunque me den menos, pero... Y el hacha de chatarra que he dejado yo aquí antes, que ya... Pues... Yo no lo he cogido, pero lo he visto por ahí, ¿eh? Sí, pero no lo veo ahora, tío. Qué putada, joder. Igual lo tenemos que haber hecho de metal en vez de de armor. Hombre, pues era una opción. No, pero claro, si quitas el metal, ¿las puertas qué? Ya, bueno, pero las reparamos. Ya, pero yo creo que es mejor lo de alta calidad, ¿eh? Vale, vale, ya está. No lo has hecho. ¿Hay un tío encima de casa? ¿Armado o sin armar? Va desnudo, no... Bueno, pues vamos a explicarlo. Ha pasado por delante mío y no me ha hecho nada por la piedra, o sea que... Ya, ya empieza a caer la casa. Sí. ¿Hello? Ya, jode que si se ve tú el techo de armones, no me jodas. Y todavía no ha perdido una pizca, tío. Uf. Espero no lamentarme. Ya, pero es que creo que va... De repente baja un huevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es verdad que la otra... Cuando se rompió el suelo perdió por menos 30 de vida, de golpe. Pavo este está aquí al lado mío, se ha metido en zona segura. No lleva a nadie, creo. Está yendo hacia la casa, por si lo que... ¿Está reparando el coche? Está intentando romperle con la piedra. No, no, le está pegando con algo, con algo malo. Ah, con el martillo, sí, lo está reparando. O sea, ¿pa' qué? ¿Hepcho? ¿Se viene el Hepcho? No creo, no tiene nada, chaval, no. Da igual, ya han venido tantas veces a que tocarnos los cojones. Si es que no le estás reparando. Si para reparar esto necesitas metal de alta calidad. Sí, ¿le puedes dar Hepcho desde ahí? ¿Qué puedo? ¿Queréis que lanzarte con la lanza? Déjale, déjale, pobre hombre. No, no me ha hecho nada, no le voy a hacer nada, ¿sabes? Necesitas las piezas, hombre. Necesitas las partes. Necesitas las partes para hacerlo funcionar. Necesitas retirar las partes del coche, y luego... poner el combustible aquí, y luego puedes usarlo. Pero necesitas retirar las partes. en la luz. Thank you, man. Thank you. You're welcome, man. Uy, acabo de respawnear uno aquí. Acabo de respawnear al pequeño, tío. Hay que joderse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acabo de respawnear este de aquí, pero jamás ya... Claro, digo, coño, la espawnean a un tío y se ríen. Digo... Qué raro. No, si llega a ser un tío... Rayton estaría convulsionando ya. Joder, ya te digo. Estaría apretando al gatillo como un loco. Está diciendo... ¿Pero qué dices? A ver, necesito piedra, pero bueno. Voy a ver si hay algo aquí dentro de los bandoleros. Yo igual... Y de momento... Se está haciendo de noche, o sea que no es momento tampoco de ir a ningún lado. Sí. Me meto adentro, me meto adentro. Yo voy a la zona a coger árboles. Voy a meterme dentro un momento porque voy un momento al baño y a ver si tengo que tenerlo. Sí, y yo también voy a ir al baño y ahora vengo. Vale, yo estoy aquí en zona segura cortando árboles, o sea que no me van a poder hacer nada tampoco, o sea que... No creo que se caiga el techo justo, tardar un rato más. Hostia, si todavía no ha perdido una gota de vida, tío. Espero que caiga. Sí, sí caerá. Acaba de faunear un árbol enorme al lado de casa, pero así de la nada, pum. Homero, aquí en esta parte de la otra forma que voy a ir de mi corazón en un buen lado doищo, Es el camino aquí, te ayuda de Arabs. Un cambio continuo de haber. Mira, gracias a Dios. Cuatro, megap Marino nunca ¡Poco Por Jabo, ¡Gracias! 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 ¿Qué te iba a decir, Dinky? ¿Para qué estabas farmeando? Estoy cogiendo madera porque para arriba ponerle una capa más para salir a la terraza Porque si nos entran por el techo es solo una Luego la metemos algo de piedra y ya está. Bien. El armón todavía no ha perdido ni uno de vida, chaval. Se nos viene liada. Se nos viene liada. Verás tú. A ver, lo que podemos hacer ahora, como tenemos miedo, ¿no? ¿Picos tenemos por aquí? ¿Hacer picos y romper uno de los de piedra? No, 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 para nada. No, no, tú. ¿Y qué vas a dejar eso armado? Ya, nos podemos tirar algún daño. Lo que iba a hacer es ponerle fuera una capa de piedra. Y luego le ponemos una capa de... O sea, le ponemos una puerta de garaje y ya está. Para salir fuera. ¿Arriba dices? Sí. ¿Tenemos piedra suficiente? Si, ¿no? No. Hay que formar piedra. Se acaba de caer un montón de lo de fuera de la otra casa. Hay que seguir cogiendo madera que va a hacer falta. Hay que ir con piedra, a ver. Con la piedra con 500 haces un muro, no más. Con 300 y... No, no, no. Son... Y pillo de aquí el armario. Ahora cuando sea de día, de todas formas salgo que por aquí seguro que hay al lado. Ah, ayer vi una zona donde había un montón. La tengo controlada aquí en el norte. Al lado. Está al lado de la zona segura, además. Yo creo que ahora puedo hacer cuatro... Sería hacer otro piso. Sería hacer otro piso y otro más para terraza. Para que si entran por el techo, no entren directos al armario. Sí. Porque alrededor tiene capa protectora de madera. Bueno, si lo de madera... Qué bueno que lo rompen también, pero también hay que romperlo, ¿sabes? Sí, eso sí. Se puede ir mejorando eso de madera y hacerlo en piedra, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene una estructura muy rara. Porque como está tan... Hay zona donde no se puede construir porque está muy cerca y se quedó muy rara. Bueno, da igual. No te preocupes. Bueno, yo estoy aquí cogiendo madera hasta que amanezca y ya está. Yo voy a ir a cenar. Vengo ahora. No, me salgo del TS. Ya me quedo aquí. Perfecto. Me salgo del... Me salgo del... Pero del TS no. Ok. Venga. Ahora, perro. Ahora. Esto es una locura. Si prendemos la cama podemos ganar ese espacio que hay ahí de los sacos. Colocado un poco. Uy, casi me ha lío, tío. En un cuadrado caben 5 hornos. Qué bueno, sí. Eso sí. Pero... A ver, espera. ¿Dónde está la cama? En el del level 1. Creo que sí. Pero yo le tengo casi desbloqueado ese camino, ¿eh? No me queda mucho. Ah, en... Porque está donde lo del agua y eso. En el... En el monte... O sea, para nuestra casa. Si vais para el monte para... Para detrás de la casa. Hay una casita de... O sea, hay un cimiento y... Y construir para arriba. O sea, hay como un uno por uno. Que construí yo para poner un armario y una cama. Así que no matéis la vida en reventarla porque no va a haber nada dentro. Construyendo... Eso es algo que es construir a nuestras espaldas. Eso se considera... Necesitas una autorización, chaval. Eso se da la traición. Te lo digo porque igual a mí el rey sigue y dice... Uy, ha callado. No tienes licencia de obras. Estos gallegos... Estos gallegos construyen donde quieren, macho en el campo, ¿eh? A ver, que tan mal no nos han salido estos combates. Mágame noventa y... Que no, que no, que no. Escucha, que hemos... Nos han follado un poco al principio, pero... Se ha ido Sergio y tal... Y hemos empezado a echarle un poco huevos y... Mira, ya, de hecho, ahora no están viniendo. Vendrán, porque van a volver. Se me ocurre una locura, tío. ¿Qué? Ya hacemos una trap house aquí en frente. Sería la hostia. Ya que viene tanta gente... Va a hacer unas escopetillas. Unos trabucos. Cuando escuchemos que actúan... Vamos, cogemos el loot y otra vez para casa. Ay, el punto metal. Nos falta un metal. Espera, que ahora cuando salga de día voy a pasear por aquí alrededor. No, 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 así ya voy yo también. Va a pillar un pico de por aquí. Que de momento estoy cogiendo la... Madriña esta. He dicho, voy a pillar un pico... Pero es que no hay ni picos. No hay ni picos. No hay ni picos. Espera, que voy y te hago uno. De metal. Sí, porfa. Madre mía, la base que tienen los locos estos. Ala, no te quites toda la vida, loco. Ah, es que no estás aquí, ¿no? Métete en safe zone. Métete en safe zone. Casi me lo cargo, casi, tío. ¿Lo has visto? No, si yo estoy... Pues es que me he cruzado con él. Y le brilla la escopeta, tío. Y me he puesto detrás suyo y le he pegado unos tiros, pero justo ha entrado en la puta zona segura el cabrón. Qué suerte tiene, macho, de verdad. No me toques la boca. ¿Y va armado, pero? Sí, ya lo he visto. Era como una escopetilla o algo así, azul. Ah, pues ha perdido 40 de vida solo. Exactamente 36. ¿Cómo lo sabes? Porque lo estoy mirando con el martillo. Ah, este, el muro. Bueno. Poco a poco. Esperemos. A ver, que te hago un piquillo. Pues sí, que no te preocupes, que rápido te traigo. Si no me follen por el camino. Me han metido 5 minutos de cooldown. Normal, porque la verdad es dispro cuando estaba en 6. Es que yo no sé cómo no lo he matado, tío. Pero es que no me ha visto él. Y venía en rojo. O sea, que es uno de los que nos ha matado antes. Porque le he visto su icono rojo. El revólver falla mucho, eh. Sí, sí que falla, sí. Por eso estoy disparando ahora con la semi. He hecho rifles semi-automáticos. Nada, pero yo... No, no te preocupes. Yo así voy cogiendo un poco el punto también. Espera, Sergio ha... Este además se lo he quitado a ellos. Hostia, hostia, hostia. ¿Dónde hemos... ¿Hemos perdido dos rifles semi-automáticos en la calle? No puede ser. Aquí solo hay 3. Ah, le hemos dado uno al español. Ah, no, no, no. Pero luego no lo ha devuelto. Luego no lo ha devuelto. Porque ha dicho, no, no. Mira, aquí ha encontrado el mío. Hostia, pero ¿y cómo lo hemos perdido? Ah, no. Aquí hay otro. Aquí hay otro. No, no, vale, vale. Ya está, eh. Yo solo estoy usando el revólver que les he quitado a esos. Porque digo, mira, el mío así le tengo ahí guardadito. El que estaba usando ayer. Sí, vale, vale. No, ya está, ya. Y así sabe mejor, por lo menos. Decir, mira, no son míos. Toma el pico. ¿Qué haces, tío? Yo voy a esperar al cooldown y salgo a farmear algo también. Ten cuidado. Porque estarán por ahí. Voy con el semi-auto, tío. Malo será. ¿No? Sí. Estoy escuchando por ahí caerse todo lo de enfrente. Que se caiga, tío. Ven por culo a la caja y a todo. Lo que está cayendo realmente es la madera. Es que el problema es que lo de enfrente está cogiéndolo este armario. La parte de la fachada. Entonces esa... Que no lo coge. Que en toda la vida yo que he estado construyendo el rast tiene que estar conectado con la casa principal, eh. Sí. Sí, sí. Hostias, tú. Dime, mira. Es que yo me voy a meter en Sixthun. Sí, por qué. Y voy a ir para la parte de atrás. Sí, es mejor irse para allá para... Mira, por dónde... Por el hielo. Por la zona... Te estoy marcando unos puntos. Por aquí, por donde te estoy marcando, ayer vi un montón de menas de piedra. Bueno, es que tu marcador ahora... No, no... Ahora. Es que lo estoy cambiando. Vale, vale. Ya, ya, ya. En la zona, en general. Ahí había un mazo de piedra junta. Yo en cuanto se llamaba de estos a lado. Bueno, ya. Ahora veré. Ahora veré. Porque ese que antes he visto por aquí que había bastantes menas. Y un oso también hay. Pero las menas ya han desaparecido. Solo hay una azufra. Ah. Te da vuelta. Pero se están peleando los muy subnormales ahí. Es que esto... Ras Vanilla, tío. Venga, hombre. Pero que andan los muy subnormales ahora. Si se puede saber. Es metal, hemos dicho, ¿no? Que había que buscar. Y piedra. Y piedra. Están encontrando piedra en el suelo, tío. Me cago en la puta. Esa, de esa hay mucha, sí. Hostia, ¿y a qué cuántas hay? Pero esto es safe zone, tío. Con la piedra. Ya, pero... Me jode. Me jode vivo. Ya, ya. Es una putada. Porque dices, joder, con el pico me daría un montón más. Voy a juntar todas las armas en una cajita. Porque están cada... Aquí por una... Cada una por un lado. Sí. Ya está. Joder, lo que a la caja. Está lloviendo. Es que, joder... Bueno, 525 una piedra, no está mal. Ah, bueno, 525 no menos. Sí, pero no está mal, joder. Unos 300 me parece que te da cada piedra. No tienes ni puta idea de qué piedra tengo, tío. Y mira que la compré hace un montón de tiempo por la coña. Es del pescado, tío. Tengo una piedra de pez. Y cuesta 10 pavos la esquina ahora. Hostia puta, chaval. Y la compré por la coña, como se... Es un puto pez, tío. Lo he pintado en una piedra. Con la tontería de la bola en Loth. No tenemos que aprovechar a vender. Las skins. Aunque luego Razz no sería lo mismo. ¿Le siguen disparando misiles? ¿En serio? ¿Desde la base militar? No. No. No, no. No. No, no. 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 Se pasan los drones y me parecen moscas, tío. Sí, a veces asustan, tío. Ah, no, es que se ha caído. Digo, nos han construido aquí en el lado de la nueva, pero no, es que es parte de la nueva que como se ha caído no se ve bien. Ven por culo a las casas. Si fuimos donde estamos. Bueno, bien. Bueno, es que eso de coger 300 con una piedra es que me duele en el alma, en serio. Pero te voy a hacer yo otra proposición. Ok. Y si hacemos un dos por uno al lado de esto. El pago de bandolero. Al ras, hacer una casa al ras del límite de bandolero. Solo hace mucha gente. Pero más al límite que la que tenemos ahora, ¿eh? No sé si se puede más, ¿eh? Yo creo que construí... 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 O estoy viendo a un hijo de puta. A lo lejos. Estoy lejos, tío, yo ahora. Estoy de donde tú has marcado. Si no me mata nadie. Hay bastantes piedras aquí, tío. Si me matan... Ah, sí. El metal lo necesitamos para los trabucos. Que para la... Para la fake house. Ahora, ¿sabes qué es lo que no he llegado a comprender todavía? Mira, aquí hubo un montón de horas jugadas. Aunque tampoco me he metido mucho en el tema, ¿eh? ¿El qué? El cierre de puertas. ¿Cómo se cierran las puertas cuando se activa, yo que sé, una palanca de presión o lo que sea? Con el cerrador ese, ¿no? Hay como una esta. No lo sé. Nunca he llegado a conseguir porque tampoco se le pueden enchufar cables a las puertas ni nada. Yo no lo sé. Estoy deshidratado, tío. No veo agüita, hombre. Bueno, llevo uno, dos, tres, cuatro... Otro mil doscientos setenta y cinco de piedra vaca. Con eso ya hacemos algo, ¿no? Sí, hombre. De metal, novecientos cincuenta. Vale. Para llenar un hornito. Bueno, ni eso. El horno lo llenas con tres mil. ¿Qué pasa? Sí, aquí hay un tiro de esos de los que estaba discutiendo. Eh, mesa de reparaciones hay... ¿Dónde hay mesa de reparaciones aquí en Bangalero? Pues... No sé, pero la vi en una de las casetas que hay por el centro, creo. La vi yo el otro día. No sé dónde está, tío. Si no, le iba a hacer la gracia al pavo de que... Porque lleva el Hazard Switch. Se lo cambiaba al que llevo yo. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Vale, entro en casa, ¿eh? Uf, bueno. Puta madre. No hay otros mil de piedra. Lo que no sé es dónde te lo voy a meter. Si la voy a usar ahora, lo voy haciendo ya lo de arriba y ya está. Pues sí, úsalo. Cuando se caiga, se ha caído. Lo otro. Ah, ah, mierda. Uf, justo, 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 justo. Estabas en safe zone, ¿no? Hey, hey, Senberg. ¿Estabas en safe zone o no? Sí, justo he entrado. Me ha pillado fuera, pero justo he entrado. ¿Qué ha entrado, tío? Espera, espera, calla, calla, que no lo digo, espera. What? I didn't hear you, sorry. Repeat, please. Repeat, please. I don't have low grade, man. Sorry. If you wanna trade low grade for wood, yeah, you give me wood, I give you low grade, okay? Ah, I don't have, I only have this. Sorry. Take it if you want. Okay, I'm gonna take it, dude. Okay, I'm gonna take it. You are welcome, man. Uff. Menos mal. Más que nada por el revólver. Me ha dicho que si le doy madera me daba low grade. Y le he dado, no tenía nada. Digo, toma, tengo 100 de madera, llévatelos. Se llamaba Heisenberg. Se llamaba Heisenberg. Soy yo el que está aquí fuera. Ya he puesto a quemar en el segundo horno el este. Ya he puesto a quemar en el segundo horno el este. ¡Hostias! Aquí se están liando de la hostia. Vale, le queda nada para caerse a todo lo de fuera. ¡Mierda! ¡Pétate dentro, métete! ¿Puedes entrar? Sí, estoy dentro, estoy dentro. De hecho voy a morir aquí dentro porque me han dejado cinco. No salgas, déjalos, caga lo que quieran. Hombre, ya te digo. O sea, además es que no sé cuántos son, eh. He escuchado balas y flechas a la vez. Me he comido el sándwich. Madre mía, me han dejado tiritando. No pasa nada, tranquilo. ¿Vas a morir o no vas a morir? No, es que estoy mirándome a ver si tengo alguna flecha porque no puedo de sangrar. Voy a ponerme una venda que te va ahí el cris. Ya está. Con las chimeneitas. Me ha dado tiempo a entrar. Estaba viva. De hecho estoy 100% seguro que están en la puerta así los dos esperándonos. Hombre, para ver si sales y te encajan un tiro. Que se tiren ahí media hora si quieren. ¿Por qué no vamos a salir? Ok. Mira, aquí está lo que tú dices, controlador de puerta Está en el banco de trabajo 1, abajo Pues es la primera, no es la primera vez, es que creo que nunca me lo he visto Se pone al lado de la puerta, no hace falta que lo ponga justo en la puerta Se pone al lado de la puerta y controla la puerta más cercana Cuando le llega corriente Es decir, cambia el estado, o se abre o se cierra Dependiendo, si le das, pues eso Y puede ser cualquier tipo de puerta Creo que nos faltamos Igual que el encendedor Ese te enciende los hornos, cae al lado Pero bueno, hasta fama Ya Le tienes que meter el material y todo y luego él te lo enciende solo Dice, nada, nada, joder Claro Ahí se les escucha a los perros Gracias, señor Gracias. 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 No están. Gracias. Dejo el revolver en la barbacoa, ya sale con una Lasford. Me están dando desostias en un puto grupo y no sé yo por qué , ¿por qué cojones? Gracias. 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 Hay uno aquí que se ha quedado en la trampa, el payaso. Pues nada. Lutealo. Hey. Hey. He-jey. El, 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 el. Es el mismo Dele, 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 este Dele, dele, dele 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 Dele, dele Dele, dele 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 no te voy a mirar las tiendas que lo han puesto en el chat ha puesto mirad p12 no sé qué y joder he visto y es por la azufre todo no me deja comprarlo por drone por si pone drone only que tuvo un fusil semiautomático 800 de mena un revólver 300 de mena y un banco de trabajadores si es verdad le voy a comprar pero no hace nada es porque no te hace nada porque el gasto de envío 20 de chatarra no tienes 20 de chatarra no el utan en un segundo un poco de agua y 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 Gracias. ¿Has pillado chatarra ya? Sí. ¡Joder! Ya viene el dron. Es que salió de casa y había dos menas de azufre. Justo 600 me han dado. Suficiente, pues una pítona. Y digo, pues voy a mirarlo. O sea, mejor que el revólver, ¿no? Sí, hombre. Y va con balas normales también. Sí, de 9 milímetros. Guay. Un muro de piedra. Mil de menas de azufre. Joder, eso es un poco caro comparado con la pistola. Tiene 100 de fertilizante, 110 de chatarra. Esto no puede ser, ¿verdad? Tiene suficiente chatarra. Sí, sí, si ya me está viniendo. Sí, sí, si ya me está viniendo. Entonces el pavo de abajo... Lo del VALT... No puede ser. Esto es lo que quieren es azufre para hacer C4s y todo. Y jodernos a todo el server, seguro. Por eso ponen las armas tan baratas. Pero abajo venden las cosas por petróleo, tío. ¿Cuál? El VALT, ¿sí? ¿Dónde está? Abajo, al lado de la cantera de azufre. Yo he entendido que era del revés. Ala, ala. Noches, hay... Un follito. Hostia, mira, si viene con skin y todo, tío. Como de juguetillo, igual. Acabo de comprar una pitón, Sergio, por 600 de mena de azufre. ¿Una pistola? Sí, en una casa de esas de dron, de esas de gente. Actualízale a Sergio. Aparte, otra cosa. Desde que te has ido, han seguido viniendo y nos los hemos follado unas cuantas veces. Pero los ruskies esos asquerosos. Sí, y ya parece que no están viniendo. Joder. Porque nos hemos cargado unas cuantas veces. Y ahora que actualízale tú, Raiza, en los planes de la base. Que nos quedamos aquí. A tomar por culo. Hacemos un núcleo en el 2x2 este, le subimos un poquito para hacer una terraza y ya está. A tomar por culo. Me parece bien. Y con... La pitón la sabéis hacer algo. Con... Va, guay. Está chula la esquina, que sí. Sí, tío. Es como la que tiene Raiza de la pistola, tío. Sí. La pareja. Pues mira, ya he conseguido. El arma que les he robado, que me he cargado unos cuantos ya con ese revólver. Que está aquí en la barbacoa. Y este paitón. Joder, hoy va bien. Hoy va un buen balance. Dejo aquí en la barbacoa al otro. Oye, está en decay esto. Bueno, voy a meter más dentro. No voy a pillar cosas. No voy a hacer que entren aquí. Sí, escucha. Está en decay por esto. Porque estamos dejando que se caiga este suelo que yo no sé si se va a caer esta noche o... No, no. ¿Cómo que? Para poder hacer la salida a la terraza. Uff. Pero la hemos liado un poco, sí. Sí. Esto hoy no se acabe. Da igual, pero lo que hemos pensado es hacerle... O sea, poner las paredes... ¿Has hecho las paredes de arriba? No. Pues hazle las paredes y ya te da igual que se caiga este momento. Es que tenemos otro problema. ¿Cuál? Que hay medio muros. De madera, eso sí, pero... Pues los tiramos ahora. ¿Con las flechas ígneas se quemaran? Sí, claro. Muy poco, pero... No, no, pero cuando cae el fuego al suelo le sigue afectando el daño. Un segundo, eh. Ok. Y bueno, esa se ha caído ya un poco. Es que empezó a hacer esa, pero nos han empezado a tocar los huevos y no me dejaban terminarla, tío. Y hemos dicho, pues nos quedamos aquí y ya está. Lo hacemos como... Esto tiene una capa exterior. Se va reformando también de madera... O sea, de piedra, todo lo que veamos caí de madera y ya está. A ver, es que los medios muros... A ver, con... Ah, es que la putada es que estoy encima, enfrente de los bandoleros. Y si me ponga a romperlos, a ver... Sí, me van a disparar. Lo que pasa es que no me dan creer. Oye, pues es factible. Pues con una lanza le hago esto, seguro que con otra cosa le hago más daño, ¿no? Con la espada... Sí, con esto nos lo cargamos en un peo. Hay que tener cuidado que no venga nadie al ver los disparos. Estoy mirando para atrás, por si hubiera alguno. Le meto un espadazo... Qué malos son los de bandoleros disparando, tío. Son todos los que yo. Ya ves. Es que disparan ahí para que no se acerquen. ¿Qué le haga más daño eso? ¿Un hacha o un pico? No lo sé, con el pico de... El de madera. Vamos, el guerrero quita tres o dos o tres de cada golpe. Voy a coger un hacha de madera que hay aquí. Hay dos. Claro, si le hacemos los muros da igual cuando caiga. Eh... Con hacha de piedra, yo con hacha de piedra, vaya He probado un martillo de chatarra, pero le voy a guardar porque se va a romper La hacha de piedra dura na Buah, sé que tiene estos cuatro medios mutos Algo de fuego, tío Hay cuatro flechas indias aquí Voy a cogerle Quita, Sergio, a hacer espadas, tío A hacer espadas, ya está También Con espadas, vamos, le quito de 10 en 10 Dale, dale, a ese, le vamos a dar prioridad a este A este Ah, ¿y por qué rojo este? A ver, una cosa Va a haber otro piso y arriba es la terraza, ¿no? Sí Eh, que me matan, me ha matado, me ha matado el pavo ¿Dónde está? Detrás de la casa, detrás de la casa nueva, de la enfrente Yo creo que ha tenido que caerse al suelo el pavo porque el de las hostias que le he metido Está en el suelo, está en el suelo Toma lo que es tuyo, toma las putas balas y ahora ya veremos Que no, que no Que ahora ya no Venga, vete a casa, me te pongo Lo hemos robado, no sé cuánto lleva Un 3.000 de piedra, tío Que no te hubiera atacado el hijo de puta Pañolete, devuelve el oro Va por polo ¿Dónde estás guardando la piedra, Linky? Eh... Ah, te la meto aquí, tío Es que no hay más, yo creo Sí, sí, métela donde veas A ver, aquí hay pañuelo de máscara, ¿es tuyo? No, si es que todo esto lo tenía él, yo creo Voy a guardar aquí la tela Una pateta que me la como Un poco de chatarra, de puta madre ¿Y con qué te ha disparado? ¿Con una pistola el hijo de puta o con una escopeta? Con una escopeta Tiene un revólver, como el de los de antes, como el que hemos robado, una escopeta de corredera Una ballesta y un arco De puta madre Va cargadito Pues lo hemos rechafado No caben las armas de aquí Es que ya lo había tirado al suelo, tío, al pavo Lo meto aquí, escopeta, pistola Esto... La ballesta también ¿Semillas dónde estás guardando, Linky? Aquí, aquí hay una caja llena, es la de la derecha esta Todo tipo de semillas Semillas de cáñamo Y guarda una piedra, tío Yo... Que luego me voy a los mandoleros, tío Joder, llevaba de toste, tío Que no hubiera atacado Esto es la vida, mi amigo Que salserilla en la gente, vale bien Me duele en el arma, tío Que le pegue son, tío Cuatro tiros de... Con la sal y que no caiga en el mismo Está por aquí Está por aquí el pavo ¿Dónde, dónde? Donde su cadáver Y por aquí Voy yo, voy yo Que no tengo... Joder Pero ha compilado, por favor Cien, cien de madera y una piedra Ha venido a ver si le hemos dejado algo en el cuerpo Pues que no hubiera atacado Si es que es así de fácil ¿Y por qué hemos perdido? Ay, que nos han robado un banco de estos de reparación que estaba aquí, tío No, le guardé, le guardé yo Ah, vale, vale Ah, y aquí está por ahí Si Ah, que hijo de puta ese Si, le he metido un headshot que estaba fuera de safe zone Que flipas, chaval Voy a comer algo, eh Que estoy con el odio de vida Está justo en el límite Que no tenemos... No tenemos comida, ¿ya? No, se nos han robado los rusos antes de todo, tío Dale No, y que no hemos cazado ni recolectado Mira que estamos matando a tíos, tío Pues comemos carne humana, joder Que para eso tenemos lo del agua, ¿no? También Vale, ya dejaré de dispararme, hijo de puta Esto hace de chatarra Joder, ¿dónde está? Hay un tío aquí, me cago en su puta madre Joder No, 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 todavía no Ya, ya sí Aquí en 130, justo Me está dando Raizan, sal Ya está, puta madre Por otro lado, no sé si ha sido Raizan o si otro cabrón que ha venido, macho A buen dios Te levanto Sí, sí, ten cuidado Ojo con los cabrones estos que están disparando aquí también Joder, es que estamos en una zona muy caliente, tío En la de los bandoleros es lo que tienen Mira, pues lleva chatarrita rica Unos engranajes Lleva unas botas ahí como de... De piel, me las pongo Sí, sí Vamos para adentro, tío Recuperar arriba Esto es infumable ya Era bueno con el arco el cabrón este, eh Sí, tío Me ha dado a mí también un par de golpes Y yo no le he dado ni un tiro, tío Manco soy Puta aquí chatarra 27, ole Hijo de la puta Voy a reciclar toda esta puta mierda que llevaba Es que la vallesta está bien, pero no está tan bien Tarda mucho en recargar la puta, tío Atención, que es que... Las botas estas que llevaba son... Unas chanclas con calcetines, tío Pues no jodas O sea, te lo juro Es como el traje del guiri inglés Ahora me veis cuando vuelva Es que me había aparecido al principio Pero digo, no, mira, son como de cuero de serpiente o algo Con una polla Voy a pillar balas de rifle que estoy gastando que flipas, tío Nadie más sabe hacer jeringuillas, ¿verdad? El Chris Solo el Chris Sí Habría que aprenderlas, quizás Que esas son útiles Sí Yo estoy a 75, eh Me parece que he de chatarra para hacerlas Sí Ah, que el traje antiradiación ya me lo sé hacer, joder Pues te lo aprendes tú, Sergio, en las jeringuillas cuando esto Vale Cuando haya chatarla, claro Sí Hay aquí una, además Voy a dejar aquí guardada No, te la prendes en el banco si te sabes ya el este Ah, que es verdad Que es el siguiente, tío Sí Hostia, tío, que hay demasiado salseo, joder Sí, 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 sí Esto, vamos... Rus salvaje, chaval Ni egolán, ni pollas Y mira que hacemos la trap house, ¿hacemos ahora aquí delante o qué? Sí, tío, hay que hacer una trap house Es que la verdad es que estando en esta zona hay que aprovechar eso Porque van a venir muchos curiosos y... Y pum, pum Hay que matar, a ver que matar Llevo chatarrita para allá, que estoy reciclando todo lo que he llevado al mierda este O sea, Sergio, espera dentro de casa y te estudias los jeringas y te haces unas cuantas 30 de chatarra tengo ya ¿Ese traje te da más protección, Sergio? ¿Cómo va? No, son todos igual, tío No, el de frío te cubre lo mismo de radiación, te de frío, tío Oye, ¿no me podéis hacer uno de esos a mí, o qué? Sí Hacerme uno, que voy con la ropa esta de mierda Pero mira, cuando tú te vienes al... a fabricarle Elaboración, traje... lo que se llama así Si pillas cualquiera de los tres, tiene todo radiación más 50 Frío más 8, proyectiles 30, 30, tienen todas las mismas características realmente No cambia nada, la skin es lo único No, no, en el del frío, en el del frío tienes 33 Aislamiento térmico al frío y 33 contra la radiación Que sí, que sí, que ha habido polémica por esto Hola, Sergio, pillate y aprende Sí, pero escucha, que lo cambiaron el otro día Yo es que veo que tiene todas las mismas características Pues el que llevo yo, ¿no? El que llevo yo marca 33 de frío y 33 de radiación A ver dónde es aquí Vale Entonces puede ser que contenga algo tan valioso que... Sí Hay uno por aquí, dando vueltas A ver A ver si se jode ya el puto pecho Todavía estoy esperando a reparar el... Es el puto... Es la puta espada, tío Que no sé cuándo me va a llevar 30 de... Pues 50 de metal, a ver si con eso vales ¿Alguien ha salido fuera? No, no No, no, es uno aquí tocando la picha Ten cuidado, eh, Dinky Ya Voy a dejarlo en una caja aquí Voy a esperar aquí, voy a esperar aquí un poquito Fuera Va, pero si... Es de noche, no te arriesgues Métete adentro No, no, si voy a bajar por una caja No te preocupes, estoy aquí para escucharle A ver si se quedan aquí posados Como me han hecho antes Mira, sí, de momento creo que están aquí fuera No te preocupes que no voy a abrir Ahora vengo, voy a por una coca Mejor peso Ya Dale, dale, dale Por el arco Y a ellos no le disparan No Joder Hombre, porque ahora estarán cubiertos por la casa Aquí, tío, aquí tenemos que poner, tío Aquí apuntando por la puerta o algún lado A una escopeta de esas, tío Que sí, que... A cuando se ponga alguno tonto Trasca atrás Porque es que a mí eso de que no me dejan salir, tío Me pongo malo, tío Que me dan ganas de deliarme a palazos con la pared hasta retirarla, tío A ver... Jeringas, ¿dónde caben más jeringas? Están lanzando ballestas por ahí fuera Sí El remo a tomar por culo No vale para... El remo para romper cosas, ¿vale? Pues estos pantalones Como los movillos esos A ver... Aquí... Hay una jeringa en el suelo, tira Y se las ha echado a Raiza, no las ha cogido Ah, vale, ostia Oye, estoy ahora mismo a dos cosas Estoy a esto y a otra Que todavía no me lo creo Palas también no las tenemos que aprender, tío De las normales Pues ya, ya estoy apenas Un 75 de chatarra Bueno, cuando haya chatarra A ver... Ahí le queda agua, chaval Están rompiendo, tío Se estará cayendo la casa por el de Kaila al lado Sí, también es que hay truenos Y a veces que suenan raros Y a veces que suenan raros Están fuera esperando Estoy tranquilo Yo no salgo porque de noche Si no salía, eh Y yo también Está aquí encima ahora Ahora ha bajado Qué tonto el culo No sé qué es No sé ni qué está intentando hacer el pavo Porque como hay partes de madera Lo mismo está intentando romper algunas gilipollas Pues que se ponga Ya lo está disparando Un raid block Por listo ¿Cómo que raid block? Aquí no hay raid block, loco Por lo que te está disparando Los bandoleros ¿Por qué es? Porque... Se ha hecho hostil Porque le das un golpe a la casa A tu prueba Y le das un golpe a la casa Verás como te disparan Sí, pero eso es porque... Joder, se lo acabo de decir No se me ha ido la palabra Porque estás intentando raidear Es un raid block de los bandoleros Toda actividad hostil será juzgada Toda actividad hostil será juzgada No, 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 no Qué tonto, tío. No habéis dicho hace de día, que quiero salir a reventarle, tío. Qué tonto de culo. Cuando se haga de día salimos, ¿no? Y le pegamos la sorpresa seguida. Sí, sí, sí. Qué que sube un normal. Tío, no me jodas, tío. Cómo tanto tienes, la verdad. Cómo se va a aburrir la gente para estar aquí un rato haciéndose un normal, tío. Ahí se queda quietecito. Si es que mírale, si es que se le ve la sombra. Por aquí en el techo yo lo estoy viendo. Pero ya es muy bien, ¿no? No, todavía no, no se ve nada. Sí, tío. No, que es que lleva una antorcha o algo, mira. Hostia, pero si había luz en toda la casa. Claro, la he apagado yo ahora mismo. ¡Hijo! Para ver si era él o qué. Mira, nos van a quitar los pavos estos al final los medios muros. Sí. Sí. Oye, pero que la calabaza esta es una polla o qué, eh? Ahora, ahora sí, claro. Está por dibujar tú. ¿Ah, sí? Sí, tío. Le das a la E, pintar letrero, le das a borrar y hacer lo que tú quieras. Pensaba que era así, tío, por defecto. Es una polla para abajo o un macaco, tío. Claro, es el señor mandril, mira. Uy, ahora sí que, ahora sí que nos van a raidear. ¡Ojo! Preparados. Uy, con acas. Quietos, quietos, paraos que aquí nos la hacían. Quietos que aquí nos la van a liar en las puertas. Preparados para defender que nos raidean, eh. Vale, voy a coger un doble cañón. ¿Qué doble cañón? ¿Pilláis las semi-autos, tío? Ahí empezando. ¿Pero dónde están? En la caja al medio. ¿Tú crees que tienen tantas granadas para romper las tres puertas? Pregunto, eh. Esas granadas que quitan una mierda. Sí, pero hostia, yo raide una casa con puertas armores y no sé si eran unas doce cada puerta armores. Pero si quieres que usen a la mitad. Y mira, no puedes subir arriba, tío. Están rompiendo la madera de la otra casa, creo. Sí. Que me rompan. Son normales. Se están matando entre ellos. No será que se ha quedado atascado el tío en donde se había quedado atascado el Chris antes. ¿Vas a salir? Venga, va. Dale calor. Pero... Solo podemos salir de uno en uno. O nos quedaremos atascados, eh. Me voy a subir aquí. Me voy a subir aquí en la barbacoa. No, dale calvo. Cierra la puerta, que estoy prescurrido. Ahí vamos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Venga, tú abre. Espera, espera. Para fuera uno. No llevaba nada. Pues lo has robado todo, ¿no? Pero no llevaba nada. Pero lo has robado. Era un calvo, tío. Pero que no lo he robado porque no llevaba nada. ¿Qué le voy a robar? Pues este lleva ballestas y toda la pesca, tío. Pues no sé, tú verás. Ah, este sí. A este no lo he visto. A este sí. Oh, tío, le estoy cogiendo un ritmo al rifle. Le he dado con la doble cañón, tío. Y yo también le he metido un... Le hemos metido un par de cholazos, que flipas. Pero han muerto los dos. Sí, sí, sí. Hostias, o sea que cada uno... O le hemos dado los dos de lleno, o cada uno le ha dado uno. Es que ha sido brutal. Guau. Me ha dado a través del muro. Voy a guardar las almas, que llevo tres. Como hemos escuchado eso, ha sido como... ¿Quién estáis parando? A vosotros, ¿no? ¿Quién estáis parando? Uy, eres tú, vale. Vale, tenemos otra ballesta y otro arco. Hola, Cris. Acabamos de escuchar granadas y pensábamos que íbamos a ser raideados. Ya me estoy estirando, ya nada más entrar. Ya he escuchado al Raizo. Te jode. Te jode. Te jode. Te jode. No nos caben las cosas aquí ya, tío. Ya estaba entrando por la puerta. No hay que hacer el segundo piso ya. Ya, me he alterado ya. ¿Y por qué la se va a hacer? Alguien está picando la casa. Otra entrada. ¿Sí o qué? Estoy escuchando a alguien picar. Pero la casa no puede ser, es imposible si no hay nadie alrededor. Vale, pues no sé qué ha sido entonces. Vale, pues... ¡No! ¡Joder! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Había una escalera? ¿Tenías una escalera hecha dentro? ¿O no? No, tío. Eh... Buah, a ver. ¿Puedo salir de aquí? ¿Por qué tenés que ser en la trampa, tío? Tira las cosas para arriba. Tira las cosas para arriba. Ya está. Joder. Esto nos pasa por poner tantas mierdas por aquí. ¡Pon la puta! Mira, es efectivo. Dame las cosas, si no. ¡Que no! ¡Quita, coña! Puto orgulloso de mierda. No quiere dar nada. Eh, eh, eh. Están disparando flechas desde aquí. ¿Desde dónde? Desde... Joder. Iba a dar a la G para puntuar. A las 2.80. Hay una casita ahí de madera, en 2.80, con un tío por un arco. No, está. Estaba disparando a la raíz. ¿Vamos a por él? Sí. Somos cuatro, venga. Una casa en madera, pero esa casa en madera es de Cristian. Pues hay un tío ahí. Mira, ese. Métale, métale, métale. Cárgatelo, tío. ¡Vas a morir, hijo de puta! Ya está. Ese tío tiene que estar a punto de caer ya, eh. ¡Hijo de puta! Guay, Kiki. ¿Sabes qué pasa? Que con estas cosas nos vamos a quedar con un montón de arcos y un montón de chorradas, tío. Que me estoy fundiendo un montón de balas en Peña, en serio. Bueno, para eso son. Mejor eso a que nos las quiten, tío. ¿De pistola? Ahora mismo. No hay problema. Pero si de pistola había un montón en el este del medio. ¡Uepa! ¿De la caja del medio no hay balas de pistola? No, había de rifle. No, no, pero de pistola había por lo menos dos stacks. Aquí quedan 30 balas, pero había dos stacks de... Claro, hemos estado un rato batallando, pues... Las habremos gastado. Aquí, ¿para qué balas, tú? Ah, yo qué sé. Yo ando de mirar dónde estaban antes las balas. Hostias, toma, que yo he cogido 90 de rifle. Toma, toma. Porque como nos hemos acojonado... Aquí os dejo otras 25 en otro, que no cabían. Y no guardes mierdas, tío. Una de escopeta también. ¿La de escopeta la sabéis los cartuchos de perdigones? Eh, yo sí. Están fuera otra vez. Yo sí. Es casa metálica. Pues lo he escuchado andar aquí en el metal, ahora al pavo. Aca, lleva aca, lleva aca. Le he pegado tiros, pero va a armar hasta arriba. Iba, lleva... Buah, qué tirascazo me ha dado, chaval. De una. Voy. Aquel semiautomático hay que darle al botón, tío, ¿verdad? Joder, macho. Semiautomático. Vale, vale, vale. Joder, encima no había aparecido. ¡Hijo de puta! Si caéis muertos, idos hacia el bandolero, pa' que... ¡Hija de puta! ¿Pero lo reizan por qué? Pues, tío. Pues le ha metido un par de tiros con la semi, tío. El problema es que va... Se ha metido ahí donde el horno. Eh, pill... Eh, pillad los semis porque nos van... Nos van... Nos van... Nos van... Vamos a tener que defender. Bueno, yo estoy entrando. Les estaban friendo los bandoleros de todas formas, eh. Es uno solo, de todas. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Vamos a ponerlo o no? ¿Qué queréis hacer? Yo estoy volviendo de desnudo por aquí. De otro saco que tenía, porque tengo el cooldown. No habrás la puerta. Ya voy con una puta piedra, pero... No se están poniendo escaleras. Eh, guapo, guapo. Voy a prepararme para defender esto. Voy a ver si por casualidad se ha dejado un puto loot. Llevan un helicostero, eh. Ya lo sé. Vienen exclusivamente por nosotros. Qué rachas, ¿no? Pilla. Pilla. Pilla, pilla. Se van en el helicostero. No, alguien se está pinchando fuera. Alguien se está pinchando fuera. Sí, alguien se está pinchando, eh. ¿Qué hace más daño, la piedra o la antorcha? No sé nada. Salgo, a ver yo. Joder. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? En la casa nueva, en la casa nueva. Tiene un arco. Es un desnudo, este no es. Este es otro que acaba de llegar a... Y se está llevando cosas... Se acaba de poner toda la ropa. Tira, tira, tira. La casa nueva, en la parte de atrás. La casa nueva es la de aquí. Cris, ahí justo, de frente. Toma por culo, ya está muerto. Rultearlo, rultearlo. Se lleva... Me cojo helicostero. Dispararlos, que son esos. Van los dos subidos. Dink, ya está muerto. Sí, sí. Está aquí atrás, está aquí atrás. El paquete. O sea... Vale, vale. Pero eso no tiene nada, ¿no? Mirarlo en luz, porque puede que se hayan dejado algo, eh. Sí, pues mis armas. Espero que mis armas, porque... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues qué fe tienes. Joder. Bradley, Bradley. Ese es el hijoputa que hemos matado con... En la casa del Chris, esa. La de madera. Entra, entra, entra. Tío, me estoy poniendo muy tenso con los putos disparos de los botes de mierda, eh. Ya, aquí tenéis un tío lleno de... Pero si no te hacen nada, tío. No te dan ni una casi. Ya, porque estamos muy lejos. Mira otra vez el helicóptero, lo escucho, sí. En el momento que salga de shift zone, disparadlo. No, están arriba, los gilipollas. Hack violation. ¿Invisible? ¿Habéis recuperado algún arma? Del suelo. No. No tenían nada estos. Hostia, pues... Pues a mí se me ha caído una Python por ahí, por si acaso. Seguramente la hayan cogido, pero por si acaso... Yo no, yo... Yo le he cogido a uno que lleva un revolver de estos normales. Vienen, vienen, vienen dos pies. ¿Por dónde? Dirección, dirección, dirección. Veinte, veinte, veinte. Quince, veinte. Me queda un minuto, macho. Hay que hacer la puta cama, que tarda menos, ¿no? Ahí creo que están en seis zones, sí. Baby, porque yo me he comido cinco minutos. Eh, la vale, tu Python ya la tengo. Bien. Es de la suerte. Pero... Pero... ¿La has reparat tú en algún momento? No, pero venía ya así, venía ya reparada. Se ve que era abusada. Eh, ya, pero a ver si... Y mi rifle se me automático, tío. Es que no les tiene que haber dado tiempo a coger todo. Porque justo ha llegado el otro y tal y cual. Eres tú, tío. Antes me he tirado yo diez minutos buscando el semi del español. Y luego le ha encontrado él, tío. Vale, quince segundos tengo. Hijo de puta. Voy a ir curando con vendas, tío, que han tenido el pavo ese. Está ahí fuera por lo que veo, ¿no? Sí. Vale, salgo en cero coma. Habrá ropa por ahí fuera, ¿no? En los loots. Eh... No lo sé. Sí. En... No, pero de todas maneras yo guardé ropa antes. Toma, tengo ropa para pasarte también. Se le ha quitado uno. Pero los de helicóptero se han ido de momento. Se me está petando. Después ya se ha petado el caché este o lo que sea. Pero mi rifle semi, tío, no sé dónde ha podido caer. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, lo meto adentro. Sí, vale. La coña casi. Puta madre. Rifle semi... Vale, voy a quitarle a este las balas. Puta madre. Vale, ¿qué tenemos? Eh, lleváis rifle semis vosotros, ¿no? Yo no, yo he guardado el mío. Dame mi Python. Pilla. Mete tu Python. Te vas a joder. Yo hasta que no la pierda tiro con ella. Eh... ¿Tienes balas de pistola? No. Pues eso sí. Espera, hay que hacer. La Python es el revolver normal, ¿no? Sí, el gordo. No, el gordo. Es otro más tocho. Me la he comprado. Yo voy con el... Yo voy con el revolver hasta aquí. Si yo con el revolver, mira, he matado gente y he sacado otro. Eh. Joder. ¿Te han matado? Sí. No sé dónde, eh. ¡Ah! Al lado. Con una pistola loca. Ahí estoy puto ciego. Vale. Sal, sal, venga. Vamos a ver. Sí, lo estás, sí. Pasa algo con pólvora. En el inventario, ¿no? Joder, puta. ¿Lo matasteis? Dejadme con el de las cosas. Sí. Sal, 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 sal. Venga, venga, a salir, tío. Sal, sal, Sergio. Sal, Sergio, que aquí nos hacen... Nos hacen mal. Venga. Pasa, pasa, pasa para adentro. Que te lo doy aquí. Gua, se me está petando el juego. Que flipas. Pues a mí ya, yo llevo pólvora encima y estoy aquí fuera. Tengo que reiniciar. Se me ve blagueado, ¿a que sí? No. Pues estoy como la otra vez. Ya te pillo el revólver, Chris, eh. Te lo pillo. Voy a reiniciar. Voy para adentro. Las balas también, ¿no? Las balas no. Solo te pillo el revólver que estaba en el suelo. Las balas que las he pillado. Vienen, vienen a por el Chris. Vienen a por el Chris. Por el Chris, seguro. Está adentro. Ah, entro yo, entro yo. Balas de pistola tienes aquí en la mitad, eh. Hay 50 balas. Ya, ya había pillado una, ya había pillado unas poquitas. Estoy reiniciando el juego. Para vestirte, por lo menos. No sé por qué le pasa esto. Se ve que se peta el caché de algo y... Sí. Y el de la puta Oca, tío. Hay un... La Oca se te pilla de lado, tío. Va a hacer balas de 9mm. Si es que es sábado, tío. Si es que es sábado. Es lo que pasa. Los niños ratan ahí a tope. Están todos llenos. Y más ahora con el Egoland y con todo el mundo después jugando. El Reborn está jugando en el RAS ahora. Hay mucha gente de esas. No, y que es muy fácil eso, tío. Al final, estás jugando, te pones con una Oca en la puerta... Claro, y encima, que yo lo veo bien. Porque me gustan esos canales como el del Recoi. Que lo hacen mazo y les sale bien. Entonces, todo el mundo quiere hacer eso. Que aunque no te salga, pero ya vienen a tocar la polla. Ay, que se pincha. Vale, estoy entrando. No me vas a comparar el Recoi con toda esta puta alaña, ¿verdad? Sí, pero... Pero cualquier niño rata dice, yo quiero ser como él. Así que voy a intentar hacer eso. El door camping, el eso. El de ir con una doble cañón y quedarme en la puerta y cosas así. Aguaguar... Sí, pero eso te valdrá con que hagas con una puerta. Porque... Están andando con una piedra. Ya, por eso. Si tienen tres puertas, te da lo mismo. Realmente, sí, es verdad. Pero... ¿Vais a salir? Ay, ay, ay. Como me gusta. ¡Con dos cojones! Esos son los riders. La han pegado con una Oca otra vez al... No, dispara ya, dispara ya. Nada más a la puerta. Pero me disparó a la primera, esa mierda. No sé de dónde ha venido. Dice, joder, estoy punto ciego. Si ha sido con una Oca ahí al lado. Está el tonto que está picando aquí. Detrás, la parte de atrás. No creo que está arriba. Espérate que me pincho. ¿Ya os lo vais a cargar al pavo? Fuera. Hay que hacer la puta de raza ya. Eso sí, no llevaba nada el tío este. Ya tenéis, eh, las balas. Guay. No hay muchas, pero aprovechadlo este. Asset War Map. Se calienta. Se calientan los assets. Me parece absurdo todo lo que estamos pillando de la peña que está viniendo. Ya ves. Y eso que no tenemos una casa trampa todavía. Cuando la haya... Solamente recaudar impuestos y ya... Es que hay tantas formas de hacer una puta casa trampa si lo piensas, tío. Ya ves. Hay muchas formas de matarlos. Algo fuera, eh. La mejor es la de las escopetas, está claro. Y no se puede por algún lado de la casa. Calmos, calmos fuera, calmos fuera, calmos fuera. A ver si carga esta mierda ya, joder. Spawning World. ¿Dónde está? No, ya está muerto. Ah. Joder. Venga, hay más cabalos aquí, chaval. Sí, tío. Tela antipiños. Y comida humana, tío. Carne humana. A ver, a ver. Estamos quejándonos de que no tenemos comida. Cris. Atarte con toda la carne que puedas. A la barbacoa. Venga, a la barbacoa. Eso es. Métalos a la barbacoa. Vamos, rata. Haz lo tuyo. Me voy a coger. Me voy a coger un cuchillo. Me voy a coger un cuchillo. Me voy a coger un cuchillo. Venga, ahora. Es el momento de mirar maleteros. Piña, piña. Ahí lo tienes. Venga, vale. ¿Que te tiro ya el cuchillo? Ah, no, que no eres tú, Sergio. Porque no hay maleteros aquí, si no. ¿Dónde estás Cris? El Cris te sacaba 7 revolvers. Ya tengo uno, ya tengo uno. Ya tengo uno. Es verdad, eh. Ojo, eh. Lo que sé es que yo de los maleteros. El Cris es el rapiña maleteros, sí. Y la de horas que habrás perdido de tu vida mirando en maleteros, tío. Que suelen estar cerrados el 99,8%. No. Si una vez me encontré de todo. Creo que hasta una AK y todo. Seguro que en la vida real lo haces también, ¿a que sí? Exacto. Seguro. Las puertas por ahí están abiertas. De los coches. ¿Están tocando los huevos los tiquiños o qué? No, son los de bandoleros. Cuando podáis, si me hacéis un traje de esos de mierda. Sí. Cuando podáis, ¿eh? Ah, sí. Eso lo he perdido yo también, el traje. No da igual. A ver, vamos a ver. Con la... Cómo vamos a hacer esto... Mira, si se puede hacer ya... Una semi... El 2x2 se puede cubrir ya. Ah, no. Falta romper este muro. ¿Te ayudo? Qué pesado eres, bandolero. Mira... Mira, ¿sabes qué pasa? Es tu amante bandido. ¿Queréis coleccionos las cabezas o los machanos? Más sácalas. Porque no tenemos la movida del expositor. Si no, molaría. ¡Eh! ¡Que me matan! ¡Que me matan! A ver... Casi. Casi, casi. Casi le mata con una... Con una puta lanza, tío. Joder. Y yo le he disparado y casi le doy al Raystal Joder, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás de la casa, detrás, justo detrás La parte trasera, donde están los pinchos de madera No, me va a matar Me va a matar bondores Me va a matar bondores Me va a matar ese tío No sé ¿Te lo has cargado, Cris? No sé, o sea, ni siquiera me ha dado tiempo a mirar Buah, 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 buah Tiene rifle semi, ¿eh? Se me acaba de caer el rifle semi Entra, entra, entra Le voy a dar una majada Es que no tengo comida, tío No tenemos comida y se nota Cuidado, que está ahí Cuidado Madre mía Joder Ese pavo no sé si yo Si no me ha cargado, ¿eh? A mí me ha matado de un tiro No sé, sin verle ni nada Ha sido como un poco chetao, si te digo la verdad, ¿eh? Son otros tipos Otra sema Le voy a denunciar, es más ¿Para qué le debo respawner? Me cago en la puta Está aquí, está aquí conmigo, padre, macho ¿Lo habéis matado? No, no Tiene un revolver, tocho Le he reportado He, su, sin aimbot He puesto Tío, ¿con qué salgo? ¿Con un revolver? Te va a matar, ¿eh? De igual, hay que arriesgarse, tío Sí, sí, sí Sí, está claro ¿Está en la puerta? ¿o dónde está? No sé, ya no vi Está marrillo Está arriba No, pues sí, pero ya con lo consiguiado, también te digo el cabrón se ha llevado mi rifle semi porque ha caído del techo y es que luego somos gilipollas nada más que tenemos un puto saco tío también hay que tener más sacos teniendo mil de tela tío se empieza a hacer sacos afuera no voy con una lanza de madera para lo que me ha luteado y todo tío madre mía como suena eso que está encima donde está es un puto cheto ese matado que es como se reporta tío arriba de mata arriba denunciar a cuando te matan claro que absurdo tiene el bradley este que está por aquí también a ese se la cargado bueno matemos todo lo que vamos a conseguir pero es que madre mía es que no me lo creo tío que hay gente que te da dos disparos y te mate tío es que a mí me ha matado de uno y ni siquiera he visto la sangre como el que dice o sea que con los otros lo ves como que sabes que primero te hiere yo estoy aquí pero no sé si está por aquí o que estoy agachado ese control que ha pillado el cabrón se habrá ido que no que a mí me ha parecido por la espalda me ha pegado tiros y no sé ni de dónde así te lo digo todo se ha llevado todo hasta el luz que había en el tejado de raíz o sea todo está por aquí Sergio yo creo no sé si está por aquí fuera eh pero me suena he escuchado algo y no sé si ya estabas tú vivo aún está aquí detrás tío bradley hijo de puta está el otro rapineando cosas aquí pero está el otro también con él que intenta romper como me levante como me levante ah si se ha caído que gilipollas jajajaja subnormal a ver donde las maderas de arriba de la casa del tejado está ahí escondido el perro no 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 Vale, ya se me va a recuperar el salvo ahí ¿Ha roto una... esta de madera, el hijo de puta? Sí ¿Y no tenemos flechas en casa, tío? Sí, había por ahí Bueno, tú lo has dicho, había igual ¡Brasley! ¡Brasley! ¡Guardel! Tenía una EOCA, el hijo de puta Con eso me ha matado el cabrón A ver, que ya no está aquí el tocho Ha roto una foundation Y como ha llegado, o sea, es perfecta esta trampa Mira, otra EOCA Tengo dos EOcas Salgo con la Spear, chaval Ya podremos recuperar algo de nuestros cadáveres Chris, tienes aquí tu cadáver Ya lo sé, pero estoy esperando que me respondan la mierda esta ¿Quién se está pinchando, mogollón, tío? Lo que suena... no, sí, yo... es porque me he metido en la trampa Pero ya he salido Lo que está... estaba aquí escondido el perro Y me ha matado con la EOCA, el hijo de puta Uy Raizan, que sepas que te conoció Porque he dicho, mira, Santi ¡Qué joder! Te lo juro, eh Que sabió... si no te hubiera dado con la EOCA No me salía tu nombre ¿Has looteado ahí abajo? Sí Tiene algo más todavía Pero le he cogido la EOCA No sé... vamos, tiene algo de mierda, me refiero Es que aquí falta mi cadáver ¿Dónde está mi cadáver? Bueno, dos horas Es que hay cosas que se han quedado... Se quedan por ahí atascadas debajo Yo creo, al ser la fundación de madera Se meten debajo Lo que me faltan son las armas, tío Mira, yo aquí hay un cuerpo que no puedo lootear Es tuyo, está aquí abajo Ah, sí, ya le he podido lootear y está vacío Sí, no, no, porque no lo acabo de lootear yo Se ha llevado todo esta vez Sí, tío, hay un montón de armas Hay poquito Puto ruso de mierda Hay que hacer la terraza, tío La puta terraza ya Hazla ya, joder, vamos a hacerla ya Estábamos rompiendo eso, justo Acuérdate Hay que cerrar para que no suban ¿Sabes? Eso sí Nunca he disparado a una EOCA Ay, que me ha robado hasta la espada, el hijo de puta Está más rota Aquí hay pedazo de mierda a la EOCA, ¿no? Sí Va a dar a un tío así Pa, pa, pa O sea, antes de que le hayas dado el tiro Vuelve el pavo Vuelve el pavo, vuelve el pavo, vuelve el pavo, tío Vuelve el pavo O este Y no hay comida, tío No Ahí vuelve el pavo otra vez, tío ¿El chungo? Sí Le va a meter una maja Le va a meter una maja Si Jogo va a tener el rifle SM automático ahora mismo, lo metía... Quita, quita, quita Le va a meter una maja Está subiendo, está subiendo, está arriba Venga, venga, venga Pasa, pasa, pasa Está súper armado, eh Y este tío es un puto cheto, os lo digo Viene el chino A ver si hay suerte y se le carga o algo ¿Te ha pegado algún tiro a ti? Sí, de una me ha vuelto a matar Y eso que estaba saltando y de todo Es un puto cheto Puedes matar así una vez, dos Pero tantas Todas las veces así Ya ¿Salíamos o qué? ¿O no? A ver, si Jogo hubiera estado arriba me lo hubiese cargado el pavo, eh Yo recomiendo que no porque os va a quitar lo que se veis Yo salió con un cuchillo nada más para tantearle, pero... Le están disparando a los bandoleros, pero... No le van a matar Así ya nos hemos quedado sin armas, tío Yo no tengo ni revólveres ni tengo nada Joder Un revólver queda aquí En esta caja Joder, tampoco es lo que cuesta, es un revólver de mierda, ¿no? Sí, bueno, lo suyo, pues No me cuesta tanto ¿Me está disparando con un arco? Es que de una, es que de una, o sea, es que ni veo la sangre, de una todas las veces Pues reporta, tío Sí, ya he reportado, pero que... Se va a despertar ahora el señor de Steam pa' mirar el reporte No tenemos más que meter por aquí, tío ¿Qué va, tío? Yo le pago un montón de tiros antes, ¿eh? Pues porque es un puto cheto Mira, a la de español le están jodiendo también Está como una Python Igual es tuya, Denki Pone, ¿podéis venir? Son cinco y no puedo solo Está esperando seguro M12 No estamos ni pa' defendernos nosotros Por eso le pongo eso, como pa' quedar bien, ¿sabes? Estoy haciendo dos revólveres más, ¿vale? Es que me muero de sed Esto es absurdo, tío A mí también me han reído unos chetos ¿Por qué no hacemos...? ¿Qué? Alianza Alianza española Alianza española Venga, con Santi a bajar Si es que nos teníamos caberidos con esos Estamos a tiempo de mudarnos allí Aunque queramos hacer nuestra base, ¿sabes? Si no lo queremos en la suya A ver, vámonos pa' allá A su base, ya está Dejamos esto muerto Cogemos lo que podamos poco a poco Ahora no, ahora salimos sin nada Y vamos viniendo poco a poco a llevarnos las cosas Es la solución más factible Si no esto va a acabar, vamos a acabar Hecho trizas ¿Qué os parece? Que sí, que sí, que sí Que no hay algo que hacer Vamos a tomar por culo Vamos a desintentarlo A ver, vamos a hacer unos sacos Vamos a hacer unos sacos Para en cuanto salgamos Los voy haciendo Dejo que dos revolveres más Venía el helicóptero ahora Sí, el chino ese Estoy haciendo veintipico sacos Para ahora, según vayamos yendo pa' allá Vais plantando sacos Los repartimos Mira, mira, flyhack Mira, Raizan Eso lo has pintado tú, ¿no? Me voy a cagar en la puta, Santiago El puto Sergio A ver, ponte aquí Pues quítate la máscara y ponte delante Espera, que le doy al F12 Ya está Queridos españoles del server Juntémonos todos en M Y conquistemos Lo que los gris nos quitaron Lo vamos a recuperar los españoles Ya verás tú que risa Ponlo, ponlo Como si fuera un comunicado del rey A ver, ¿me podéis hacer un traje De materiales peligrosos? Tú sí querés un material peligroso Hostia, si me gastaba tela Yo estoy aquí intentando Morir por radiación Toma, veintisiete tela Espera que te doy un poco más No, lona, lona, es lona Lleva lona Ah, lona hay por ahí Traje De materiales peligrosos Aquí de postura A ver si me podéis hacer uno No, porque solo hay 16 de metal de alta calidad A ver, os voy dando sacos por aquí Me cago en mi raza ¿Quién ha sido el genio que ha sacado la carne humana? Porque madre mía Se ha quemado esto Sacos de dormir Ya tengo tres Ya he controlado todo Vale, yo me voy a coger algún arma por aquí Lo que haya Mira, está mi revolver Pues sí, si me automático lo llevo La ballesta también Claro, claro que te lo llevas Como nos maten ahora al salir No van a tener ya Despacio para cogerlo Mira, lo mejor es subir a zona segura Y luego cogemos el caminito ese hasta el M12 A ver, a ver, a ver Que aquí luego hay que pensar en el traslado Sí, pero primero vamos a llevar las cosas Porque les están atacando O sea Va a haber que ir a atacar también nosotros Venga, va Dejar aquí las cosas Y luego ya vendremos a por ellas Llevar unos sacos Que está haciendo el Dinky Espera, sí, que es que se tarda Estoy haciendo todavía más Uy, esta máscara del tigre me la llevo, está guapísimo Sí, está chula, sí Es de ti, piño Tigre, todo Eh, hostia, ¿cuántas lona pide el Hazard Suite, tío? Aquí hay cuatro de lona, ahí Cinco, tío Ah, vale Pide cinco, si solo le podía hacer un traje La tela toda, ¿quién se la lleva? Estoy haciendo sacos ¿Para qué quieres? ¿Qué quieres? Hostia, hazme una ropa Ah, ¿para qué, tío? Puedes ir en bolas, tío Ah, vale Pues no, voy con los plenos Ya está, vámonos A ver, cógete cuero Que también puedes hacer ropa con cuero, claro Ya está, ya está Voy con el traje de los plenos Que ya me saco por aquí Total, vale, yo ya Ahí he tirado cinco Bueno, vamos así entonces, ¿no? Si algo que Dios quiera Sí, pero la estrategia es la siguiente Salir a zona segura primero No disparéis a nadie Llevas rifles M y tú uno, ¿no? No, pero da igual Yo llevo un revólver Ya lo otro ya lo pillaremos Llevo una ballesta Toma, toma Que no, que no Que no, que no Se me da igual Que coge, que yo prefiero ir con pistola Y yo es que no se dispara con esto, tío A mí no me gusta Pilla, pilla la esmalar Pilla la munición Está aquí, contra la pared ¿Tú te salen los... Ah, vale Lo que sí quería hacer era comer algo No, no, sí Yo también tengo que comer ¿Pero decís en el juego o fuera? En el juego A ver, ¿cuántos sacos lleváis cada uno? Aquí hay dos en el suelo Tres Yo llevo tres Pues pilla otros dos ¿Para qué? Pues coge los cinco por lo menos Pues porque ahora del camino Plantas alguno más Para luego cuando nos maten por allí Tenerlos Pero si M12 está aquí arriba a la derecha Desgraciado Si no está tan lejos Ya, pero desde que salga a M12 Planto unos cuantos sacos Que cada vez que me están matando Me tengo que salir a tomar por culo, ¿sabes? Vamos, tú haz lo que quieras Yo voy a plantar sacos Planta, planta El vanilla, que sepas Nos está matando la relación Cómeme la vanilla Qué buena puta, Santiago Todo era más fácil en En Rumanisky y Server Ya, pero digo ¿Quién quiere más sacos? A ver Yo quiero Merejas, 30 de tela Para hacer menos benditas Ahora lo desearía, la verdad Soy como una puta pendedora A ver, escucha ¿Cuántos sacos lleváis cada uno? Yo dos Cinco Cinco Pues tú pillate estos dos, Sergio Y este también ¿Y tú Pilios cuántos llevas? Yo tengo tres ya Vale, pues con esos ya yo creo que tiramos Yo tengo otros tres Bueno Que Dios se pilla de vosotros Vale Eso también Así no llevo nada más Que viene el del caballo otra vez Que viene el del caballo, hijo de puta Nos vamos a dar Joder hermanos Pero Lo acaba de cargar a Sergio Uf, menos mal que el rifle El mismo, tío Denuncia Ahora sí Llevo su rifle semiautomático ¿Has pillado de Sergio? No, no, no he podido pillar Que está afuera Te va a matar No, 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 no abres No abres Que yo antes cuando te mato a ti No abro Me cae encima Dando de espaldas Más así Pum Y me mata Y yo con gin de vida Es un cheto Y lo reporté Y dije justo Esas palabras Las puse ahí En el texto Así que hay que esperar ¿Cómo se llama, Sergio? No lo sé, joder Ahora no lo veo, tío Ey, cheater ¿Por qué te chitas? ¿Tienes un pequeño pene? Hey, cheater ¿Tienes un pequeño pene o qué? ¿Por qué te chitas? No, no, chitin One shot And One hundred kills Hijo de la gran puta You are reported, men By four people ¿Estáis parando? A mí Yo me tenía otro saco fuera Tengo dos rifles En mi automático No sé si te aluteo o no No abráis, no abráis Porque nos va a reventar Es un puto cheto Se ha ido con el caballo, eh ¿Se está hablando yo ahora mismo con él? ¿No lo has escuchado? Que él me ha dicho Ay, no chitin Sí, pero que se acaba de coger el caballo Y se acaba de ir Mira a ver si puede salir Sergio Sergio, vete tú Espera, deja aventar Le habrás robado todo lo que llevaba encima, seguro Y espero que no llevarás muchas cosas, eh Mira, si es que es tan fácil Pues una copeta de esas guarreras Y el rifle ese No, pero el rifle lo seguimos Sí, el rifle está dentro Ha caído dentro A ver La cosa es que si sale Sergio No hay nadie Salir corriendo hacia zona segura Y ya está Pero que tenemos que ir a M12 O sea, salir a zona segura Sí, y ya desde M12 Vamos por el camino En movimiento No está tan lejos M12, la verdad, eh Dale, 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 dale Venga, nos vamos Tirad Gracias, la verdad Habéis cerrado las puertas, ¿no? Eh, pero has comprobado tu loot, Sergio ¿Tenías loot encima? Sí, lo he cogido todo Pero no llevaba, básicamente, ropa lo que llevaba Eh, ¿el rifle semi te lo tiro? No, pues no tengo balas Da igual, da igual Cada tela Está cargado 16 balas Estamos en su puta madre Tío, no me jodas que tienes marca roja ¿Qué hostia es eso? No tengo marca roja No sé por qué me está disparando Llevaba un puto saco en la mano O sea, vámonos hacia M12 Menos mal que son malísimos Sí, sí Me ha quitado coches Avisarle, no vaya a pensar que somos Y... Aunque... No le he llegado a marcar en verde antes De hecho Que le he dicho Te marco en verde Por si te veo Vale, yo planto un saco por aquí Cuanto pueda Te he puesto uno aquí Tengo que ganar más, eh Que ya estamos fuera de suena segura Suenan C4 ¿Se le dais a la base? ¿Cómo va a ser eso? No, no, no ¿Era M12, no? M12, sí Es una... Ah, eso es una 12, claro Bueno, de momento voy a plantar otro saco por aquí En cuanto pueda Te voy a plantar el primero Cuando pasemos el building blocker ¿Eh? Ah, muro alto exterior de madera, tío A ver, otro saco puesto Pensaba que era de mierda, tío A las armas A las armas Venga, que llevo 16 balas, chaval Y una piedra con forma de cerebro De hecho, el rifle Ah, sí Que llevas el rifle SM-Auto, cabrón Ah, pero sí Es una mierda, tío No me gusta, tío Realmente es que en este juego No me gusta ningún arma ¿Será esta? ¿Será esta? No, no Pero la grande Puto oso No le disparéis Si no me hace falta Está hablando para el juego también, creo No, no, creo que sea, ¿no? ¿Hola? No, no, que es la grande del fondo Eso está looteado Es la grande del fondo ¿Estás seguro que es esa, no? Esta de aquí Estamos aquí fuera Estamos aquí fuera Para, para Que están Acabas de tomar un calvo, eh Sí, pero Dile, dile ¿Qué trajes llevan ellos? No Me acaban de pegar un flechazo Que flipas Y no llevo Tener cuidado No se está diciendo, claro Hay gente matando Vale Pues Disparad Y luego preguntáis Lo estoy viendo Voy a por él Venga Son chetos Son chetos Son chetos Me acaban de tirar, eh Me acaban de tirar Por él Levantarme si podéis ¿Dónde estáis? Joder Ahora Por España Toma, toma, toma No habéis escuchado Lo que ha dicho No Dice Eso es Ahí me gusta Digo Por España Pues se están matados, tío No quiero dejar más así, tío ¿Perdona? ¿Cuántos has perdido tú? Pues realmente no lo sé Ah, pues yo creo Eso Cuando hayas perdido Cuando hayas perdido menos que yo Me lo dices Hasta entonces cállate ¿Cómo? 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 Eso, lo que oyes Sí, bueno Me han matado porque Porque iba por ellos Los he dejado a tres tiritando A ti te han matado con un arco a 100 metros, cabrón Sí, tío No sé La cosa es que estoy en casa otra vez Voy a esperar a que Me voy a hacer kill y voy a esperar Yo creo a salir allí al lado Pero claro Iré calvo Y peludo Venga, seis balas ¿Estáis vivos allí? Sí De momento sí ¿Cuántos son, tío? Había tres por lo menos Había tres por lo menos, tío Yo estoy en la casa de looteada Me metí para adentro de la casa Y estoy curándome, tío Porque si no Me pusieron finísimo Me dejaron a las diez de vida Chris, si lo hubieras escuchado Tú hubieras partido la polla Pero que Ha dicho de dentro Así me gusta Pero ese no es el nuestro amigo Debe ser otro Así me gusta Que vengáis ahí a defender No sé qué ¿Y cómo entramos? Y le he dicho Por España Y le he pegado ocho tiros A los tres que había Pero claro Llevaban Eran tres contrajes Y Había cuatro, creo Otros estaban condidos Ahí llevan armas Llevan armas tochas, tío También ten en cuenta eso Sí, pero lo que dice Raizan es verdad La han tumbado Con un arco Desde Ya Y me ha venido directa Yo no sé Desde cuánto Si te da desde tan lejos Es muy raro Que te tiren de una Se te clava Y bueno Pero así Es que es eso Que está lleno de chetacos Esto ya Me voy a ir acercando Diez segundos Y salgo al lado De bandoleros Más arriba Espera Déjame Déjame de treinta segundos Pero siguen ahí No, esos Ok Mira Mira la posición Que estoy yo Te he puesto un saco Ahora no lo veo Oh, joder Vale Bueno, de momento Voy yendo para allá Desnudo Y si pillo algún Voy a hacerme una lanza Por si los engancho Derecha, derecha Aparte de derecha Sí, sí Sí, sí Me han matado Como un fusil M-39 Madre mía Venga Madre mía Como ha sonado eso Tres tiras Sí, pero me han pegado Tú Tú, tú, tú Que esos son chetos Que el que me ha Que me han pillado Soltando Mira, mira, mira Solti Ah, tío Olvídate No puedo hacer nada Sí, porque ves Esos dos que nos han empezado A tocar la polla A los vecinos Esos venían Y nos han matado Unas cuantas veces Pero luego Los hemos matado Nosotros también Pero estos siempre Te matan ellos Siempre te matan ellos Siempre te matan ellos Y no te dan Ni opción A dispararlos Ya Es que Madre mía Ay, yo no he reportado Me cago en la puta Debe reportado Sí, aún También Y además Es que se Del cargo Siempre fallas, tío Claro, tío Soy yo, Sergio No te asustes Y aquí hay un tío Con traje Que no sé Ah, que me han robado Todo Lo que se podía robar Vale, creo que me ha Matado el mismo, tío O sea Estaba Estaba recargando El salt ¿No? O sea Mira uno con muchas Ks Lleva el nombre Clash Que era Mérdeles O yo que sé Lo llamaba A la mierda ¿Cómo suena eso, tío? Ven aquí Tipiño ¿Os lo habéis cargado o no? Estoy escondido en el bosque Y están pasando por aquí Estoy dando a uno que tiene un arco Y le empecé a dar con la antorcha Y estoy corriendo detrás de él Y no me han dado ni unas gilipollas ¿En casa queda algún arma? No creo ¿Cómo es posible que no me vean? No sé si queda algún arma Tienen el bosque, tío Y estoy metido en un arbusto Y no me ven Pues claro, no tener nada Es un puto mojón, tío Están como buscándonos, tío Los hijos de puta Nada, sí Cuando se vayan, pues Entramos ahí Mira Es que son un huevo Hay otro ahí en la colina, tío De noche, de noche Sí, pero llevarán el puto filtro ese de NVIDIA A verte de noche Qué putada, tío Un fusil de M39 Y que te hagan eso, tío Y luego yo me acuerdo Que nos hemos liado a tiros con gente Y le hemos tenido que prender 300 tiros con el M39 Para que muera Van con linternas, eh Sí, sí Yo me voy a hacer una puta lanza Y me voy a ir a por ellos Total No tengo nada que pagar Venga A ver si le pegas en la cabeza Y te lo liquidas Están ahí arriba en 60, justo A ver, a mí me parece esto súper injusto, tío Que por qué no los putos banean Entonces ya me puedo meter chitos Y ya está A mamarla Y no hace nada Aquí probablemente te baneen Te banea Ah, vale En estos servidores Lo malo es que como no Hay admin ni nada, ¿sabes? Pues es más Más jodido Hostia Entonces los servidores Estos tenían que ya Controlar ellos A ver, yo voy agachadito Despacito Intentando llegar a la casa Pero estoy escuchando Pasos aquí alrededor Hablarme y yo os abro la puerta Y la hostia Pero que enrique A mí se está hablando, cabrón ¿Eh? ¿Ha puesto el pavo? Hablarme Claro Claro, cuando estemos al lado Tienen una pistola de clavos Ah, el que le maté yo Menos 31 grados, tú Hostia, que llevas puesto, tío Nada Joder Estoy escuchando aquí disparos Pero no sé quién coño es Claro, y como he perdido ya Mi primer cadáver Ya no sé dónde está Yo te juro que acaba de pegar Alguna bala cerca de mí A son Mira Alguien está disparando con ballesta Me han tirado Pero si es de noche Ahí hay uno, Alberto Llevan los filtros de envidia Llevan los filtros de envidia El Jace Imposible que me hayan visto Si no es así Es imposible que de noche no ves Que no has visto el vídeo De los filtros de envidia Que no es subir el gamma Que es un puto filtro Que todo lo que es negro Te lo pone blanco Joder, macho Que no, o sea Mírate el vídeo cuando puedas Que es que no es subir el gamma Y ya está Lo activas de noche Es de mierda, ¿no? Sí Y es un puto filtro de envidia Que yo no sé por qué lo sacan Alá ¿Cómo me están viendo? Ahora mismo Que me ha dado un flechazo en la cabeza Lo mismo que a mí Me ha tumbado igual Hijo de la gran puta A ver si te mueres Cheto de mierda Cheater You are a fucking cheater A fucking cheater Reporters, man You are reported All you motherfuckers Fucking cheaters ¿Os ha matado ya? No me lo creo, tío Intentad llegar a la base A ver si podemos entrar Colega Estamos aquí Estamos aquí ¿Dónde está la puerta? Tío Estoy Pegado en la roca Venga, venga Rápido que están por aquí Chris, calla Chris, calla Joder Más atrás, más atrás Más atrás, Sergio Ahí ¿Qué chica que nos ha matado? Uf, hijos Hijos de puta, tío Espera, adentro Ah, Haze Espera Raizan Que es que no escucho Espera Haze es amigo tuyo Ah, vale Nos acaban de matar Sí, sí Es que Pues es que Estábamos viniendo Y nos han matado Sí Pensábamos que eran ellos ¿Lo veis algo? No, no, no Si veníamos así calvos Lo que pasa es que Los otros iban por ahí Con las linternas Y pensábamos que eran ellos No llevamos nada Nos la han quitado Madre, Raizan Si ves esta base O sea, aquí yo Para vosotros ¿Vale? Hacedlo como Salga de los huevos ¿Vale? Luego, este segundo Bienvenido por aquí Aquí está el armario Para mí A mí de medad Que este chico Es eso Va solo Y busca equipos Ahí de gente Para jugar juntos O algo Porque mira Nos dice que nos lo da esto Dile que primero Tendremos que formar Un equipo A lo largo grande ¿No? Claro, claro Para que salgamos Todos en verde Sí, habrá que unirnos A su equipo Porque yo creo que tiene uno Porque no me sale Como invitar ¿Estás en la casa de él? Sí Sí, estoy autorizado A ver una puerta Ya os autorizáis Y ya es vuestra base Hello, mi friend Vale, está Está otro colega Más abajo O otros dos Abajo no Estamos en la puerta Es que son cerraduras Por eso A ver si hace de día Y ahora ya Tengo que comer Esto porco de lo Ahí está Hola, venga Para no entramos todos ¿Has visto el armario, Sergio? Sí Está llenito, eh Tiene para 22 horas La torre esta, macho A ver, la casa A ver, la casa Tiene mucho Ahora le digo que Estos amigos Y que nos maten Yo voy a subir el volumen De la voz, yo creo Yo creo que es eso Que lo tengo muy bajo Yo a lo mejor Puede ser Voces, sí, mira Ahora Ahora Joder Joder Es que no le oía Casi, tío Lo tenía al uno Eso seguro que ha sido Por algún ruso Que le he bajado Escucha Mira, tú tienes equipo ¿O qué? Sí, yo tengo equipo Ahora os doy No, si te lo decimos Te lo decimos Por quitar el nuestro Y meternos en el tuyo Así nos vemos Por lo menos En el mapa y todo eso Vale, vale ¿Cuántos podemos ser En el grupo? Creemos que no hay límite No tiene límite Vale, vale, vale Pues vamos a dejar el nuestro Y que nos invite Voy invitando A mí ya me puedes invitar A mí me sale Me sale Me falta uno, ¿no? Mira, el equipo ya está completo Ocho personas Ocho personas Voy a quitar No, no, no Voy a quitar La siguiente Cachopo Vale, los otros dos Hola 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 Me parece que son muy demasiado Me parece que son muy demasiado Ya vamos Que no te preocupes No te preocupes Aquí a los españoles No se les mata Abre, abre, abre Vale Tengo un pateazo De mi puta madre Desde el faro Yo vengo a andar Tranquilo Me han matado Tres o cuatro meses Te quedé De cuscado Y ahora Sí, sí Sube, sube, sube Salta Ahí está Bueno, tío Yo estaba hablando Pasa, pasa No te preocupes Si no te va a hacer nadie A nada Ya, ya, ya lo sé Sí, sí Por eso José ¿José más hoy? Sí ¿Qué pasa? Hostia No estoy en ocho de gente Te demálaga, tío Aquí hay mucho pene, ¿eh? Sí, sí No, yo tengo dos chochos Yo también, yo también Yo también Muy peludito Muy peludito A mí me pone tan nervioso A mí me pone tan nervioso Bueno, ahora os traigo Sí, podéis subir Podéis subir por donde Por donde queráis Ahora voy a quitar las Pongo de locks Para la puerta Para la puerta Sí, os voy a traer ahora Todo lo que haga falta, ¿vale? Sí, ahora cuando sea de día Te ayudamos a lo que sea Hacemos lo que sea Todos juntos Me he autorizado, ¿vale? Me he autorizado, Rosman Muchas gracias Vale, mi arma Tienes algo pa' curarme, por fin Tienes algo pa' curarme Aunque sea Que estoy aquí Que si tiene algo pa' curarme Que estoy mal Salud de día Si me das un segundo Que salga de día Voy a mi casa, ¿vale? Que ya tengo al lado Os doy carniacos, ¿vale? Tú haces lo que tengas que hacer Y ahora tú me das lo que tú puedas Adiós Hostia, chaval Madre mía Este tío Yo creo que este tío Viene del roleplay o algo, ¿eh? No, no Este tío ¿Sabes lo que viene? Este tío viene a robar Vale, mira, arriba Justo aquí arriba, chicos Tenéis el mirador, ¿vale? Aquí se ve todo Toda la isla Lo ves, Raizan Lo ves, Raizan Mirador Vamos a la idea, gente ¿De qué veo? Digo Esta noche voy He cogido ya azufre Vamos Yo estoy haciendo azufre A punta pala Para hacer pólvora Para poder rodear Vale, chicos Esta es Unos chitos de mierda Si, también Vale, los tíos Los hackers estos Viven al fondo No sé si veis la casa Que está al fondo No la he dejado Un poquito a la derecha Esta es su casa Vale, los enseñaré Dónde está Vale, aquí tenéis Aquí sería para poner El lugar en el encuentro Lo que pasa es que Se ve que está afuera, tío Arriba del todo ¿Va de entrar un equipo? ¡Rusos de mierda! ¡Vais a morir todos! ¡Ruso! ¡Vuestra puta madre! ¡Rusos de mierda! ¡Rusos de mierda! ¡Rusos de mierda! A ver, ahí me van a peorlar caso Son franceses Pero saben hablar en español ¿Vale? Ok Ok, vale Esos son nuestros fabricantes Que ellos tienen Todo, todo el arsenal Ya completo O sea, pueden hacer lo que sea Pero ¿Cachopo es francés o qué? No Este es mi amigo de Madrid Ah, vale, vale Por eso era por el nombre, digo cacho por francés ¿A ti por qué te parezca la voz a la de Aron Piper? ¿Aron Piper? No sé quién es, no sé ¿Quién es Aron Piper? O sea, pues tiene la voz clavada No sé, tío ¿Cómo sabes quién es Aron Piper, hijo? Ahora luego también os paso el Discord ¿Aron Piper? Sí, sí, Aron Piper No sé quién es Auron Play y sé quién es Ampeter, pero Auron Piper no Es un calvo por ahí No sé por qué no me deja invitarle, si éramos antes... Está a tope, ¿no? Espérate, que estoy en un team Mira, mira, mira Desde aquí se puede decir a la gente ¡Calvo! Aprende, Raizan Ahí ya está, mira, ya está Sergio ¿De qué pasa, Josemar? ¿De esta base? Vale, ¿de esta base? Pero si la que te había diseñado era bastante mejor que esta En programas de 15 euros Tengo la voz de Mami, Mami No te voy a decir que no me ha molado porque me ha molado ¡Jajaja! No, no te voy a decir que no me ha molado porque me ha molado en el cojón, eh, con el Betis Yo sigo por aquí ¡Jajaja! ¡Viva el Betis! ¿No? ¿O qué? Que se me ha molado la respuesta que somos todos sabillistas ¡Puta madre! ¡Jaja! Vale, pues voy a coger materiales o les hace falta comer O algo a todos a ver la cosa tenemos casa tenemos cosas en casa pero para traerlas aquí es complicado eso es un poco más tarde vosotros hasta qué hora vais a estar un ratillo más ojo pero que este es tu jefe tío una pregunta que una cosa que te hago una pregunta si a ti te suben al tejado y tú aunque tengas la puerta está cerrada aquí entre cuatro tíos se te lian a machetazo y te tiran las estas paredes están al revés hay que rotarla y no te entran como la puso el amigo y no sé por qué la puso así nuestra casa desde aquí no 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 con los primáticos la veo si la cosa es que no está terminada si la cosa es que no está terminada y la polla también mira tengo toda la todo piscerao hasta el suelo y lo ha puesto mal vale sí y lo ha puesto mal voy muy bien a mi casa y lo saco de lo que neceséis vale 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 yo tengo que aparecer tengo que aparecer en su puta madre y no me quiero yo tengo que ir a otro a ver pateazo churra bueno y que y vosotros que yo a donde iba a ver pero este tío ese chico mañana no creo que venga que os están disparando afuera con algo o que no 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 que no que no raizan entra en modo alerta en un segundo eh era era el pavo este el cri le está diciéndote me relajas al andaluz los polos opuestos verdad galicia versus andalucía mira ahí hay un calvo al fondo a por el calvo contra calvo vamos con la piedra como luego tengo una oca nos la lía que nos comparta los sacos este y ya está hola eres español pues eres la cena el влиña no oca no kill no kill me, pobrecito Titio y aquí hay otro jajajajajajaja mi piedra sub Jehová a 200 metros como mi piedra se ha ido 200 metros al rebotar tio okay Okay No sé, pero mi calvo ya no está ni por aquí Chulón a la casa Me he bugueado ¿Qué haces, tío? Iba a picar la piedra de abajo Ojo, hay un calvo por aquí fuera Que yo creo que no es de estos, eh Hay dos calvos ahí, pero están ahí sin moverse Vale, tío, gracias Aquí hay un alijo que se lo han saqueado Yo no sé cómo encuentra la gente los alijos, eh Sí, pues con hacks, como todo Ah, vale La comida, ¿qué más la tía? Porque yo no tengo nada, eh Bueno, claro, hay otro hack Que si baja los gráficos a tope se ve todo No hay árboles y no hay nada y lo ves todo perfecto, claro Y se verá los alijos seguro también No, tranquilo, tranquilo, ahora la pongo yo ¿Pero qué? ¿Qué habéis entrado en su casa, el andaluz y tú, Sergio? Sí, tío El andaluz yo creo... A mí me da que el andaluz es eso El andaluz viene a robar o algo, eh Está preguntando demasiadas cosas Yo os estoy pillando comida, ¿sabes? Ah, sí, que nos morimos de hambre Tíranosla por ahí, si no Pero bueno, mira, mejor estar aquí Mira, ya tenemos base Solo hay que mantenerla Claro, ¿ves? Así vamos... Y date cuenta que Cuando él se descuide Pondremos otro armario Y nos haremos con todo el crecimiento Sería de ser un poco hijos de puta, ¿no? Un saco, gracias, me voy a ponerlo Gracias ¿Me voy a dónde? Ábreme, no, ahora cuando pueda Sí, lo sabré, lo sabré ¿Esto qué es? ¿Vamos afuera? Tengo cosas para adentro Cuando te van a pegar un tiro o algo Y no quieres entrar Lo metes ahí, ¿sabes? Y lo envías para adentro Y luego por adentro tienes un armario Y lo coges Aquí ha sido donde casi los reviento A todos Si no ¿Por qué tema? ¿Por dónde se entra? 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 ¿Por ahí? ¿Por ahí? Estoy haciendo códigos Ya estoy haciendo los códigos No pongáis el código nuestro, ¿eh? No A ver, dame un segundo Es que esto tarda una vida, tío Es que déjame ver por aquí Así tiene Es Vanilla Es Vanilla Lo puedo poner Lo puedo poner aquí abajo, mira Parece buen sitio, ¿no, Sergio? ¿Eh? Parece buen sitio Sí, toma a ti Pilla Alberto Es verdad que se ve todo Vale, pillo No sé ¿En qué piso vamos a vivir dentro? Arriba Arriba, ¿no? Sergio, ¿tienes comida tú? Porque me va a dar la pájara Sí, sí, sí Ven aquí donde estoy Que estoy pillando un árbol Sí, lo que hay que hacer Es traer todo lo que podamos De la casa Sí, ya A ver, el El niño gitánillo este Nos va a pegar El palo del flip Nos va a pegar el sida Que no es lo mismo, tío Por aquí más arriba Vale, eh Al lado del armario Voy a poner el saco mío Vale, ¿quién necesita Saco? Yo 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 Sí Yo, ¿tú eres español? Gracias, tío ¿Pryzan? Nada Eh Pryzan, te está preguntando Si eres español No le ves No le ves Pues no le ves No le ves No le ves ¿Cómo no vas a ser español? ¿Cómo no vas a ser español? ¿Cómo no vas a ser español? Soy más español que tú Yo a ti no te estoy hablando Que estoy hablando con uno de arriba Capul ¿Qué tienes ese? ¿Qué tienes ese saco? Bro ¿Pero por qué tengo construcción bloqueada? ¿Tengo permisos de armario? ¿Por qué no tienes el otro? No Pues si gana No, con lo cual tienes permiso, ¿no? No, a mí me sale construcción bloqueada Solo me sale aquí O sea, solo me deja ponerla ahí dentro ¿Dónde ponéis el saco? ¿Arriba del todo? ¿Por qué tu lesión es aquí? Fácil y sencilla Fácil y sencilla Porque no sé por qué tengo Wilding Block No te has autorizado, tío También es porque te tienes que autorizar, ¿no? Estoy, estoy autorizado Mira, te está incendiando un andaluz de 13 años Tranquilo que sé cómo funcionará Y ese calvo que hay Pero no te piques, Raizan Que no me pico No me pico Aquí en mi caso hubiese triunfado No me cambies el nombre del saco, ¿eh? No me cambies el nombre del saco Di que si cambia se lo pon Que has llegado de mierda Te escuchamos Te escuchamos Te escuchamos Os digo, os digo, os digo ¿Digo, Anes? Vale Quita el directo, Dinky Mira ¿Qué os parece? Sí, cuando nos atacan Taremos en un momento de guerra Algo como Vale, ese, ese mismo Vale, chicos La contraseña es 2698, ¿vale? Venga Ok ¿Cómo que me la apunto? Que me la apunto en el móvil Que si no, no me acuerdo ¿Cómo era? 2698 Estos niños de hoy en día Ya estoy yo, veo que ya Venga, Chris ¿Qué veis? ¿Qué joder, tío? Espera, espera Yo 26K 26K 98 26K 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 2698 Arrasca la borrica El chocho 27K Estamos aquí Muy apretujados Uy, Santi Que culito Mira Si tienes pelos Ahí Totalmente Mirado, barro ¿Puedo botarme? Cabrón Bien cuidado Podéis dejar de ligar delante mía Que me da asco Quitarse de mi ¿Cuándo lo he puesto en eso? El... El... Han empecé a venir A... ¡China! ¡Negro! Eres una china, tú Cállate ¿Por qué me...? Sí, doy asco China y carva Vale, eh... Venga Venga, sal ¿Y vosotros? Yo 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 ya me ti en casa, saco Así que... Vale Bueno, pues quedados con alguien más ¿Qué es lo que tienes, saco? ¿Quién lo ha puesto aquí, saco alguien afuera? No sé, yo no Yo no Puse dos, puse dos, puse uno dentro y otro aquí voy Que te lo van a romper en cero coma ¿Y de dónde era el cobre ese de esta casa o de la otra? De esta, de esta De esta puerta, de esta puerta No, no, no La otra, la otra lo sigo por el disco ¿Vale? ¿Vale? ¿Andalvaga Oye, oye, andaluz 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 No, no vayas a hacer el lío, eh Que a mí líos no, eh No, no vayas a hacer el lío Que te corto las manos A ver, y esos dos A ver, y esos dos Que andan ahí con las lanzas Que andan ahí con las lanzas Que andan Que no, hombre, que broma Somos españoles Y los españoles juntos ¿Qué pasa? ¿Quién son esos? ¿Quiénes son esos? Esos dos Otros saco por aquí fuera Que no hacen nada, tío Que ya, que ya, que voy a hablar con ellos, hombre Hello Hola Hello ¿Seis españoles? ¿Vosotros también? Me deja tu... No, ya se me... No, ya se me... Ok, we are friends Of Rockman Sí, sí, Rockman, no te preocupes We are friends I will put you to friends Because I see you red Ok, if we are friends And how can I build my... Eh... Come, come here for a minute Come Pongo un saco por aquí Uno por aquí Que vayas, tío Yo no voy a ir, hombre Si me voy a ir en el motor Si ese me pegó un flechazo antes Claro, pero porque eran... Se pensaban que éramos los otros, gilipollas Hello 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 Vale, vale Te lo digo porque a lo mejor Si me pongo, yo que sé Uno más lejito Si me mata ¿Me entiendes? Si Si Tú eres un fan ahora Mi conducta Ok, antes de que vayas Ok, antes de que vayas Dije a Rockman Que quiera construir la... La gran valla aquí Hello Ok Y nos añadí a un equipo Para que pueda construir aquí Pero ahora mismo no puedo ¿Por qué no tiene permiso de armado? Dicen que no puedo construir Porque no eres del mismo equipo En nuestro camino Sí, sé, sé Pero... Pero... Es porque... Estaba creciendo Es porque no eres del equipo ahora ¿O qué? Sé, sé, sé Sé, sé Estaba creciendo aquí Y luego... Después de una hora Antes de que encontré estas cajas Y incluso le dije Que quiero construir la pared aquí Para nuestra base Luego viene y dice Oh, está bien Entonces... ¿Puedo explicarlo? ¿Qué quieres hacer para ti? ¿Qué podemos hacer para ti? ¿Puedes retirar esto, por favor? ¿Esto? ¿Puedo retirar dos cajas? Esta y esa ¿Puedo retirar dos cajas? ¿Puedo retirar lo que está diciendo? ¿Qué ha guardado una caja? No... No, 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 no No, no No, no No, no No esas cajas No esas cajas Aquí y esa ¿Esto? ¿Esto? Aquí y esta ¿Puedo retirar lo que está diciendo? Que quiere hacer un muro Grande Y que antes, como se lo ha dicho a este y le ha plantado aquí dos cosas estas y no puede hacer el muro y que a ver si lo podemos derribar A ver, Rosmen, que dicen las chicas estas que antes han dicho que querían poner un muro o no sé qué de madera para base o no sé qué Y dice que has puesto esos dos cuadros y que ahora, pues que no puede construir o no sé qué, que si se puede derribar, dice Claro, dice que no porque eso es para nosotros hacer la muralla Mira, la muralla, que se llama grande Claro, pero entonces las mete su casa dentro de la muralla o qué ¿Su casa cuál es esa que hay enfrente? Pues nosotros estamos haciendo... Es esa, es esa, sí, claro Yo he dicho que ellas la pongan aquí, aquí dentro, la casa Yo he dicho, ponla aquí y si tenemos que protegerla, la protegemos nosotros No me han hecho caso Es que dice que si podemos tirar esto, ¿no? Nos podemos tirar dos días ahí para tirar esos dos cuadrados, vamos Dime, claro, dime, dime, que si quieres que haga una casa aquí Ve a decirle ¿Vale? Y que nosotros la protegemos Bueno, pues vea, en practicar aquí es toda guerra, ¿eh? Vale, chico, ¿no? ¿Cuánto? Hello Me dice el andaluz antes Oh, que has sido que vos El andaluz me dice que no puede dejar eso, pero puedes construir tu casa dentro de nuestra base Yo solo sé que el andaluz está pillando arcos, está pillando flechas, está pillando todo Puedes construir tu casa, tú puedes construir tu casa dentro, porque él va a hacer la pared, esa pared, ahí Él dice que yo... ¿Porque juntos la pared? Nosotros lo conocimos hace 10 minutos, ¿eh? Nosotros somos nuevos amigos ahora, pero no estamos allí hace 30 minutos, ¿sabes lo que digo? Nosotros ven aquí para protección, porque estamos raros Entonces, no hablo con él, si quieres otra cosa Puedes construir nuestra base Y nos protegemos ¿Puedes construir nuestra base dentro de nuestra base? Sí, aquí ¿Porque no ha pillado ni un arco ni nada? No es mala pena Puedes ir aquí o aquí Y aquí Y él va a hacer esto Aquí voy a hacer mi casa Con dos cojones Puedes tener las dos casas ¿Puedes mostrarme dónde ¿Puedes mostrarme dónde ¿Puedes mostrarme dónde está? Espera, espera Repita, por favor Repita, por favor Pero no apuntes, hombre Que se va a incomodar No, no, no Por eso, por eso Joder, llevas el arma en la mano, eso es apuntar, tío Ya está Me la has quitado, coño Santiago, guarda la escopeta, tío Hay un tío atrás suyo Con una escopeta y... Sí, mira muy gorda Espera, espera, espera Repita, por favor Y ese sí es Y está, pate un poco Pero estás intimidando con el rabo, eh Bueno, ya se van intimidando ¿Hola? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Es que no me entero y no sé por qué ahora no hable ¿Puedes repetir? No, no, no ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir qué? Eh... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Sí Oh, ok, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Que nada, que sigue... Que sigue con que quiera hacer su muro Pero no puedo... No puedo construir mi muro porque de esa caja ¿Me entiendes? Ajá, ajá Sí, sí, pero... Es... 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 Esa ballesta es para mí, hijo de puta Hoy es noche de Free Fire Hoy es noche de Free Fire ¡No! 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 Me he quedado a cuatro en la cuatro de vida Nadie me levante ¡Será cabrón el tío que ha tumbado! ¡Levantarme! Ahí está No sé si levantarte, pero yo... Estoy muy bien de hambre ya Lleva muchas cosas, ¿eh? Pues súbela a todos Y súbela a todos Y vamos a traer ¿La habéis matado al tío o qué? Sí, sí, sí Parecía el principio de Persia, tío A ver, a ver El puto niñato Me ha levantado El puto niñato me ha levantado, pero me ha luteado mientras, ¿sabes? O sea, y me ha dicho ¿Cuántas cosas llevas? O sea, que ese es perro Hostia, le iba a pegar un tirón Al niño rato Roxtel 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 Roxtel, perdón, es que me lío con los nombres Toma Te doy el luz, ¿vale? Que le he pillado a este tío Vale Que, 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 pero vamos a poner unas cajas Vamos a poner unas cajas Pon unas, pon unas Roxtel Roxtel ¿Tienes materiales como como poner unas cajas en la base? Vamos llenándolas Vamos llenándolas Me lleva yo, aunque sea dos bendita de luz, ¿no? Pa' poder curarme ¿Vale? Claro que sí, mi arma Mi flechas Y yo, no diga más eso de verdad, por favor De verdad ¿Por qué? Mi hermano, mi hermano Habla como quieras, pero mi hermano Yo no lo digo nunca, si eso lo dicen los catetos Eh, ¿quién tiene? Bueno, a lo mejor soy un cateto, tío Es broma Es broma, eh Es broma, eh Eso lo dicen los catetos, mi hermano Es broma No te vayas a rayar Dinky Vamos, vamos, vamos Que no pasa nada, hombre Que no, hombre Que no, hombre Tenemos que hacer cajas, eh Gracias Tenemos que hacer cajas y ponerlas ahí Y traer nuestras cosas Yo hago cajas ahora mismo, si yo he estado farmeando, tío, ya Mientras vosotros Estabais ahí hablando Vale, voy adentro de la casa y las pongo dentro Eh, vamos a pensar ¿Dónde? A ver, yo he puesto el saco arriba porque hay Building Blocket en casi todos lados Escucha, hacemos una cosa Ponemos el Codelock en las cajas Con nuestro código y no decimos nada Y si dice algo decimos Le están metiendo mal Al niño, no por el otro Por el niño Oye, el problema es que luego El niño no puede llenar las cajas Ya, ya, lo que pasa es que no sé No me está oliendo bien Aunque no me da tampoco que vaya a jugar mucho este, ¿sabes? Pero yo que sé A ver, la cosa es que no... Es de un... Sí, pero venga, nos vamos a fiar A ver si no podemos hacer otra Sí, si nos pega el palo Pues le pegamos luego el palo al niño Sí, ya está Yo voy a intentar ir Voy a intentar ir a ganar los PvP Pero si pierdo tampoco me vas a reñir, ¿no? Si no, no voy ¡Te echamos afuera! ¡Te echamos afuera! ¡Te echamos afuera! A lo mejor pinta para esclavo, ¿eh? A lo mejor pinta para esclavo, ¿eh? Pero si las cajas... ¿A qué hace falta poner muchos codes, eh? En las cajas, Sergio, igual aquí arriba Sí, en mitad de la serva ¿Dónde? En el armario Sí, que tenía cojones ¿No? ¿O dónde lo ves mejor? Es que no lo sé, ¿eh? Sí, sí, mismamente ahí Más segura van a estar Yo tengo un code lock Por si lo queréis Y yo Este tío no sabe cómo trabajamos nosotros, ¿verdad? Ya ves Es decir, estamos haciendo cajas ya Estamos haciendo ya las cajas, ¿eh? Estamos haciendo ya las cajas, ¿eh? Te avisamos Bueno, rápido Y tú eres un tipiño Eso es lo que eres Un tipiño Es que esta que es esta sin proteger A ver, al armario hay que ponerle puertas A... Qué guay las cajas, ¿no? Listo, de los chinitos De los chinitos No nos vayas a robar, ¿eh? Aquí somos un equipo, ¿vale? Todos de tos Pero, ¿qué pasa? Que por... Que por... Que por... Que por sandaluz Tengo que robar Ah, pero que eres sandaluz Si me vais a discriminar No me había dado yo cuenta De que eras sandaluz Que no, hombre Si se te ve que eres un muchachico bueno Se te ve que eres un muchachico bueno, hombre Confiamos en ti Pero no nos hagas caso, hombre Somos muy bromistas, tío Somos muy bromistas, tío Pobre niño Pero también somos muchachico... También somos muchachico buenos como tú, ¿eh? Pero nos hagan raideado Es que los marcos... Es que los marcos son de paja O sea, está... Es que está... A medio hacer, lo ha dicho Pero vamos, en el armario hay mazocosas Pa... Sí, pero para ir mejorando, no Bueno, pero ahora... ¿Titix? ¿Titix? A ver, a ver, chicos Dice el otro ¿Dónde estáis? Estamos al lado del horno de adelante Eh, chicos Bajar un momento ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? Hello, hello Que tenga un hacha Que tenga un hacha Que vaya a recoger madera Para poder hacer los... 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 Los cofres ¡Que ya están hechos! ¡Que ya están hechos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Es mi amigo! ¡Ya he dicho! ¡Que ya los hemos puesto arriba! ¡Ya los hemos puesto arriba! ¡Rome! ¡Es mi amigo! ¡Dale, eche! ¡Soy muy rápido! Toma, Roboel ¡Vale! ¡Ay! ¡Cuando te des cuenta! ¡Ay! ¡Cuando te vas a hacer mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya he pillado yo 3.000 de metal, 3.000 de metal, 2.000 de sufuro y un poquito de cosa! Lo he dejado ahí arriba Lo he dejado ahí arriba Chicos, si queréis entrar en mi casa, ¿vale? Me voy a autorizar, ¿vale? Me voy a autorizar, ¿vale? Y pongo el saco A ver si me acuerdo de la contraseña Este es mi a... Rox, este es mi amigo, ¿vale? Vale, 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 vale Dame un segundo A ver, vale El normal va a hacer la casa ahora mismo ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? ¿Y por dónde nos vas a pasar el código de la casa, Rox? Por los huevos, nos lo va a pasar Que ahora te lo va a decir, tío El código es, te va a decir el código es XXX Y ya está Le mato Un 16 Un 16 Un 16 Un 16 Un 16 Un 16 Porecillo le va a traumatizar, tío Es, escribe... Chris, escribe el código en el WhatsApp Ojo Hola, tío ¿Dónde acción? Si, si uno con una... con una pay-tón A boca, ¿eh? Hijos de puta, han matado a Kenny Cheto, 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 cheto Cheto O sea, imposible Me han renombrado un saco Pero no de los que está aquí, está lejos Y se llama semen de mi tío Que soy yo, no dispare Pues mira ¿La habéis matado o qué? No, no, no Por ahora no tengo Yo tengo esto, de tela Tenemos que ir a casa, a ver, yo sigo hambriento Yo creo que tenemos que ir a casa Venga, vamos a casa Espera, voy a ver si cojo mi loot Dejo aquí suicide y eso y exponemos en casa ¿No? Sí, sí, sí Dejo aquí las escopetas Aunque me las va a robar el niño rata este Pero bueno A los vecinos de al lado estaba tumbado Y lo reviví a un vecino de al lado Digo, podía robar todo como un perro Pero lo reviví Sí, 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 eso se ven mis amigos Sergio, ¿Habías dejado meternos algo en las cajas? Eh, no, lo he dejado en el armario Pero es sin quemar Ya, ya, ya Pero digo porque nos lo han robado Sí, sí, he dejado todo Porque he salido a coger leña Y menos mal que, bueno Me han matado pero no ha pasado nada Me hago suicide y voy a la casa, ¿eh? Sí, claro, es que Estáis que tiene la casa y estáis todo Espera, espera, es que no lo escucho, tío Ha dicho algo el pavo, ya no lo escucho Algo de los códigos Vale, eh, me suicida y me voy para la casa Hola, hola, soy aquí dentro Hostia, ¿cuál era la contraria en su casa? No sé, no sé ¿Qué te lo dice ahora? Pero lo has dicho antes, el pavo, ¿eh? Sí, claro, pero no lo he dicho Pero tranquilo que no te he quitado nada, ¿eh? No sé, ya soy yo No, no, no Yo le digo porque es que Vale, ¿cómo nos organizamos para llevar todo esto allí? O sea, no es por otra cosa Vale, vale, tranquilo ¿Te da algún arma? ¿Pero puedo entrar bajo de carne? ¿Puedo entrar bajo de carne? Sí, 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 claro No, no, eso, claro que sí Más ahí tenéis para poder castrear, ¿vale? Espera, ¿eh? ¿Ha cambiado el correo? No, si es que la cosa has hecho es, ¿no? No, era 26, 54 O sea, a veces no tenemos Ya lo he cambiado, ya lo he cambiado Yo todo lo alarmado, bueno, eh, Dinky Vale, dale ahora ¿Cómo, cómo? 26, 54, Chris Es que vale, vale, vale Es que con el reclamo no he escuchado un cagado Ahí 26 Vale, vale, vale Entra en 2 Hay 4 Entrar, entrar 2 Vale, entras tú Me gusta lo 26 Me voy a ir autorizando en las puertas, ¿no? Sí Vale Llevo todo del tirón, ¿sabes? Nos llevamos los bancos estos, tío Sí Coger todo lo que podáis Si allí van a raidearnos en cero coma Ahí, ahí yo dejo una guitarra Ahí, vale Qué pena, ya no voy a poder tocar Tenemos Tienes madera, tío Como para un martillo Vale, vale Joder, vaya a casa Ojo, viene un helicóptero, chicos ¿Qué más tiro? Pero no sé si De momento De momento pasan de largo No os preocupéis No os preocupéis Ha pasado Vale ¿Qué me estoy haciendo? Vale, esto Esto ¿Pillas la madera? Lo devuelvo Tienes stack, ¿no? De madera, sí Estoy viendo los hornos Si hay cosas dentro A ver, si yo Que los hornos también Nos los tendremos que llevar Bueno, luego Entonces otro suicidio Pero Si vienen Alberto y Chris Nos ayuda a nosotros Nosotros pueden llevar Todo Claro Los códigos aquí Son iguales también Ese, ese creo que es Hay todo este carbón También hay que llevárselo Sí, tío ¿Puedes hacer A ver, tú tienes que ir a la casa Le llevo los dos armarios Level one y level two Sí, nosotros vamos a traer Todos los componentes Que tenemos Y eso No Mi tampoco Entra mucho más Pues vaya, acerco Esprim ¿Hay comida buena? Claro, sí Que morimos Que si no morís No Vale, pues Pilla Había por ahí una jeringa, tío Toma, pillate una jeringa Pues si no vas a toque En la puerta de la izquierda, ¿vale? Se te ha quemado la carne, tío Espera Voy a hacer unas vendas, tío No sé acaso Bueno, me la voy a pinchar Cuando nada más salga Me la pincho Mira, donde yo estoy Salimos a machete Y miras Y miras a la Directos, ¿eh? O sea, sin Un poquito más atrás Directos a Tienes que apuntar Es a la Al código A ver qué puedo tirar Bueno, es que los fuegos Esto los puedo tirar Es un poquito complicado Yo estoy Llevándome lo Imprescindible, ¿sabes? No, sí, yo llevo todo Ordenadores Pesadas Alberto y Cris Vais a venir a por el resto de cosas Así vamos los cuatro juntos Sí, darnos un segundo Que estamos aquí Oye, Romen Que nos vamos a hacer kill Y volvemos con las cosas Desde nuestra casa Vamos a A traer todo lo que tenemos Vale ¿Os acompaño? Hola, porque se le filtra Es que nos vamos a hacer kill ¿Te acuerdas dónde era? Sí Pues allí es Si te quieres venir Si quieres esperar aquí Lo que quieras Pues espérate Sí, yo también lo he dejado ¿Me ayudo a estos? Voy a dejar las cosas aquí En los cofres que tenemos Y ya me hago kill Es que nosotros tenemos Un cofres Que sí Ya voy a guardar las cosas En los cajones Y hago kill Va a venir este A ayudarnos ¿Se acuerda dónde es y tal? Pero bueno Si no llega Pues vamos ante nosotros Yo estoy subiendo Guardar las cosas Y hago kill Yo creo que con vosotros dos Con las cosas que queda Os las lleváis todas ya Sí, más que nada Por la protección Por lo que lo dije Sí, sí, llévatela Llévatela armada ahí Pues la hacían mosca Sí, además llevo balas del 9 No sé El carbón sobre todo Hay que llevarse Para hacer Pólvora Porque mira Esto no vale para nada Esto no vale para nada Esto no vale para nada Lo que no valga Lo que no valga Lo voy a tirar A tomar por culo, tío Una escopeta Que le queda un disparo Fuera Bueno, no Que es la corredera Lo puedo hacer yo Hola, putos ¿Pero tiene ese disparo A la escopeta? ¿Eh? No recojas todo del suelo, tío Tíralo, dinky Llévatelo imprescindible Estoy tirando Lo que no vale, tío Al suelo Por si aquí Ahí va alguna ballesta La ballesta no la tiene Esto fuera 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 Los hornos Pillar un martillo Y llevar unos hornos También A mí ya no me entra nada Llevo todo Aquí hay martillos Aquí hay martillos En el suelo tirados Ya los está pillando Dinky Vale Lo importante El carbón este Que hay aquí en esta caja Que hay un mogollón ¿Tenéis pólvora? Pólvora, sí ¿Se puede hacer una bala Una bala solo De paleroca De mierda Por así Se nos complica ¿Quieres? Espera, espera, espera ¿Quieres? Te doy el revólver Pero Pilla, pilla el revólver Pilla Pilla Que te lo tiro Te voy a dar 12 balitas Porque necesito Unas cuantas más yo Pero pilla Vale, vale Que así me queda espacio Las 10 balas Incendiendo Estas las pillo A ver si alguien las Sí, sí Llevarás Yo estoy petado ya Sí No, yo también hace media hora Yo llevo lo más importante Componentes Y los bancos Vale, vale Yo llevo todo el carbón Si hay algo más Para llevar así Ah, que esto está vacío Esto está vacío Eso, pillar los hornos Estos también de afuera Porque Y la barbacoa Es carne humana, tú ¿Fuera tenemos agua? Eh, sí Lo voy a comer, tío Voy a bandoleros ya, tío Acércame para allá ¡Hala, qué putada! Está allá, ¿no? ¿Hay bien para comer ahí fuera o qué? ¿Eso puede ver? Uh Eh, sí Vale, me pira bandoleros ya A ver, por lo menos Tío, he recuperado algo De De vida, tío Claro, claro Esa es la verdad Y ahora Tenemos que seguir por la derecha Y directo Vamos por el camino directo, eh Sin Esperamos estos, venga Sí, vamos a esperarlos aquí Vale Yo voy a beber un momento Venga, venga Muy bien Pero si tienes aquí otro barril Vale, vamos Seguro que hay algún gilipollas Que se ha tirado ahí media hora Fuera de nuestra puerta Pensándose que estamos dentro o algo Todavía No me extrañaría Pues cuando se den cuenta Que nos hemos llevado Espérate Que ese pavo todavía le va a dar un soponcio Porque ese me imagino Que reideará con satchels, ¿no? Todavía No creo que tenga C4 Depende Hay una posibilidad muy pequeña De que salgan en cajas Pero pueden salir en cajas militares Si conseguimos tener banco nivel 3 Con todos los que quisamos Coge y subir chatarra Yo luego ya puedo hacer MP5 Para adelante Sí, claro ¿Cómo que MP5 es para adelante? What? O sea, tengo desbloqueada la MP5 Sí, sí La MP5 Por eso Tenemos MP5 Semi-automático Para las explosivas Hay de todo El problema es que ya Entonces pasaremos a las acas Ya Ya, como lleguemos No me lo voy ni a creer Uf, ya voy con una cara encima, tío Ya no pasa nada, ¿eh? El arma más potente en la mano Un revolvercito Fíjate que me estoy pinchando ya A la jeringuilla Venga, para arriba Cuidado que hay un oso por aquí Sí A la derecha Polar no, es normal, tú Ah, pues yo me acosté con una polar Y iba corriendo Vale, ya veo la base Que viene Me va a disparar Le disparamos entre todos Dispara No, 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 no Que le oigo pero lejos Que viene a mí Venga, venga, venga ¿Quién cojones está yendo a por el oso? Hostia, me está diciendo que me viene Me está disparando a mí Lo reventé Pero Pues nosotros, somos nosotros No dispares, no dispares No, no, si os veo, si os veo el puntito Pero ¿Qué es que le decías? Si está viniendo por mí como un perro No le veía Va ahí arriba otro que va hacia los colegas ¿Pero qué te pasa con la zombie? ¿Yo? Sí, que no hubiesen visto nunca una Tenid cuidado que hay otro oso aquí arriba Hostia Se está yendo a atacar a los franceses O los guiris estos ¿Qué guiris? Si soy yo Venga, vamos Déjala para las carnes Negro, ¿tú quién eres, negro? Pero si me conoces, capullo Soy tu coleguita Hay que picarlo, ¿eh? Para que nos decan Sí, para cocinarla Es verdad eso Vamos a guardar las cosas que traemos Y A ver, espérate Mira los colegias en la boca Qué personaje, chaval No, nos vamos a llevar bien Que sí, que sí No tiene mala pinta, la verdad Pero es un personaje Pero es como si fuera nuestro esclavo Si os fijáis Ya Los sacos los habéis puesto aquí arriba Bueno, yo lo he metido en el hueco Porque tenía building block Oye, esto para los Trabucos es flipante, ¿eh? Porque se tarda en subir O sea, que te revientan Hay que poner los hornos por Sí Ah, y a funcionar ya en algún momento Ya, con todo lo que has traído ¿Dónde? ¿Que llevo dos? Por aquí Bah, está guay Esta base, tío Construcción bloqueada Tú ponme la polla ¿Pero qué cojones está pasando ahí abajo? Construcción bloqueada El Cris, que le estará diciendo cosas seguro No, no, si yo estoy arriba Ah No, no En ciertas zonas tenemos building block Nos tiene que dejar autorizarnos Mira, aquí sí Yo creo que es porque está el otro armario O uno de los de fuera, a lo mejor De los que tenga afuera Vamos a decírselo, espera Oye Meto, meto todos los componentes en una caja, eh Vale Estoy... Ah, espera, que bajo Es que Hay zonas donde nos marca building block, tío Y no sé si será por algún armario de estos Que haya por aquí Ya está, he metido los componentes en él Vale, voy a meter aquí todo Imagino que es de los que haya por ahí Porque en esta zona más cercana a tu casa No nos marca building block, ¿sabes? Vale, pues Puede que sea este, sí Eh, pero vamos a autorizarnos todos, tú Espera que vienen ¿A dónde? Sí, sí, sí Venir a autorizaros Sí, sí Pues estoy... ¿A dónde? Por cierto Soy afuera, sí, afuera Tengo un montón de semillas Voy a plantar por aquí todo lo que tengo, ¿vale? Esto es el mejor Luego, cuando veas que está para cultivar Cultiva todo lo que quieras ¿Tienes parterres tú ya? Rockman, pa' que veas... He dejado uno arriba Ah, vale, espera, pues eso Que voy a montar por aquí parterres y cosas Bueno Voy a montar los hornos Autorizarnos aquí Están aquí a autorizar Eh, José ¿Qué? ¿Para qué? Nos vamos a autorizar aquí ¿A dónde? El Rockman este necesitaba coleguitas, yo creo Le hemos venido de puta madre Joder, si así ya somos un montón Sí, no, no Y es que nos venimos bien todos, tíos, yo creo, en esto En Mekma, títate de la puerta En Mekma Chicos, podemos hacer una cosa A ver, si tenemos todos semi Todos tenemos semi, ¿no? En realidad Yo no tengo su cuenta Ah, por nosotros Y todos estamos aquí Hay algunos abajo Me los voy a follar a todas Y a su puta madre Diez minutos después Su cadáver en el suelo Ya veréis La cosa es que si vienen Claro, es que si La cosa es que si vienen Tomamos el asiento de mi madre Para fallar Yo os de loco Intentamos A ver si vienen Pero a ver, el horno No lo puedes hacer dentro A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa Y si ponemos el horno Y le hacemos un recinto No sé, para no tener No, y si Y si nos subimos en el techo Desde esta casa Nos subimos en el techo Y nos esperamos Puesto los hornos, Alberto Es que me sigue marcando Building Block esto Yo no sé qué pasa Pues ahora Habrá otro verde Por ahí Te autorizaste en el armario de él, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay otro más allá al fondo Espera, porque voy a mirar Tiene que ser otro que esté por aquí atrás Y aquí dentro Para que llegue a la casa, ¿no? Supongo Claro Para que llegue a la casa Vale Y uno La ochi Mira, mira Cómo se ha subido el cabrón Ya la cagaste Ya la cagaste Por chulo Vale Como lo que lo hacemos Te pongo a tanto Que te haces el tiro con el revolver Venga Empieza a calentar Que da igual Ya Tiene que haber más armarios, ¿eh? Por ahí Es que estoy mirando Y aquí no hay ninguno, tío Vale, vale, vale Dos que se queden aquí abajo Sin ropa Me sigue marcando Building Block, tío No sé por qué Tiene más armarios por aquí No Por aquí no hay Es que me sigue marcando Building Block En algunas zonas, tío Es que hay zonas Que marcan Building Block Y aquí ya tenemos 30 kilos En la casa No sé O sea Es raro, tío Porque No, no, no No se ve Me hace algo raro, tío Si no Damelo a mí Donde queráis colocarlo Y lo hago yo Un momento Pues sube Ahora mismo Espera Bájame los a mí, Alberto A ver si a mí me deja ponerlos Mira, ves Aquí no Y en este lado sí O sea, es algo que está aquí Mirando hacia el noroeste O sea, el noroeste ¿Dónde? ¿En qué planta estás? Arriba, arriba La penúltima Mira, aquí Me marca Building Block Pero aquí no Casi eso ¿Quién está disparando? Casi eso No sé ¿Quién está disparando a una oca? Granda luz Granda luz A por él Vamos a por él A por él ¡Ojo! Hola ¿Qué coño hacéis? ¿Qué pasa? Nada, con la oca Probándola a ver ¿Qué coño es? Que no sabía lo que era Era yo, era yo Tranquilo Pues más disparo a mí, cabrón No, no Es que tú no sabes Las que hemos pasado nosotros Ya aquí, macho Entonces, en cuanto Escuchamos algo así Nos ponemos en modo alarma Hostia Que le he dado sin querer Que le he dado sin querer Que le he dado sin querer Al traspaz Dale, dale A ver si te doy, ¿vale? Dale, dale Sí, me has dado Pero me has echado Al lado de este ¿Te he dado yo? ¿Te he dado? Sí, 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 por ahí mismo Sí, sí, me has dado, cabrón Sí, cabrón, sí Sí, cabronazo Sí, me has dado Y aquí no se te ve en la oscuridad Que eres negro Sí, en los dos En el de arriba En el de abajo Yo lo raro es que no puedo construir Por ejemplo, voy a poner una lámpara Aquí arriba Y tampoco me dejé Ah, era broma No te enfades, hombre Si quieres, dame Si quieres, dame Si quieres, dame la Y te la Eso es, estábamos probando cosas No, pasa nada, no pasa nada Si eso es para probar, eso es Para si vienen los malos Usarla bien Ojo, ¿qué ha pasado? Mantao, mantao desde lejos Sí, mantao Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen Te he dejado otra Te he dejado otra Porque te he dejado otra ¿Estáis escuchando que viene gente? Sí, sí, sí Me meto para adentro Que llevo mazo cosas Yo estoy soltando todo en las cajas Bueno, en las cajas Que no hay hueco ya Me cago en la mierda No puedo entrar Ahora, tío Pero O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Que me han matado fuera Y delante de Chris Llevaba cuatro pistolas de Oka En la puta puerta Está en la puta puerta Que es uno malo Coño, bajar Voy, voy, voy Maricón, ese señor Que me ha matado a mí Aparece, hijo de puta Que te vi ahí un chatiro Coño, la mierda Tío, me ha quitado Tío, me ha quitado hasta las putas semillas Que no estamos aquí arriba ¿Quién ha disparado con la ballesta? No, no, no José, José Álvaro Álvaro Somos nosotros Ah, vale Que soy un sede Pues vaya tiro Te iba a pegar Vaya tiro Te iba a pegar Yo lo que no me creo Es que Chris Me está alumbrando Viene el tío Se pone delante de él Y me revienta Y el Chris se queda tan pancho No, tan pancho no Es de noche Bro Estaba con la puta entorcha Saqué la entorcha Cogí la pistola Pero es que no lo miro Te le quieres Se ha llevado Eocas Eh, etc, etc, etc Si no miro ¿Qué quieres que le haga? ¿Y este que está subiendo por ahí? ¿Eh? Le va a ir a la conga ¿El del tejado? ¿Para mío? ¿Y el del tejado? ¿Y el del tejado de enfrente? ¿Quién es? Encender todas las antorchas Y ya está Están en tu tejado Rosmen Están en tu tejado Uno fuera Ah, no Esa es la inglesa, ¿no? Espera, espera, espera Si me dijiste Que el tío que nos estaba disparando Era un tío que iba vestido de negro I'm sorry I'm sorry I was thinking It's the enemy Que va pa' dentro Va pa' dentro Que quiere entrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Colega, ¿dónde está? ¿A quién se ha cargado? ¿A quién se ha cargado? Me he cargado a la capilla Me la he cargado Pero que esos son amigos Vamos a ver Pues no era de ser Pues no era de ser malo No era de ser malo No, hombre Levantarla Levantarla Está en el suelo Yo creo que no ha muerto Ustedes, a mí Me estáis liando Es que Yo no doy pa' más Bueno No, 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 no No tenía nada La pobrecita, en verdad Yo no sé pa' qué le disparo Perdón Me ha quitó todas las putas semillas Tío Yo creo que no tengo más antorcha Me cago la puta hostia No tengo más antorcha No sé Me solamente Se piña que no Tan disparando Se están cocinando conspiraciones por aquí No lo quiero hacer, no soy tan malo Pero fue muy tonto, sabía que hacerlo ¿Dónde es que? Sin que se den cuenta ella ¿Por qué fue eso? No me mataste ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Que yo no te mataste Relax, relax Espera ¿Viste tu grupo que dijo que somos amigos? No me entiendo No me entiendo Ok, no me entiendes Pero sabes ¿Por qué me mataste? ¿Qué? Me pregunté ¿Por qué me mataste? Relax, relax Espera Estaba tan cerca Que podías leer mi nombre ¿Por qué me mataste? Que no me calienta la cabeza Que no me calienta la cabeza Que no me calienta la cabeza Oh, ok, espera, espera Espera, espera Translate Hey, hey, hey No me calienta la cabeza ¿Por qué me mataste? Que por qué la has matado Que por qué la has matado A ver que dice Que por qué la has matado Si está bastante cerca como para leer su nombre. Dice que yo no tengo bicho de que yo no he dicho su nombre, me creía que era uno malo. Él dice que no ve tu nombre, él piensa que es Arabaz. Pero yo sentí justo a tu amigo, no me tocó ni a tu amigo, no lo maté o lo maté, entonces por qué me mató. No sé por qué, no lo sabía. Él sabía que era yo. No, no, no. Él sabía que era yo. Hola, no lo ponte. Hola, no lo entendí. Si no entiendes, dices que me siento. Hola. Que le digas a Insolvi. No sabes cómo... No sabes cómo... Es que sois gilipollas que nos están reventando en la puta puerta, tronco. Chicos, chicos, ¿qué ha pasado? Matadle, coño, que está aquí el malo, hostias. Pero que me ha matado a mí. Revivirme, revivirme. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, tío, lo que ha pasado ahora mismo, eh. ¿Para qué me quita la galleta? Que relájate, que estaba aquí matándonos a todos y no lo habéis visto ninguno, tronco, relax. Que sí, que sí, que tú sí, el único que lo ha visto. Chicos, chicos, ya, chicos, ya, chicos, ya. Relajaros. ¿Has pillado una Thompson? No, yo he pillado una doble cañón. Ah, el Nailgun. El Nailgun. El Nailgun. Es que este, 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 tiene un voto antes, que se llevó mi puto rebote. La Ilbongi. El Bongi. Vale, vale. Ya se me ha petado esto. Alguien ha pillado a Thompson. Alguien ha pillado a Thompson. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo, mira, yo... Escucho, hay que, escucho, que escucho, pasos, eh. Escucho, pasos. ¿La quieres? Hame el otro. Hame el otro. Hame el otro. Hame, échamela. Sí, claro. Se ha paseado por delante nuestro, tío. ¿Dónde está? La Carva ha sido la que se ha quitado la Thompson. ¿Dónde está? No, que no, que no. Ah, no le doy el vuelta. No le doy el vuelta. ¿A robar Thompson? ¿Qué? ¿Y este negro quién es? Ahí está un derecho. No, no, no lo entiendes. Déjame volver mi nil. ¡Por favor! ¿Qué veis? Mira ese, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el que me mató a mi padre. Este tío no estaba con nosotros. Qué va, tío. Qué va, tío. Que era español también. Estaba aquí conmigo. Tórrale, tórrale. Tórrale, tórrale. El BlackBurdy. No. Yo, 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 que tengo… Vale, vale, dale. Me la muere negro. La chica está pidiendo su pistola de clavos. Mi arma, nail. Le doy la vuelta. No, no la tengo. No la tengo. Mi nail gun, le doy la vuelta. Ya, pero, ok. No es mi… No es mi mal. Mi nail gun, fue mi. Solo intenté protegerlo ahora. Le doy la vuelta. ¿Qué te has dado? ¿Qué te has dado en tu equipo? ¿Qué diablos? Solo le doy la vuelta. No la tengo, en serio. Sí, se la has quitado, cabrón. Que te he visto yo pillársela. Que te he visto yo pillársela. Pero que a mí me han matado. Que a mí me han matado. Que no me haces, ladrón. Vale. No, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no he cogido a él. La he cogido aquella allá. Que lo vi yo antes. Que está saltando por ahí. Que sí, que la tiene su amigo. El otro español. Ese la tiene. Se la he visto yo. Este la tiene. A la de clavos a la carpa. Mátame. Mátame, que no. ¿Cómo que no la tiene? Si te he visto ahora mismo entrar con ella. Se la… Se la… Se la… Se la hago yo. Se la hago yo. Se la hago yo. A ver, esta gente no merece la pena, eh. O sea, están mintiendo ya en la puta jeta por una mierda, o sea… La he cogido de arriba y estaba subiendo a guardarla. Que sí, que sí, que sí, que sí, que yo también lo vi. Que es que he estado tontos aquí. Estos nos van a matar en cuanto estemos dormidos. Sí. Y nos van a quitar la base. ¿Los matamos? ¿Los matamos? A ver, antes yo me he fijado que en la caja de componentes faltaban dos cosas. No sé si las habéis escuchado. Escúchame, antes cuando me ha levantado me ha dicho, uy, que pocas cosas llevas. Los matamos y rompemos los sacos. Pero habla con el otro primero, ¿no? Ya, pero si hablo con el otro me van a escuchar. A ver, ¿ahora tenéis comida? Es que me voy a tomar por culo. Ya, nada. Ya, lo único que es eso. Bueno, pues si morimos, pues mañana salimos en el otro sitio otra vez, a ver. Pero estos en cuanto estemos dormidos nos van a matar y van a desautorizar y van a autorizarlos otra vez. Y con el otro van a hacer lo mismo, que parece tonto. Le van a robar todo. ¿Pero rompen flechas de hueso? Les ha dado los códigos, aunque creo que no les ha dejado autorizarse de ANS. Yo sí, yo sí que estoy utilizado. Pues como les ha dejado autorizarse, se ha quedado sin base este tío esta noche. Pero vamos, ya te lo digo yo. Hasta donde están los otros amigos. Se ha quedado sin base, pero vamos. Y nosotros y nuestras cosas, que hemos traído todo aquí, loco. Ya. Pero también estábamos ya de perdidos al río. No sé, yo lo estoy diciendo. Por mí los matamos, quitamos los sacos. Eh, Dinky, espera, vamos a pillar a esta al rockman y le vamos a decir que venga. ¿Cómo le digo que quiero pedirle perdón? ¿Por qué le escucho tan...? No. No. Eh... No, dicen que no. Es que... Es que... Es cabrona. Sí, sí, pone candado, pone candado. Es... Es sorry, eh. Es sorry. No, no. Mira, si está aquí la pista del clavo. Es aquí. Pero claro que la tiene ahí. Si dice la he cogido de arriba, si la ha subió él. El amigo, el que está callado. Que viene otra vez el negro, eh. Ayuda. Joder. Voy, voy, voy. Y viene diciendo que Friendly cuando me ha robado antes todo y se lo ha llevado al hijo de puta. Tú eres muerto, hombre. Hola. El episodio de viaje es todo el código, pon el código que tenemos nosotros en casa. Vamos a chuparla. Vamos a chuparla. Me la suda. Ya no me acuerdo. ¿Cómo era el código? 24... 12-01. Vamos a chuparla. ¿No? Eh... ¿Vas a hablar con el otro o qué? Pues estáis ahí con el... Eh, Dicky, ¿pillamos al Rockman por banda o no? Claro, claro. Yo lo veía, eh. Sería lo suyo. Si no, mañana no vamos a tener nada. Ni nosotros ni él. Un segundo. Un segundo, chicos. Un segundo, que está hablando con un amigo por el Discord. Venga, venga. Un segundito. Un segundito. Uno, venga. Uno, venga. La misión de hoy sería echar a estos y ya nos podemos ir a dormir a gusto. Y ya está. Si no nos van a raidear estos mierdas. Yo dentro de la casa. Eh... Pero hay que cambiar los codes, eh. Ya, claro. Pero los codes los cambiamos rápido. La cosa es hablar con él y... Estar bien armados para que no nos pillen. Yo, a ti que te han quitado las cosas, ¿no? ¿Dinky? Sí. Es que no hay que fiarse de las... Es que yo creo que el Black Guy este es amigo de ellos, eh. Me está dando que el Black Guy es amigo de ellos. Sí, por eso. Porque ha dicho friendly, friendly y se le escuchaba español. Y antes ha dicho no sé qué español. Por eso ha venido tan campante y no lo han dicho a ellos tampoco. Ya. Pues mira, yo os digo, los subo para acá arriba y les hacemos lancerronas si queréis. Sí, que sí. Sí, pero el Rockman... Tenemos... Yo tengo que hablar con el Rockman. Está aquí, está aquí en su casa. Vente por aquí. Pero una... Pero es que os escuchan, eh. Nos viene... Nos viene el helicóptero, eh. ¿No se puede cerrar en este juego o qué? Creo que no. ¿Quién está rompiendo algo fuera? Yo. Estoy rompiendo un saco para poner una puerta en el armario. Joder, ese es mi saco, ¿no? Gracias, tío. Es que lo has puesto mal, cabrón. Es que no tenía más donde ponerlo, tío. Tenía un building block por todos lados. Ven un segundo, tío. Que quiera hablar contigo. Que quiera hablar contigo. Llévatele lejos, llévatele lejos, eh. Que se escucha. Mira, ya le he puesto el armario a este porque ha borrado la lista de autorizados varias veces. Pues ya está. O sea, en cuanto eso de ahí la orden, yo estoy cogiendo a ver si pillo algún arma o algo. Y lo reventamos. Te pongo saco Raizan por aquí. Así, donde quieras. Y me puedas. ¿Cómo sabemos cuáles son suyos y cuáles son nuestros? Ah, vete y dale a guerra. Porque a uno, Rosseller, pone... Uno por aquí, Rosseller. Otro pone, maricón, el que parezca. Y este era el mío que he puesto casa nueva. Sí, pero... En el mío me ha puesto algo de, no sé qué, de... Espera, me callas un momento que estoy dando con esto. Sí, pero que no te líes mucho y dile que baje. Ahora por ti con mi animadero, ¿sabas? Yo los invito, los invito al... 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 Tengo la doble cañón preparada. Que nos va a dar el nombre de Discord. Y ya está. Habla el juego con Discord un momento. Que sí, eso es. Y ya está. Dámelo a mí, si no. Que yo... Si no tienes Discord, yo sí tengo. Claro, claro. Hacemos un canal privado y ya está. Vale. Eh, aviso. He puesto. ¿Sabes hace cuánto que no abro Discord, tío? Pues ya sabrá. Te va a salir contra la line, sí menos. Pa, pero si esa puta mierda chupo como un... Puto hijo, tío. Puto Discord. Cuidado, Ryzen, el que tienes al lado es el que se convence que si yo llevo la pistolita y... Es un hijoputa. Hombre, si tendrá que abrir el Discord, ¿no? Pa' poder entrar. ¿Qué hace? Dispara. Mató al otro de aquí, a este de aquí. Se me ha petao. Le robará la pistola de clavos. Tinky, ¿dónde estás, tío? Es que se me ha petao. Se le ha petao. Esperadme a que conecte esto, tío. Que tengo la doble cañón preparada. Espero que... Bueno, si lo mismo me despierto y me han quitado todos los niños. Entonces voy a ir sin preguntar y ya los voy a reventar a los dos. Como me han quitado algo. Se va a ir a vivir a otro lado. Ir abriendo... Conversación con este chico. Es que además me da pena, tío. Que le van a robar todo. Eh, pero es que habría conversación, ¿dónde? Si yo no sé ni su nombre ni nada. En Discord. ¿No ha puesto el Discord? No, no, no. Y mientras... Yo no estoy dentro. Si lo cogeis y me lo decís, se lo abro yo por aquí. Mientras conecta esto. Vamos, vamos. ¿Dónde quieres ir? Venga, vamos. Dale. ¿Vas a hablar tú con él entonces o qué? No. Mientras va conectando esto voy a mirar. Esperadme, eh. Esperadme, eh. Dale. ¿Por qué lo has matado dos veces? No. No. Su... ... ¡Suscríbete! 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 Espera, esperan un segundo ¡Viene helicóptero! ¡Helicóptero! Vale, estoy atando cabos He puesto en el chat En inglés, si eres Friendly, black guy Devuelveme mis cosas Y me ha dicho el andaluz al instante ¿Qué te han quitado? Se supone que no habla inglés Una de dos O si sabe inglés o está hablando con el otro Por TS o por Discord Con el black guy Voy a meter en la caja a la Thompson Por no perderla ¿Vale? Sí Claro Voy a dejar el piolet también Pero dejad de hablar Ya me estás poniendo la cabeza loca Es que la habéis matado dos veces ¿El linky se te calla o qué? Sí, hace un rato ya estoy casi dentro otra vez Te lo he dicho No te robaron ni nada, comproba No te robaron ni nada ¿Están discutiendo otra vez o qué? Sí Joder, está lleno todo ¿Dónde dejó esto? Disparad a la ira Eh, vamos ¿Vamos, bro? Vamos, vamos No, no, dejadla, dejadla Eh, chicos, irnos a cazar vosotros, ¿vale? Ya, para, ¿qué hago yo? ¿Vale? Ha disparado, ¿eh? Nosotros después no podemos ser lena Es que, eh, a ver Ah, Antonio Vamos a cazar A su rollo, ¿vale? Irnos a cazar, ¿vale? Ni pasar ya de esa movida, ¿vale? Míralo, míralo 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 Que vienen en avionetas Son dos No, no, no En avionetas, ¿no? En avionetas En avionetas Pero que no va a venir aquí No va a venir aquí Está para romperse ya la esta, ¿vale? Vosotros tranquilos Vale, venga, venga Vamos a cazar ¿Vale? Si Vosotros cazar Y si conseguís tela O lo que sea, ¿vale? Mejor, ¿vale? Eh, vamos nosotros Nosotros los dos A Supermarket Venga, vamos Vamos, vamos Venga, vamos Al Supermarket Al Supermarket Raizan, ahora que te vas Al otro lado contrario Con él, habla con él Sí, sí Que esto Que esto se la van a liar Hemos puesto Codeloc en el armario Y en las cajas Sergio Dime Cambia el Codeloc de las puertas ¿Cómo, Alberto? Cambia el Codeloc de las puertas principales Ya Que ya no puedan entrar Y si los sacos se entran Se van a quedar encerrados En el aire A ver, por aquí ya Por aquí Por aquí Rocksman, ven Rocksman, ven Ven un segundo Vale, espera que como Ven, ven, ven Vale, vale A ver A ver, decime Hay un tío Que a la delante A la izquierda hay un tío A ver Vale He cambiado los códigos principales Mi experiencia me dice Que si nos vamos a dormir hoy Y esos dos chicos están ahí Mañana no vas a tener base Ya les hemos pillado varias cosas Ya nos han hecho varias cosas ahora mismo Y estamos cambiando todos los códigos Porque además El chico que está viniendo A robarnos Le están dejando ellos pasar Que no le hacen nada Y nos ha matado ya dos veces Pasando por delante de ellos Vale, pues vamos a cambiar Te lo digo por si Están cambiando mis colegas Los códigos de nuestras entradas Cambia los tuyos Y cuando después nos digan Nos dese lo que hay Los matamos Los de unos y los de otros Hasta que no nos digan No hacemos nada Mira La señal Aquí también he puesto Ya está, ya lo sabes No me ha hecho falta decirle Nada más que mi experiencia Me dice que si nos acostamos Y esos dos están ahí Mañana no tiene base Ya no me ha hecho falta decirle más La actualización de los ¿Sabes? El reposito cerrado del armario Pero vamos, así se puede abrir Porque estamos limitados, eh Sí, pero en esta puerta Ah, en la puerta No, 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 viene Está intentando recorrer Ah, no, vale Viene a luchar O matarlo ¿Por dónde le pusiste eso, tú? Mira, borró Ok Vale, chicos Encargaros vosotros de la casa Bueno, que a mí me ayude a mí En mi casa, por favor Uno de vosotros Uno de vosotros Ve Bueno ¡Hola, chicos! ¡A ver por aquí, Julio! ¡Ah! Hostia, se está liando abajo, eh ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado? Si me dice que me quiere matar Le mato yo a él Ya ¡Hostia! Que sí, menú colada, eh Menú gol por la escuadra Ah, te acompaño Bueno, te acompañas Ten que tú ¿Cuándo? Voy aquí dentro Vamos a matarlos ya, chicos ¿Por aquí? ¿Tenéis a los dos cogidos? A la de tres Matar al otro Matar al otro Venga, sacos fuera Romper todos los sacos Y hacemos nuevos Que no sabemos cuáles son los suyos Van a aparecer ahí arriba otra vez No, cabrón Boca seca Boca seca Los nuestros Linky Mira, ya Pasa, pasa Si quieres agarrar, hombre Tranquilo Ya, que hay que limpiar Estáis despedidos ¿Lo sabe el otro? Que sí, que sí Que ya hemos hablado con él Vale, vale, vale ¿Y qué dijo? Que vale Le he dicho Te vas a quedar sin base Como no durmamos Y estén por aquí Y ha dicho Vale, vamos para arriba Vale, yo he roto El de uno de los dos De los pavos Esto es el de Dice Si, ya lo he escuchado Y según ha bajado Le he pegado Tortillascazo La doble cañón Es la polla Tío, va Los desnuditos Yo con la tubería También es la hostia Ah, claro ¿Y cómo sabéis Cuáles son los suyos? Porque esto es mío Claro Si es lo que estoy diciendo yo Los dos que hay en la planta Del medio Vale Este de maricón El que aparece Es mío Este, eh Si Y el que hay Es la que pone Casa Nueva Es mío Vale Ha sido la polla, eh Cuando he mudado lo que hay ¿Dónde hay masacos? Pues ayudo Arriba tengo yo El mío pone La lefa de mi tío Algo así El semen de mi tío Algo así Vale, ese es el mío Yo cuando Yo cuando Cuando dijiste eso Estuve esperando un poco A ver que hacía el calvo Y luego lo pasé Digo, pero claro Que Te has quedado ahí parado Y digo Pero matar al otro, ¿no? Que el otro se ha quedado Como flipándolo Mira No han escrito ni en el chat Tronco Es que Ya se va Claro que si Voy a poner un code En la puerta de arriba Pero si es que ya Yo desde el primer momento Lo he visto Vamos, y todos lo habéis visto Y ¿Qué tienes aquí? Y qué no sé qué Y nada más que mirándole al otro allí Tío, estaban mirándole todos los cofres Mira ¿Está abajo? Está abajo Dile el code Dile el code Espera que abajo Sácalos Ah, no, no estaban en el equipo, ¿no? No, no estaban Chicos, chicos Cambia los códigos de tu casa Espera que salimos ¿Quién eres tú? ¿Quién es? No lo conocemos Sí, a mí también A mí también, por eso decía Me sale en rojo O sea, que si me sale en rojo No pienso A mí también No, no Es que en tu casa cambia los codices Porque te la haría, ¿no? Sí, sí Soy el maestro de las copetas, chaval Espera, te decime los codices de esta casa Y te los vas poniendo ¿Cómo era? Dícelos por el chat Dícelos por el chat Que pongo el mapa ese Para que no se vea A regalarme al Discord ¿Vale? Yo sí Te digo mi ¿Qué es eso que se conecta? Es como Es como Es como Mi nombre De jugador ¿Vale? Rosmen25 Pero debe ser Rosmen25 Vale Vale Vale, vale, vale Perfecto 12-01 No, pero mi De Discord, ¿vale? Es Rosmen Barra baja 25 Vale Y el hashtag 45 Eh, 45 14 Bueno Cuando Cuando los apuntéis vosotros Ya me lo pasaréis por escrito Ya me lo pasaréis Ya la tienes Ya la tienes La mía Es mi solicitud Ha molado Cómo les hemos matado, ¿eh? No, escucha O sea Esos tíos estaban robando Desde el primer momento Que han venido Y Les has autorizado tú a Mario, ¿no? Ellos delante mío Sí, la pistola de clavos La han cogido ellos Limpia la lista Limpia la lista El tuyo también, Rosmen Voy a hablar con la Giri, tío Sí Y de aquí De los armarios de fuera También hay que desautorizarlo Sí, sí, sí Eso también ¿Estás con la Giri y tú? Hello Hey Claro, bueno, vamos ¿Estás in? Dinky, ¿estás con la Giri y tú? No, voy a intentar A ver si está aquí Vale, vale Pues ¿Por qué? Voy contigo y le devuelvo también la La pistola La pistola Sí, lo que pasa es que no sé si está ahí Y os ha pirado Vamos a contar allá ¿Géis? Quiere que a nosotros Quedan unos puercos ¿Voy a tener inglés muy fluido? No sé hablar Yo entiendo palabras Pero Dentro de la casa no está, ¿no? Ya se va a dejar aquí Estoy llamando Ah, sí, coño Métesela ahí Ya está Ah, pero aquí luego puede cogerla, ¿no? Ah, no, es que claro Es que lo tiene metido al revés No se lo pongas ahí Que lo tiene puesto al revés Claro Hey, ¿sabes tú aquí? No han dicho ni mu, ¿eh? No, no, no han dicho ni mu Porque saben que los hemos trincado Pero bien Hijos de puta Andaluces de mierda, tío Ya ves, tío Me dice el tío Porque ha salido justo en el saco Y le he pegado un lanzazo Y dice ¿Y yo boca seca? ¿Qué hace boca seca? Si ha bajado para abajo Vale, yo ya estoy dentro ya Hashtag 45 ¿Qué más? 14 ¿Qué memoria más mala tienes? Eso de ir al gimnasio, varón Pues a mí Pues también me lo ha dejado Ya no te digo más Así que... Come mucho jamón, llor y huevo Y pechuga de pollo, tío La proteína te está matando Mira, mira Acá ha escrito el Andalú No le contestéis No le contestéis ¿Dónde está el Roxman? ¿Está con vosotros? Voy a decirle que mide Bueno Ya me quedo aquí Dolmiendo Y ya Si, yo también Voy a quedar ahí ya Joder, a dos y veinte Si es que esto, tío Es la polla No tienen ningún saco Porque por eso Se les ha pasado el cooldown Oye, ¿y eso? ¿Qué ha sido? Están sonando escopetas, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Hay uno fuera Ya, pero no tengo armas Está el escopetazo ahí, Alberto Tengo una bala Lo suficiente para reventarle Bueno, chavales Por aquí, por aquí, por aquí abajo Que me piro Hasta mañana Venga, hasta mañana, Sergio Matar a todo el mundo A la verga Otra EOCA Soy Mister Escopeto Me puso fino Me puso fino el hijoputa, ¿eh? Joder Te ha dado con la EOCA, ¿eh? Si, si, si A diecisiete de vida Me ha dejado bien El puto Black Guy este otra vez, tío Pues otra EOCA Perfecto Tienes la solicitud para el grupo, ¿vale? Si, si Voy ahora, voy ahora Voy a currerme Porque me he dejado Yo ahora cuando me ponga Ya te diré Ya te agrego ahora O ya te entro ahora La mierda Hostia, tío ¿Es que ya no me acuerdo Ni cómo funciona Discord? Que trompetazo Le he pegado, chaval Le he tumbado Le dan las costillas ¿Cómo era para agregar amigos aquí, tío? Añadir amigo Hay una sección Mira, fíjate Yo estaba desautorizado En el armario este de arriba Sí, pero porque lo ha limpiado Ah, bueno, claro Sí, sí, lo ha limpiado ¿Cómo era su esto? ¿Hashtag? 45, 14 Sí Pero su nombre ¿Cómo era? Rocksman, ¿no? Sí, Rocksman Barra baja 25 Bueno, yo me duermo aquí Hashtag 45, 14 Habéis dicho Sí A ver, Rocksman en minúscula Barra baja 25 Hashtag 14 Eh, 14 O sea, no Eh, 45, 14 Ya está Acabo de enviar solicitud De mixta A ver, Rocksman No sé si me escuchas Se habrán quedado los niños diciendo No, pero ¿y estos? ¿De repente así? Sí No sé, ya está Estamos en centro No sé si me touchscreen uno No sé No sé Gracias.